está bastante bien porque los tres primeros sólo tienen que ganar un mejor de 5 y ya estarán en el mundial para pensar en el estrés que tiene que ser eso de sólo me queda un enfrentamiento sólo uno y me gana un viaje a japón cuando el loser verá que es algo importantísimo menos mal que lo instalaron en este juego bueno y aquí podemos ver más o menos lo que tienen que no son del mismo equipo pero lo parecen a la tienda y ha quitado en la tienda y ha quitado quería esos mazos para el suizo es peculiar que se haya guardado sus mazos para el suizo y tenía el plantamiento ese y ahora que ya son lo que se ha copiado los mazos y ha copiado los mazos que vio que mejor funcionaban ayer y ahí los trae lo que sí están viendo que va a hacer un mirror con su rival totalmente totalmente pues sabemos cómo funciona el tema de los mirror quien va primero determina mucho el ritmo de la partida y quien va segundo si es que el primero el que iba primero no ha tenido las cartas que quería tiene la posibilidad de que con el robo y las evoluciones le pende la vuelta en agresividad en mesa ya determina mucho el robo inicial en estas partidas el que va primero y que has robado más que más que los tres primeros turnos dependen enteramente de eso muy mal lo tienes que hacer para que no sea exactamente así bueno estas son las entrevistas que vimos ayer así que no hay mucho que cambiar ni que perderse los buenos más antiguos qué tiempos aquellos si te recuerdo que hace cosa de cuánto fue dos años menos de dos años que un posidón más dante más dante era la mejor combo que existía en el juego bueno hoy día sería casi igual y la mente pero que las temas aún no se juegan ilimitados te lo aseguro pero es que en ilimitados hay cosas muchas más estúpidas en ilimitados juegan otra cosa no juegan ya doberto en ilimitados en ilimitados si superas en turno 7 has ganado y si llegas al turno 7 le tienes que hacer una foto también normalmente declaras en el empate creo declaras en el empate es normal que pase con este tipo de jugadores que el modo donde están todas las cartas al final siempre hay combos tan tontos que se puede ganar muy muy rápido o hay cartas tan rotas de early a ver si quieres mantenerlo tienes que cuidarlo si no quieres que pase eso tienes que mantenerlo ya pero un problema que hay es que si tú quieres mantener atractivo rotación y que seguían saliendo cosas que no sea un rerun de otra cosa anterior todo eso al fin y al cabo son más posibilidades para potenciar ciertas cosas que ya existen en ilimitados y no puedes estar sacando infinidad de cosas yo creo que no no puedes tener en cuenta ilimitados porque si no es que no puedes ilimitados tiene que ser una cosa y muy secundaria bueno y aquí tenemos mira tú le encambió la lista tú le encambió la lista no tenía la lancera yo era el único con lancera el día uno así que sí cambié la lista quito el copiar y una red y metió las tres lanceras el único cambio pues estaba bastante correcto a ver es otra opción más para tener un limpiador de mesa ¿puedes decir que esta es la lista más estándar? no, realmente el más estándar es con copiar yo fui con la lancera con copiar, ¿no? el copiar es más estándar por el mero hecho de que te puede permitir ganar cuando el rival esté a 20 de vida y tú solo con lo que juegas ese turno sin tener nada previo porque es mundo tigre tigre es ese combo y además la lancera que es buenísima con Emilia no, no, es que la lancera más que nada la lancera más que nada es por el mero hecho de que la lancera es porque ahora mismo vimos lo que pasó ayer con Critical y tiene golpe letal a ver, hay muchas opciones de que se pueden cargar cosas con el bazo de Imperial porque tiene tanto el hechizo, tiene a Ruyashka, tiene a Nath ahora mismo para poder hacer ese tipo de roturas pero tener un único bicho para matar a un objetivo está bien mira que lista esta lista es nueva porque no tenía Shadow el día uno no, sí dos PTP, raro sí, han metido dos mulatos un cuervo de eso ¿por qué PTP? si no hay PTP aquí eh, Path to Perdition sí, se llama PTP ah, vale ¿se llama PTP? es verdad eso lo suele digo PTP sí, claro, como si no hubiera el pazo la gente se confunda ay, por favor no, este es un... el mazo de los tres idiotas, ya está es que yo lo llamaría así porque no tiene el conquistador, porque el conquistador empeora todo es mucha presión de mesa, pero es que no quieres presión de mesa, quieres ganar va mal combo porque tiene dos mulatos vas a llevar dos... va un poquito más el combo pero un poquito más, vamos pasa que el combo es muy bonito pero... sí, no ganas tanto de ganar con el combo ya no, ¿sabes? con un guard está, no hay combo ese es el problema que yo siempre le veo lo bueno del bicho es que si te juegan guard sin combo sigas llenando la mesa de bichaco y al final... llevar uno está bien porque primero se revive un trío por 3 PP y tener crema reactiva no, pero mira, lo que dice el gomelo yo pienso que tres esqueletos siempre es necesario porque necesitas conseguirlo para poder matarlo y aquí tenemos ya la primera de las partidas voy a comer la cámara y... uff, dimensional contra dimensional en el primer enfrentamiento sí, mi error dimensional modestia para... wow, modestia y vórtice y colonia... madre mía arranca fuerte pero a ver, Sincha también tiene colonia oh, está mejor Sincha está mejor Sincha el coste 7 es súper pesado la verdad sí, pero fíjate, tiene el coste 1 y tiene la colonia, o sea, tiene el turno 2, el turno 3 no, tiene la turno, tiene la turno por la colonia, por la colonia me sorprende que se han quedado colonia es algo que ya no se hace de hecho no lo vas a jugar ahora es muy probable con lo que le acaben de tocar, no juega igual eso es un error para mí vas primero y tienes que curvar tus dichos jugar la artista en el 2 es muy bueno sí, más que nada por el hecho de que es un bicho que está pegando oye, viendo lo que te ha jugado pues sí, ahí le respondes con colonia este sí, la lleva de mentira acá el gol en Ilga sí copiar no, por favor me da un ataque y encima copiar ese gol en el... copiarte el de Rustoria ni eso te copiaría el que se lo puede o copiar o jugar otra vez las legendarias a lo mejor no quiere jugar otra vez las legendarias por el mero hecho de que no le juegue una mug mier está bien, está bien pero a mí son más dichos que se vayan muriendo las dos está bien y que no quiere exclamar nunca al que tiene guardia en tal caso el que tiene vestida le está obligando a jugar el suyo de vestida imagínate, si no le hubiera tocado el de vestida y le hubiera tocado el de guardia la partida hubiera sido un poquito dura para Dulan bueno, pues aquí empiezan a morir las muchachitas sí, bueno, solo una y puedes jugar doble coste 2 este turno, hincha creo que es lo suyo yo creo que nunca traería ahí traería con el Rust pega toda la cara, ¿no? sí pensé que quería hacer Ilga el de Rust y copiar si no traería con el Rust, o sea, no tiene sentido es algo que tengas miedo de Munier pero Munier ahora sería un poco fuera de curva, ¿sabes? acá te va a hacer un coste 4 evo como ese uy, madre mía qué pedazo de robo, ¿no? es lo mejor que puede hacer para equilibrar la mesa a ver, tienes varios problemas uno es que tiene dos de los paradigmas en mano que se le van a quedar un poco clavos porque de acá que las baje va a pasar un poco también puede ser la modestia directamente ya está no, en modestia no hay demasiada presión en la mesa, ¿eh? no puedes permitirte eso no todavía porque el tic es un 50% de posibilidades de poder sacar el partido tampoco la verdad yo creo que hacer doble artista en la gana está mal porque si sacas esos paradigmas le ganas en ventaja porque pasas a tener 3 y ya luego los empezas a cargar, ¿sabes? no hay apuro tampoco ni siquiera hay apuro que hacer modestia, la verdad, creo no, no, ¿y modestia con solo un contador en el puesto? modestia con solo uno no sirve para mucho bueno, por lo menos una y la segunda, la segunda va con volumen no lo veo mal eso, me gusta si, la puedes evolucionar para tradear y te queda un visto que son 4-1, quieras que no es una amenaza que no es muy fácil matarlo, pero si, está ahí molestando jaynloq un buen robo, ¿eh? se puede clonar entre 1 turno bastante bueno para sincha si, a ver, el hechizo dual está muy bien por el hecho de que te pone variedad y además una variedad es bastante útil le va a dar alecto, si, alecto que raro hace mucho que no veamos alecto, ¿eh? ah, yo lo vi bastante ayer yo lo vi bastante ayer pues tiene un tradeo muy fácil ahora mismo y le he pegado dos a la cara el único problema que tiene ahora en los hincha es que tiene a alecto en la mano y no a modestia hay que confiar en alecto hay que confiar en alecto a ver, actualmente de los posibles que te puede generar ese hechizo yo creo que el que tiene a golpe letal es el único que se podrá ver en una partida importante porque es un philisee si, puede servir para ganar además si la otra limpia mesa pero ya está y alecto pues, bueno, alecto genera tokens para para tener tokens para tener tokens, si para tener tokens para decirle, te obligo a jugar a Dutch para limpiar esto pero si son dos tokens pero si son dos tokens ya bueno, a ver que hace con el turno es la opción principal por la que copias no, pero a ver, lo que si que puede hacer es el setear la mesa para que en el siguiente turno pueda sacar el máximo partido al al maquinista mmm ¿qué ha pasado? ¿cuántos diferentes va? 2, 4, 5 ¿no? ¿quien? ¿Dulan? 2 no, Shincha 5 tiene no, 5 no 4, a ver los dos de la colonia los dos de la colonia los dos de la rebelión y los dos del hechizo sí 4 en el 4 y tiene un cambio en paradigma en la mano 4 en paradigma que será el 5 lo bueno es que Shincha ya tiene cargada esta señorita en el hechizo está lejos de los muertos Shincha sólo lleva una copia del 7-7 ¿no? robárselo es un asco porque creo que en esta partida podría hasta salir del lugar robárselo está bien porque la puedes jugar por 7 con paradigmas sí claro bueno eso sí es verdad lo puedes activar cuando quieras piensa que los paradigmas cuestan lo que cuestan eso sí es cierto puedes activar la limpieza cuando quiera no está mal a jugar el hechizo ya probable hombre es una mesa muy fuerte un poco agresivo te lo puedes permitir 4 está bajando 3, 4, 3 3, 4, 3 por 4 no está nada malo y que dejan caer motos no nos olvidemos sí sí son moteros ellos todos van en motos aparte con el es un 7-7 por 7 que te deja incluso el el tren para el próximo turno o sea no es que que sea malo si a ver no es como no es como por ejemplo aruyasca que tienes que hacer eso como otra competente lo decía porque yo creo que en esta partida hubiera salido del mazo eh porque está muriéndose mucho licho no sé creo a 10 ahora no a ver lleva pocas muertes ahora mismo hincha porque piensa que juega el hechizo y tal traen los malos paradigmas malos artefactos se ha perdido a él me encanta como ese ese mensaje lo veo siempre gane o pierdo se ha perdido pues originalidad ante todo otra lecaba de llano la sinergia esta de meter el storm y pegar la de 10 a ver si se acuerda de que lo primero que entre aunque sea generado se se lo remonta en la moto no creo que pueda aprovechar las motos igualmente no no es que tienen que hacerlo con algo que pegue en la cara si no es una tontería ah que le voy a pegar el el stormazo le voy a pegar el el stormazo si 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 el el stormazo pues tiene pinta ha salto la cara de 9 de 10 puede limpiar todo puede pegar de 10 con si verdad porque tiene si si el stormazo de 10 yo lo veo correcto pues parece que si si que no fue el hechizo de cosas lo que no se si le va a ser evofei o va a limpiar de otra forma supongo que depende de lo que depende el plan está bien porque tiene colonia hermano o sea claro en algún momento se va a morir básicamente porque eso no se lo han hecho son 10 son 10 porque se va a morir y va a ser 2 10 si le dejan la vida a ver si lo evolucionan más que nada sería por el tema de colonia pero que tal y como está ahora mismo la cosa está bien bueno 8 de vida y con un guardian porque muchos cambios paradigmas muy tanqueados pero mira que me ha venido pero sin evoluciones y curarse con artefactillos ya pero es que fíjate sin evoluciones como pasa como pasa el problema es como pasa detrás de eso el problema es como pasa detrás de eso pues aquí puede ser importante que no tengas modestia sincha eh básicamente le está ralentizando constantemente y tiene uno con robo de vida eso es un gravísimo problema tiene alecto tiene alecto eh está alecto ¿no? puede ser que lo que dice no fuera a bravo es que es la mejor mesa es la mejor mesa que puede hacer siendo sincero no es tan fácil que puede limpiar a alecto lo único sería jugar un turno super defensivo va a jugar el... es el andring es el andring a las malas el tren te tanquea la modestia ¿sabes? a las malas si eso es cierto si a ver y es un bicharraco de 9 es un bicharraco de 9 no nos olvidemos que no es fácil de de que solo con... con modestia te lo cargues de esa mierda de mano que tiene Dulan es que no puede tirar puede tirar dos dos artefactos tiene que hacer un paradigma de cura un paradigma de storm supongo a con eso se le activa camellia ¿o no? no entonces si tira al storm termina de tradear que se coma un golpe del tren y... daña cabeza ahí está bien para que se quede el tren un poquito más dañado ah ese se lo suicida para que... cuente para los muertos por si llegara a ser importante entonces yo voy a decir andring en el deck también bueno pues el tren andring se va a montar en el tren si y sabemos que va a ser esto sería muy cutre montarlo en el tren pues le creas que si pero... colonia... la colonia se monta en el tren colonia si porque hace su efecto al entrar y... y mata el tren que después tiene que entrar él bueno pues se queda dos eh y fíjate que ya te ha jugado a mugner y cuando mate eso sale colonia si y está dos de vida que no es ninguna tontería está perdidísimo está muy muy muerto está ya... le ha atropellado un tren se que es normal te ha atropellado un tren no puede acabar alguien la gente tiene que estar más dura no se puede dejar... eso no es un cacho de hierro avanzando hacia ti con mucha velocidad como se ve... como sincha se ve... como se ve mundo se hasta e incluso si no llega mundo puede ser la... la artista en paradigma de Stormy y las dos que le faltan suponiendo que no se cura pero tiene que curarse más matar el tren más matar la colonia es que ese es el tema que tiene que matar dos vistas que no son pequeños precisamente creo que puede debería poder si puede matar los dos y curarse puede porque justamente con esto puede copiar el heal para poder mantenerse como viene colonia tiene 7 ¿no? a ver si tiene 7 el de sobra ¿no? agarra rutí, nueve rutí la vacinaria bueno si lleva mundo es jeje de hecho copiar está mal justamente por si lleva mundo pero si no lleva mundo no pasa nada pues no facilito modestia ya está ya está ya está porque tiene toda la variedad del mundo si, si modestia gana si es modestia evolución y ya está pues mira se ha hecho un top deck aunque era la forma más fácil es que no hay otra opción con las cartas que tenía previamente o sea que mejor opción que matarlo si aún no supiera Dulan de que el que tiene es es el que fabrica robots pues aún tal no es que puede tener el que nada más jugarlo me mata el que te mata el que te mata está diciendo ¿por qué juega Modestia ahora? está diciendo ¿cómo es posible que me juegue Modestia ahora? y la respuesta Dulan la respuesta señor Dulan es que lo acaba de robar es la única respuesta se lo acaba de robar y además fíjate que ha jugado otra carta a ver vieron cuando dije hace un tiempo que que la gente intenta tintear al oponente en los torneos y spoiler no funciona con Dulan sí con Dulan sí ya dijiste que es un jugador un poquito emocional por así decirlo es un SAI de 2018 SAI antiguo bueno ahí sigue manteniendo su mazo de dimensional quiere ganar con dimensional si tu sabes que tu rival se tiltea ah esto es en serio si tu sabes que tu rival se tiltea pues la tiltea si a ver es conocer a tu rival eso es una cosa que habla muy bien del jugador te has preocupado por conocer que tu rival tiene ciertos problemas eso es como en el boxeo no es que a tu rival le han operado de la pierna derecha no le vayas a pegar ahí no le vayas a pegar ahí no le vayas a que le hagas daño no ahí van a ir con los golpes apa ya no le vayas a sacar un mensaje ajajajajajajaja ajajajajajемон arre shirtajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajon Yendo segundo Yendo segundo aún puede hacer algo Viene bien para quitártela Y si te lo resucitan bien tío Es un coste 4 bastante bueno Que te lo resuciten Porque va a tener mesa Es más óptimo de lo que parece Si Sale con mil tíos buenas Eso es innegable Mira el trio de idiota Ya está ahí y el amuleto Yo no digo nada Pero Inconscientemente Nosotros damos fuerza a esa carta Lo que me da miedo de esta partida No sé que tanto Shincha haya jugado Shadow Porque no es un deck fácil Para nada Tiene muchas micro decisiones Que importan mucho más de lo que parece Acá de hecho lo hizo bien Porque muchos hubieran hecho instantáneo En el esqueleto Pero haciendo eso perdés muchísimo la mesa Y que como te juegan al esqueleto Como te juegan al esqueleto Exactamente Control dimensional es muy importante Que fíjate la presión que le están metiendo Siempre dice el meme de Nunca jueguen el cosa por atajo Pero acá está bastante bien Porque realmente te da 3 Shadows Por un menos uno en el deck Al final terminó un positivo No, no, no son 3 Shadows Simplemente bajar Gremory rápido No son 3 sombras Son 4 Y después empieza a jugar Son 4 sombras No 3 4 por un menos uno 4 por un menos uno Además está muy bien también Porque le va a ayudar a sobrevivir Esos dos bichitos Van a matar dos Y han ayudado un montón Si está muerto No puede ganar la partida Evidentemente Tiene una jugada muy difícil ahora Ahora yo no estoy de acuerdo A ver Va a tradear todo lo máximo posible Va a dejar solo al mago Pero Estás respondiendo constantemente No estás Haciendo tus cosas Eso sí Son preciosos Le va a faltar Pero No hubiera ido con el esqueleto Porque tiene que mejorar Esa mano O sea Si el esqueleto Evo Tradeaba el guardi Con los dos tokens Tradeaba la dos Tradeaba ahora Tomaba dos cartas Tomaba dos Etcétera A ver De cara al siguiente turno Que ese esqueleto Lo puede combar Con otra cosa Pero aún así es que Yo supongo que no se nos la ha hecho Ya estás aquí De vida Las curaciones Aquí ya Pueden incluso sacarle el partido Aunque bueno Con esos robots Es muy fácil Que la puede activar Supongo que Ha hecho esa jugada Para sacarle el máximo valor A la carta esa El esqueleto al 6 Tal y como va la partida No puede No al esqueleto Sino a Sino a la otra Es que el esqueleto al 6 Parece que no Pero Perder un turno 6 Por eso Es muy lento Y sobre todo Contra el mazo que estás Que es el mazo bidimensional Que Te gana en cuerpos A Inesas Aquí tiene que ser esqueleto Ahora Ahora Pues está fastidiado Por lo que ha dicho Sai Y además es que Tiene que rezar Si no roba Si no roba El de Flash Está muerto Madre mía Bueno pues XD Siempre hay Siempre ha habido niveles En esta vida A ver Sai Esta gente Está en el día 2 Por algo No creas que es todo habilidad Pero Fijaros Con la jugada que decía Sai Nunca le Siempre hubiese tenido respuesta Contra lo otro Ya Aquí ha sido el corazón de las cartas Y piensa que Ha llegado al turno 5 Sin mil Tío Y está jugando cómodo Lo correcto es lo que ha dicho Sai Que luego haya top de quedao Este chico Pues eso es diferente A ver Aquí por parte de Dulan Está bien que haga lo que hace Ahora mismo Colonia Se ha asegurado que El daño vaya a la cara Bajando diferentes artefactos Bueno pues Ahora si Si hay esqueleto ¿no? Esqueleto El gran problema es que no se muere Y eso puede ser una tontería Pero A ver Pues Con la otra genera mucho más sombra Eso es cierto Igualmente lo bajas Igualmente lo bajas La otra Evo tampoco es mala opción No Es mejor el esqueleto Para eso La otra te genera un montón de sombra ¿Pero en qué? La diferencia es que Esto te cuesta seis Te cuesta seis siempre Si Lo otro puede ser Que no tendrá nada útil ¿No? Puede robar Gremor Y activarlo en el mismo turno Tengo un esqueleto Recuperar los PP Y bajar el trío Por ejemplo Acá Aparte esto tanquea mucho modestia Porque si matas a ese Salen otros dos ¿Sabes? Si Está bien Yo realmente hubiera hecho Igual que él Para sacarle ya Ese valor máximo El esqueleto Le va a curar más todavía Van a salir bichos No Quieres que no El Liz y el zombie Molestan un montón Aquí ¿Tú crees que Estaría bien Que clonara ese analítico Que tiene en la mano? O sea Limpiar con lo que tiene en mesa A ver dos huecos Que son dos bichos Que son dos bichos Con uno de ataque Roba Gremori Y roba Gremori Si roba un esqueleto legendario Gana Ya te digo También sirve El hechizo de 4 De los fantasmas Si Bueno Aún Parece que no Pero está Está bien herida Con war y tal No No lo tiene tan fácil Ya te digo Gana Te lo confirmo Ahora ya Puede activar Gremori 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 Esto va seguro Gremori Gremori Va Lo único que tiene que jugar A la Gremori Es de la mano Porque solo tenía una Y tiene la información Dulan De que tiene esa Gremori En la mano No pues ya está Este chico sabe Me encanta Que asco Ni siquiera tira el trío Mira Está bien eso Si no le falta Legend El letón Trío No y aunque juega El trío Es que Es un letal Si Tienen 22 Tienen el doble Tienen el doble No las querés No las querés Exactamente Con 14 Sigue Pudiendo activar el siguiente La murasa Y encima Va bajando el trío O sea que Si 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 Y el siguiente Tú no tienes el amuleto Por si quieras A OTK Y que como te lo mate Lo puedes resucitar A través de los hijos A OTK no Porque la vida Se la va a bajar No Pero es que esto Es que ha sido un OTK Porque sabes Que no puede pasar A través de ahí Si No es OTK Pero Te ganó la partida Si La única forma Sería con un arrutilo Y aun así No tiene Es complicado Que hagan daño Si tío Madre mía el trío Es una burrada Peso 9-11 Le faltarían 3 Ah bueno Puede ser trío O ptp No Problema Tiene 3 paradigmas O sea No es como que no se vaya a curar Sabes Si pero Si yo creo que se cura entero ¿No? Esto Esto es 3-1 Para el 6-3 Se muere Y no te mata nada Y no generarías Primero El otro Con el ejercicio de cose 1 Hay muchas líneas Para hacerlo Así que no se por donde Quiero empezar A ver Podría generar incluso Que tiene asalto Para matar algo Lo puedes matar No creo ¿No? No No Matar Tanto como matar No Pero si que puedes limpiar La mesa bastante Correcto Si la mesa La limpia Tienes el miedo De que te puede hacer OTK Con un Se puede robar el OTK Y fatal que no roba ninguno Que no juega ninguno O sea No como que Se puede robar Que se puede robar Todavía el hechizo Para el OTK A ver Ahora debería jugar El que tiene el guardia Para tener más variedad Y porque Es un guardia Al final Salvo que lo maten Pero Nah A 2 A 2 El de asalto Va arriesgado Ok ¿Cuánto daño es? Oh Dios Son 8 Más 6, 14 A ver 6 8 14 Más 3, 17 Letal ¿No? Si Son 8 del trío Que pega Y 9 8, 9 8, 9, 17 8, 9 8, 9, 17 Es la tarde La tarde Tira trío Luego tira Tío PTP Sí Tío Y Dulan Se va a Querer Pegar Un tiro Ahí Enseñando el dedito Pero cuando vea La otra carta Le va a dar un infarto Es que le va a dar un malito de infarto Bueno Menos mal que esto es el mejor de 5 Madre mía Y Dulan Y Dulan Como está Ya Dice Me cago En Cago En Cago En Tú Y eso que Ha estado a puntito de ganar Pero Algo pasó a lo largo de la partida Que No encontré ese hueco Para poder ganar Igual es eso Ese match Se decide en Cuando baja Gremory El shadow Que al final es lo que te dije Porque podía ser el otro turno Hacer cosas Pasar la Gremory Recuperar los PP Y bajar un trío ¿Sabes? Sí, sí Podría pasar perfectamente Va perfecto También lo que estamos viendo es Ni siquiera tuvo que hacer metalero Ni siquiera tuvo que hacer fatal Que es la carta más rota No, no Obviamente Gremory Gremory Es importante Gremory Con Gremory Tienes dos turnos por turno Así Explicado Es así Tienes dos turnos por turno A ver Es un desil Que hay que cargarlo Gremory y Matriot Ha demostrado que es una combinación Letal Pero porque es un desil Que no hay que cargar Y Dulan Empeñado en ganar Con su mazo dimensional Es el mejor igualmente No tiene sentido cambiar Es el mejor Pero por su estado mental No, no Pero Es por su estado mental Yo lo digo por su estado mental No por otra cosa Fijaros a Sincha Que ha cambiado los mazos Y ha sido una buena decisión Pues por ahora Le está rentando No hay Sincha también Ha tenido mucha suerte A la hora de robar Que también se ha robado Las cosas en el momento Que le tocaba Ya lo hemos visto En varias ocasiones Eso siempre ayuda La modestia en el último momento Y esto Tiene todo lo preparado Para el trío de idiotas No está mal La mano de De Dulan Tiene todo de coste uno No, no, no Está bien Está bien Piensa es un poco complicado De jugar Porque puedes jugar todo Ahora supongo que se genera Un analítico Porque es que Mira Mira lo que le ha entrado No lo he visto todavía Ahora sí Ahora lo has visto Lo bueno es que la legendaria Esta no se le puede quitar En la última voluntad Sincha en ninguna forma Con lo que tiene Siempre Siempre La va a poder sacar Yo creo que va a tirar De Nats Es el turno A Nats Le digo Nahato Porque es el nombre En japonés Y me suena más fácil Que decir Nah Voy a decir Nahato A partir de hoy Es el nombre Aceptado por todos Pero porque Un japonés No puede pronunciar Eso No pueden pronunciar Varias consonantes Seguidas sin vocales Por eso Siempre se lo llama así Le explota el cerebro No Es que no pueden No no pueden La forma de vocalizar De ese idioma Bueno El Caineso este Ahora mismo Tiene delante Tiene la obligación De evolucionar Algo Para poder Activarlo Y hacer cositas Exactamente Pero ya le estás obligando A eso Y Emilia siempre Tendiendo al alto A ver Una Emilia en turno 5 Tú sabes lo que pasa Y si ves a un Gale Que te lo acabas de robar Con ella Pues Eso es lo que hace Un Los grandes jugadores Sí Para vosotros los jugadores Pues tiene un gradeo Muy bueno Porque además Le queda todo vivo Si él quiere La pregunta es Si él quiere que le quede Todo vivo Yo creo que Saldría conveniente Yo creo que sí Yo creo que Él quiere que le quede Todo vivo Choca Gelt contra el analítico Por ejemplo Emilia contra el 3-1 Y Caineso contra el 2-2 Le queda todo vivo Caineso sigue creciendo Las tres son amenazas Reales Caineso Muy amenaza Emilia es un 6-2 Un 6-4 Han preferido Otra Para robar Pues no me convence Un punto más de experiencia Bueno dejarla Emilia La Emilia a tres de vida Está bien Porque como modestia Pega dos Tiene que suicidarse La modestia Pensando en eso Sí Cierto Sí pero aún así Dejar los dos vivos Está bien Es que dejando a los tres vivos Puede ser que Que sobreviviera Viendo que modestia Pega a dos Era mucho mejor Dejar Era un 50-50 Entre matar Gelt Matar Caineso Si te sobreviviría Cada Emitsu Se la lía Se la lía Es que por eso mismo Sale mejor siempre Dejar más cuerpos Tampoco necesitabas El robo Del Gelt Ya ¿Sabes? Tenías Najato Para este turno Eventualmente se iba a morir Sí Dejarlo vivo Yo creo que Lo que ha dicho Mi Dejarlo vivo Yo creo que Y encima Viendo que modestia Hacía dos Ya es que no había duda Para mí era por ahí La línea Dejar la tres de vida Hacía que si o si Te lo tengo que suicidar Si no lo suicidaba Podía pegarla a ese Y cómerte seis ¿Sabes? Bueno Ahora puede tirar otra vez Emilia Y hacer cositas Pero No Esa Emilia Ya la hago Ya lo cree para el siete Acá es Najato Siempre Además la puede jugar Sin gastar punto de evolución Y limpia toda la mesa Igual lo va a hacer Igual lo va a hacer Ramiel Vas un poco adelantados Creo No Vos estás atrasado Vos no entendés la diferencia Bueno ya tiene el vínculo ¿Cómo vamos a estar más adelantados De lo que va en un stream? ¿Sabes? Estándolo Estándolo Tú vives en el pasado Que estás ahí Que ahora mismo A mes mediodía Estás enclado que el pasado ¿Sabes? Vale Analítico Y A clonar No hubiera salido mejor Tener el de embestidao Este turno Para poder limpiar bien Porque Tiene que chocar algo Contra ella Si ella se come en el tick De De Modestia Se va a quedar con un cara de agua No Para sobrevivir No Ha tenido suerte Se la ha jugado mucho A Eduland Y la cartita de clonación Mira tú Aprovechando esta pausa Vieron que Ramiel era buena Si Muy buena Muy buena En guard tienes un eje extra Por ser un guard Si Incluso en es guard El efecto ese Molesta más de lo que parece Yo por ejemplo He estado jugando En nigromante Y trabajaban Y tienen el removal en la mano Y te cagaban Entonces Tengo removal Creo que Aruyaska Aruyaska Tiene Lo que tiene De importancia No solo por el tema de evolución Gratis Y generarte el robot Sino porque Es un bicharraco Que no puede recibir daño de hechizos Es super eficiente Y tiene guardia Una neutral muy Overpower Deja el guardia vivo Eso está mal ¿Verdad? Si está mal eso Si Porque para que vas a dejar Algo que tienen Tanta vida O sea Tiene que dejar el 4-1 creo que era Porque ese 4-1 Es el que se movía con el efecto Acá pega con Najato a uno Con el Evo al otro Y le queda con más vida Básicamente No hace Evo Evo Face No hacer Evo es un error No hacer Evo es un error Es que Tiene 12.000 En la mano En las evoluciones Es que las evoluciones Es que las evoluciones Gratis Sí Es un error Es un error común Que la gente no gasta Los Evo Y diciendo Es que Lo puedo necesitar Con el guerno Pero si Todo lo que tienes Que cueste 5 Para arriba De evolución a gratis Con imperial Es al revés ¿No? ¿Qué excusa me tengo que poner Para no gastar la Evo? Tiene que ser una muy buena excusa Para Para con esto Para cuando terminen Los Evo Que es turno 6 Siendo primero o segundo En turno 7 Ya empieza a evolucionar Todo gratis Oh que raro Ale Es que es verdad Todo evoluciona gratis Sí Es cierto No tiene sentido guardar Evo No Todo no El Tigre no Un Evo para el Tigre Bueno Puede tener Cierto sentido O un Kagimechu Recordemos que hubo Una de las rondas Que se ganó Por guardarse Una evolución Un Kagimechu Doble Storm Madre mía Pues No estoy muy de acuerdo ¿Cuánto le cura Enrieta? Eh, bueno Enrieta Enrieta Sí te diga Enrieta Es muy Es esencial Enrieta Enrieta Y mundo ¿No? Sí Y Sí Sería nada más que eso ¿No? Son los 10 Sí Y a falta de Iruyaska Pues Tiene que Tiene que mantenerse vivo Sin Iruyaska Y sin el Samurai Bueno El Samurai aquí no cobra importancia Pero Iruyaska Sí que sería importante Enrieta Mundo Y agua Enrieta El Samurai en realidad Es importante Porque Puedo decir Te lo matan antes Y te va la cara igual Sí, cómo te lo matan Te lo tienen que silenciar Como un Nersa Son dos pp Más matados No hace la Riet Ahora No, mira Tiene enrieta ya la mano ¿Tiene punish eso? No sé si era No era mejor enrieta Yo creo que sí Es que está Están no gastando la evolución Y no tiene el Kaimeso Si me dijeras que tiene el Kaimeso En la mano Sobre todo porque El turno que viene Vas a hacer Vas a hacer Emilia Y si robas otra Riet Puedes hacer otra Riet Encima Y además Es mucho más defensivo Te curas más Dejas un guardia Con bastante vida Esto es Hegesha Porque hace esto Lo suicida Y ya está Sí, sí Ya está Ya tiene sus dientes muertos Y él tiene todos los muertos Y tiene la tal Con el Sí, sí, sí Tiene de sobra De sobra, ¿no? Son un montón de motos Tiene un montón de cuerpos Para poder estampar Es que queda una madre de la leche Vete, vete Y ya está Que va en moto, tío Es lo que pasa cuando va en moto Va a tope Es bastante absurda la carta esa Y piensa que aún le ha sobrado el daño De la modestia Sí, sí Digo, ganar por la modestia De que va que va Ganar nada más que por las motos Es un masa y el daño realmente Estás limpiando la mesa Y dejando un masa y el daño Muy eficiente Incluso sin asaltos al alto Incluso si no lo haces todo en las motos de golpe Puedes organizar una contraofensiva posterior O sea, juegas a los tres bichos Vas estampando alguno Cae una moto Juega otro bicho Ese bicho se estampa Ahora, el otro Cae otra moto O sea, puedes limpiar hasta seis bichos con eso Mira, aquí tiene el ramperiño Sincha Sí, pero bueno Tiene que hacer cositas Pero digo que tiene el ramperiño ya En la otra parte, ¿no? Mira, Dulan ahí ya jugando a Super Eamory Está muy bien jugada Está muy bien jugada Turno 2, 1-1-3 Contra el mazo imperial Después sacará mucho partido Además, te permite jugar después A los tesoros Y poder robar Curarte Que ahora mismo no importa Pero sí, lo voy a robar Sí, a ver Gremory Esta lista llevan tres además, ¿no? Debería O mínimo dos No puedes dejarte dos o dos Solo una Una carta que quieres que salga del mazo Tienes que tener varias copias Falta dos Y le ha matado ¡Oh! ¡Fenal! Lo bueno que tiene es que tiene a mil, tío Para poder tirar al cementerio las cosas Sí, aquí puedes tirar al tesorero No, quiere sombras al fin y al cabo Ya tiene el tiro de idiotas en la mano Y aquí Ramiel es... ¡Buah! ¡Buah! Es aquí, tío Si te la clona, rampe a dos veces No, porque no se clona No, claro La clona se de forma básica Sería rotísimo Sería estúpido No, sería estúpido O sea... Es verdad No sé que una evolución No sé que una normal No se activa Pues... Imperial rampeando Era Shuten Trio, supongo ¿No? Sí Shuten Trio, me parece Shuten Esqueleto A lo mejor quiere tirar a Feiland Pero Shuten me parece mejor opción Shuten Esqueleto Shuten Esqueleto no entiendo muy bien ¿Por qué? ¿No tenía coste 2? Sí, tenía la Gremory Me gustaba Gremory Sí, tenía la Gremory Pues le ha salido bien Le ha salido muy bien la cosa Porque podría haberle salido doble 3 Y salirle el de los tesoros Y quedarse con cara de agua Esta jugada es muy buena O sea, dos tíos con golpe de Talen Mesa La verdad es que si le hubiera salido El doble esqueleto Uno da Y hubiera sido No sé si para dar No conseguiré Que el saca duele Mucho A ver No todo el mundo tiene suerte Imagínate que todo el mundo Tuviera la suerte Y creo que le falta uno Para Para activar a ese ¿No? ¿Estabas pensando En jugar al Kainetsu Para Al evolucionar a Emilia Poder jugar al ladrón? Puede ser una opción Si funciona Eso Creo que le falta uno Yo creo que también Estaba dudando mucho Así que Le tenía que Me falta uno Al que baja el Kainetsu Son cinco Acá en mesa ¿Cuántos jugó antes? Ramiel Las dos Ramiel Que han muerto O algo Más Dos Ramiel Dos Ramiel Si Si falta uno Debería poder Si falta uno Ok Hay cuatro Más los dos Que murieron antes Y es bien con los siete Ah no lo hace Se lo juega Si Le bloquea los robos De Miltio Y ok Supongo Lo cual no está mal Ah Arroba Como un loco Ahí Toma 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 Gremor Y Esqueleto Lo bueno que tiene Que pena que no Que pena que no Que pena que no tiene Un hechizo de ese mismo Porque la podía Que haber activado La Gremor Y ahora Ah y también Pensar una cosa Que Una cosa muy buena Que hay Es que Aunque se le quemen Las cartas Cuentan como sombras Si eso es bueno Acá no creo que Tiene el trío Acá tiras Feiran ¿Verdad? Tienes dos tríos Porque Vas a hacer Un trío Lo vas a acabar Luego O sea no tienes que Tirarlo cuando lo vas a jugar Si así El turno que viene Exactamente ¿Tienes a Metalera En el cimiterio? Creo que sí Creo que sí Que lo tiene Me suena a verlo Otra cosa buena De este date Es que Luego de activar Gremor Y los shadows La podes gastar Sin más Esto es algo Que no podías hacer En el anterior Porque también tenías El PTP Y todo eso Todavía necesitabas Si aquí Simplemente Llegar a Un momento Sincha Sincha ¿Podría dejar Seteado ya Letal para el siguiente turno? ¿Por qué tiene? Kagimezzo y clonación Y tiene el tigre El tigre se le puede Llegar a Activar el siguiente turno Si juega Así las cosas Han muerto bien Ha jugado siete hasta ahora Con eso serían Ocho o nueve Uno más Y tendría el tigre Pero que puede ser Uno mismo De los Kagimezzo Que salen el siguiente turno Estamparlo Y así ya tendrían muertos Los diez bichos Fabricaría los Kagimezzo Ignorando Ignorando que va a bajar tríos Que eso es un pequeño detalle Ya pero es que No puede pensar en eso Si no directamente Turno siete sería He perdido la partida Así que va a hacer eso No intentaré No sé si le va a dar tiempo Es lo que tú dices Bueno pues ahora viene El trío Y sus cositas Bueno lo ha dado tiempo No sé ni cómo Doble fatal order Doble fatal order A ver doble fatal order Ahora Doble trío creo ¿no? Doble trío Si porque viene las sombras Si Doble trío doble Y ya está Ah ¿no? Es verdad que si no No hacen daño Si no mueres Se muere claro Siete y seis son trece Nada no está mal Igual en turno Me gusta Está muy bien Que leche Ah sí Esto es Estar de leite Básicamente Esto es el Esto es el Esto es el mega muro Aquí no puede pasar Y que luego tienes Doble trío Otro fatal order Y tiene que acabar con eso Nada no puede superar Este muro Cada vez que muera Cada vez que muera un trío Muere un bicho Bueno Aryasaka Igual sigo diciendo Que me gusta más El doble trío Si a mi también Después podría ser fatal El esqueleto fatal Fíjate el problema De que no tenga Ningún combatiente Para poder activar Aryasaka Madre mía Es que Magremory También tiene guardia Es que la mesa Que impone el nigromante Aparte de que es súper agresiva Es que también Es súper defensiva Es agresiva y defensiva Sí, sí Es todo Es todo Lo tienen todo Igual esto es mucho texto O sea No es Aquí debería dejar Vivos a los Al trío de idiotas Pues así Va a perder dos bichos Cuando podría haber tradeado Con alguno Aunque se fuera Podría haber tradeado Con Kaimetsu Yo qué sé Es que no puede No puede dejar una mesa así Estas sonce de vida Es letal Aunque hubiera matado Es lo mismo O sea Esos tres sobran Sí, pero que Estas sonce de vida Que le ha repetido la jugada Fíjate Sí, sí, sí Sí, que Podría haber metido El esqueleto legendario Podría haber metido Dulan No puedes levantarte Estaban las reglas Como concepto Madre mía Descalifícalos ahí No puede levantarse ¿En serio? No puede Si no está en las reglas Están las reglas Que no te puedes levantar ¿Qué haces ahí levantándote? E-mail Es más que una cámara Supongo que no han hecho Las reglas Pero O sea No sabes Si Él sale de la habitación Para comunicarse con alguien Para pedir un consejo Que es otra cosa Que está en las reglas Que no se puede hacer Pues Están cumpliendo Las reglas En todo sentido Pero bueno Pues gritar de alegría tostada A lo mejor también Está fuera de las reglas No mientras mantengas La competitividad Y la compostura Y no muestres Cosas políticas Y esas cosas Lo que no se puede hacer Es carichos Mientras no lo insulte Mientras no pase Mientras no pase Lo que pasó En cierto juego De cartas Muy aleatorio En el que uno Se puso a hacer Reivindicaciones políticas Por eso Por eso es que Mi partida Viste que Hablo para la derecha Es porque Era mi abuela Que tenía que abrirle Y agarrar la comida Pero yo no me podía levantar Así que Además es que Estás dejando A la gente con pausa Y es que Estás dejando A la gente con pausa Ese Celebración Primero tenés que ganar La partida Eso es Celebrar con Mooligan Muy peligroso Esta gran ventaja Siempre y cuando el rival No te haga una ramiel Y te rampe Y te haga Es la ventaja Recordemos que El que va segundo Tiene las evoluciones antes Puedes activar una ramiel antes Cuidado Y ahora dirán Que igual El OTK no lo puedes hacer Porque Si es inserto 1-10 Importa ramiel Un montón Tienes antes Las jugadas Las power plays De Nahato Pues claro El aumento de Minia De tener A los 9pp Arbyazka Emilia no Arriet Arriet Con muchas cebos Y dejarse una señal Y puedes ganar así Sigo sin saber El por qué No juegan En un mirror Al Caimesso En turno 1 Sigo diciendo De que no deberían La mano De Dulan Es genial Sí Y la mano De Sincha Pero por qué No juegan Al Caimesso En turno 1 ¿Por qué no? Es lo que yo Nunca voy a entender Es que lo hemos visto En todo el suizo Ninguno lo hace Ninguno lo hacía Era igual Es que mira la mesa Hay Ds Contra los que no Contra Shadow No porque tiene Slash Porque tiene Removil Pero es que hay algunos Que no tienen Removil Ni bichos Con la embestida Ni nada Mira Contra Portal Contra el Mirror Contra ¿Qué más? No tiene hechizo De Removil Caimben tiene Tampoco es necesario Seca de Mitsu Pero creo que Contra Guardi Contra Portal Puedes jugarlo En turno 1 Portal mientras no te juegue Coste 1 Puedes jugarlo Esta Nuts Pinta muy bien Esta Nuts Puede al menos Intentar devolver La partida Lo bueno que Está 14 de vida Sabes que Cuando le pones Alguien 14 de vida Las cosas pueden cambiar Contador de mundo Su O Mira Singeld No le podía salir Todo perfecto A Dulan Porque claro Algo malo Te mata Te mata Si si Esto es horrible Singeld Es muy malo Entrar Va a dejar viva Y me parece lógico Bastante lógico Creo que Creo que A lo mejor A pesar de que te lleve Un bicho gratis El hechizo Pues aquí Emilia La veo Emilia es mejor Por el hecho De que te estás Asegurando No solo Un bicho Dos Y mundo Te puede venir Muy bien En algún momento Cuando tienes Catorce de vida Mundo siempre Se siente Calcular el mejor Momento Para el mundo Mundo siempre Se siente Cuando estás ahí Correctísimo Igual Emilia Si quieres cuerpos Emilia era buenísimo Si robabas Geld Y mundo es buenísimo Siempre Buah Es que fíjate Nats Le va a pegar de 6 A la cara Y se va a cargar De ese samurái Si Ese samurái Va a morir Estás pensando Si pegarlo o no La respuesta Es que Por mundo Claro Si te hace mundo Regazas 5 pp Pero 6 Es una carta Que no puede evolucionar Es una carta Que no puede evolucionar Y no hay nada De coste 1 Y que no hay nada De coste 1 Que para activar No ha jugado Ningún ladrón Aunque es probable Que haga mundo Porque no puede hacer Otra cosa Pero si no Pegas Es como que le estás Cuernando 6 boss No tiene sentido Estás retrasando Lo inevitable Al final Su vida tiene que acabar En cero En algún momento De la partida Es un buen robo Doble kage miss Uff Pues puede hacer Doble kage miss Y ya está Más que nada Porque el aruyasca Ese estará Muy bien Mira la Villa de Dulan También Es que está 14 Que sigue todo el mundo Pero Está 9 Está 9 9 porque lo van a pegar 5 la cara A ver Aruyasca jugarlo Ahora mismo Y aquí Supongo A ver Pueda Pueda ser aruyasca Samurai Ego Samurai No Si juegas aruyasca Ego Aruyasca Para mí es Aruyasca Doble token Mejor Y Ego Y Ego Aruyasca Va a tener Va a tener pocas seos Ese es el problema Va a tener 3 ¿No? 3 seos El kage missu Más Nahato Más el aruyasca Más el aruyasca Más Tarea 5 No está mal Tampoco Y es una mesa Que se va a enfrentar Al doble Kaimezzo Está buscando Ya tener al tigre Pronto Y no la se levanta Emilia A ver Que se roba Se ha quemado un samurai Nah No me gusta Pero bueno Te voy a decir que no Emilia Votapos Mitsu De un PP No está mal De hecho Porque no puede matarte Todo ¿Sabes? Bueno Bueno si que puede Con Nuts Si que podría No creo yo Con Nuts Si que podría Me había olvidado El doble Kaimezzo Exactamente Un pequeño Detalle Si Pequeñísimo Una minucia Madre mía Madre mía Mira que turno De Dulan Esto es Esto es Uno de esos Turnos Ay Dios Y con Alancera Con Alancera Que tiene dos Comandantes en mano Ya está La cosa es Va a dejar el 1-1 Si hace eso Supongo que si Que valora más ¿Ese 1-1 O Un Kagemitsu Básicamente Porque es un Kagemitsu Entero Yo no sé Por qué No está gastando La última evolución No pudo No pudo este turno Si en Alancera Emilia Evo Ah es verdad Es verdad Que es su primera evolución De turno 7 Es que no ha podido gastar Este Mira tiene una evolución Porque es que realmente No ha podido gastarla No y Sincha Hasta el turno anterior Estaba con dos Que era turno 6 Con dos evoluciones Pues aquí Tiene que tirar el deshizo Primero Dulan El próximo turno Sabe que robe un ladrón Bueno Sabe que robe un ladrón Puede hacer Aruyasca Evo Manual Y hacer la máquina Porque tiene cuatro evos Seguro ¿Verdad? Sí 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 Seguro sí Porque hizo uno gratis De mil Y a dos Kagemitsu Y ese manual Que ya gastó Más de Evo Que va a gastar En Aruyasca Así que Le va a gastar tres A ver Sincha ahora mismo Lo que podría hacer Es jugar al Aruyasca Esto tampoco está mal Este juega tampoco está mal Me gusta ese turno Limpia todo Deja un Kagemitsu seteado Y gasta una evolución Le puedes meter el miedo Le puedes meter el miedo Al oponente Tengo tigre Sí, sí Tengo tigre Y tú tienes nueve de vida Contador de mundos 2 Robado tigre Ya tenía un tigre en la mano Bueno, ahí no está mal Son dos bichos 5 5 en mesa No, ahí Sí, está bien Así que hay que hacerlo Y ahora Supongo que tirar a Aruyasca Si es que no le toca el tigre No Tiene la carta de clonación Pero no el tigre Qué pena ¿Pueda ser Aruyasca Samurai Clonar? No, necesito hacer No necesito hacer Samurai Puedo hacer el copiar Directamente Y eso ya baja Un Kagemitsu que ataca Exacto Y además Es incluso mejor Es incluso mejor Porque te aseguro Otro Kagemitsu Para si te duro Sí, sí, sí Puedes meter más cosas Mejor, mejor No tienes que meter Samurai Pues eso yo lo veo Bastante bien Lo que puede empezar Es primero con Riet Le quedarán Dos Para producir Gratis Le costará dos manadas Seis No, no empieza con ella Ese Kagemitsu Que muera buenísimo Te lo deja todo preparadito Realmente el bicho Realmente no es que Jugar el bicho Porque Ramien también es una Muy buena opción Es que el Kagemitsu Va a matar Y el otro también Realmente Puedes jugar otras cosas Por ejemplo Ramien Voy a cargar Ramien O Si es que está a punto De cargarlo Creo que es Ramien Yo creo que es Ramien Yo creo que es Ramien Sin duda Va a jugarlo así Simplemente por El Kagemitsu Le queda un poquito De vínculo Para jugar el hechizo ese No lo veo mal Oh, el robot Para dejar vivo Al máximo A Arubiasca Esta es Arubiasca Riet Máquina Y ya está Oh, Nuts Básicamente GG No, Nuts Ni siquiera es necesaria Esta es Arubiasca Riet Evo Bajas la máquina Y ya está Este es uno de los turnos Muy buenos Porque dejas un ward Básicamente bajas un 4-5 Te curas Por dos pp O sea que va a ser El luchoso Juegas la máquina Porque en turno 9 Vas a poder jugar la máquina Y a la hora ya es que La suicida Porque Bota Aparasar el Kage Y ahora tiene que defenderse Sincha Es así Puede Porque no tiene Resolve Dulan La cosa es que Lo puede robar Porque Riet Debe tener 7 Vos ya No Tenía ¿Cuántos tenía ahora? Ah Sincha Sincha Creo que sí Ahora Dulan 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 no Dulan no Está en Riet Solo la cura Esta solo la cura 5 Entonces 5-6 ¿Pero cuánto le salió La máquina? Le salió por 2 ¿Verdad? Creo que sí 4 Sí, por 2 Sí, por 2 Entonces sí El próximo turno Riet va a robar Que sale Mundo Evolucionado Entonces el séptimo Ay, sí que tiene 7 Pero igual no era lo que yo quería Era justamente lo de Dulan Aparte que le va a bajar La señora Muralla Poca broma No Y el Samurai Evolucionado Que quieras que no Siempre te puede ayudar Siempre ayuda Siempre ayuda Samurai es otro War En realidad Porque Es el mejor War Que tienes Mejor dicho Mejor dicho Es el mejor War Que tienes Bueno No puede hacer Lethal O sea Literalmente No puede No Bueno Puede Robar Resolve 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 Ahí sí La Tal no puede Eh, Nats Puede limpiar la mesa Pero Eh, con Nats Puede hacer un destrozo Si tuviese el hechizo a Nats Si tuviese el hechizo a Nats Ya sería diferente No, pero que se lo puede fabricar ahora Si, pero ya no tiene Lethal Este turno Si O sea No es barato General Territ Supongo que lo que tendrá que azar Hay dos problemas O Aruyasca O Aruyasca Para no tener que costar Los tres War El otro problema es que ha venido Y el otro problema es el miedo Opeca Que no tiene rival Pero Y que estas dos bebidas Con dos bebidas Te puede matar casi cualquier cosa O sea Entonces tiene que jugar en React Si Si el no puede ganar Tiene que jugar en React Va a ser otro Aruyasca A React No Porque dice así Tengo que evitarle lo tocado Va a limpiar bastante bien la mesa Así Puede jugar a una jato Matar a dos gratis Le queda una mesa A ver Va a limpiar bastante bien Se ha curado un poquito Tiene el robot ese Para poder Chocar los Si muere el robot Son cuatro de daño Que se come el otro ¿Crees que no? ¿Nuts? ¿Le da tiempo para hacer el turno? No sé Yo creo que Sí, tiene pinta de que le da tiempo Pues tiene que chocar el robot contra Airdrop Pues Estiva mundo Estiva mundo Y a ver ¿Y a ver qué se roba ahora? Tigres letal Pero no hay tigre Pero no hay tigre Si tuviera ese que pudiera pegar en este turno Si tuviera ese que pudiera pegar en este turno Hay arullascas Hay emilias Y nats Nats pero tigres no El tigre no ha querido venir a esta reunión Nada Tiene todos los tigres dolan Si, tiene todos los tigres dolan Pues le ha remontado Pero todo, pero todo eh Si, del 2-0 al 2-3 ¿También o 2-0? Claro ¿Eso tiene que levantarse a pedir consejo al jugador profesional que tiene en la otra habitación? Le ha servido, eh A ver, si roba a Riet Exacto Se la roba, se la roba Si roba a Riet, se cura Ahí está Pues esto sí que Oh, y puede jugar al ladrón Uh, hay cositas que puede hacer, eh Doble ladrón De hecho doble Sí, es que tiene 4 manas Pues es una jugada reactiva bastante chula En verdad no tiene ni por qué jugar al doble ladrón Puedo jugar a ver Si va a pegar con mundo O mejor, no, lo ladrón Está muy bien que juegue a Gael por silencio Claro, no hace ladrón por el tigre Claro Es que Gael está muy bien en este sentido Ya se lo activa, él sí o sí Oh, ahí le ha tocado Nuts Pero bueno, es que tiene la lancera La lancera está Está Devuelve mucho para Nuts Y ya está Tiene el letal Pues ha remontado todo, tío Tengo ganas Y súper justo además Porque la lancera es lo único que podía pasar ahora mismo a través de ahí, ¿no? Sí, ha ganado por la lancera No quiero que duele en paces Ya lo dije Tengo ganas ¿Por qué? Porque es un jugador tóxico No me gusta No, no, a ver Yo ¿Sabéis? En la tigre que le tengo a un jugador de SAO Llamado BMA Así que comprendo perfectamente tu postura Pero que quería que lo dijeras ¿No me hizo de la luz? Que ya se está teniendo el sol ¿Tenía forma de no activarse su propio mundo o...? Ahí está Sí ¿Pero cómo limpiaba toda la mesa entonces? Yo no la activaba Yo creo que no había que activarlo La cosa es que no me acuerdo si podía o no Es que tenía que limpiar toda la mesa Es que la mesa se limpió gracias al mundo A ver, tenía dos... Tenía Aruyasca en la mano Lo que pasa claro Si es que ha tenido que jugar en red porque si no moría Es que era... No podía tocar No, era... Tenía obligación Empezó muy mal desde el comienzo Porque le salió muy bien a duelan las cosas Todo se ha dicho Ir primero No rampeó Sincha Si tenía que activar el mundo para limpiar Entonces no tenía más... Si te parece Si te parece esto normal Lo que mandar en el chat Decime vos No, Sincha tiene que estar pasándolo muy mal Además Recuerda que ayer se clasificó Inestremis contra Ilyasic Que lo vimos en pantalla Y estar súper aliviado de haber pasado Sí, es muy normal Vamos No, pero si te parece bien eso Muy normal El que perdió y el que ganó ponga FAQ ¿Sabes? Sí, sí, sí De hecho Lo puso en el chat general Deberían de ni siquiera poder dejarlo hacer eso Pero bueno Reglas, supongo Las reglas están Encima lo puso en el chat general Y no insultar Ya, pero las reglas Ya En el momento que se levantó Si no lo vienes Si le tienes lo vienes En el caso de un warning Automáticamente Pues yo no lo veía mal Que si hay una regla Y tú la vas a incumplir Que te eliminen, tío Sí, sí A ver Eso debe de ser así Es que si no... Tranquilo Si si no le ganas Tranquilo A ver si es verdad El tema es que después Tendremos que ver a OSAF O a Azure Cloud En enfrentarse a Dulan Y no creo que Hichiro le deje pasar Hichiro es una maldita bestia En este formato Que le gane Hichiro y Azure Y le expliquen cómo se juega este juego ¿Están convencidos de que OSAF Va a ganar Azure? No Sino que Prefiero que gane OSAF Porque Azure es más fácil Que le gane a Dulan Y de paso Que si le gane a Dulan Le gane a Azure Cloud Me sirve también Que no va a ser No puedo 5 minutitos Yo me acuerdo que la última vez Que jugué contra Dulan En un SVO Estaba Spameando todo el tiempo En el chat Tiene que ser una persona Difícil de tratar con él A mí no me puso nada Sí, pero Que sea difícil No hay problema El resto de jugadores Ni de la comunidad No, no, sí Yo soy un superdefensor No hay que aguantarlo Si sea un tío difícil Pues es tu problema, tío A ver, yo he jugado A muchos torneos presenciales A insultar O a reírte de la gente Etcétera, etcétera Yo he jugado Yo he jugado muchos torneos presenciales Y lo sabéis Y en los torneos presenciales Ya sabéis que las cosas van como van O sea Hay las reglas Y si no las respetas Viene el arbitro Y te dice Tienes un warning Y si era antideportivo Pues A la siguiente te levantas Y te vas Y así eran los torneos Y yo me acuerdo En un torneo internacional Que hubo De ese otro juego Que jugaba yo presencial Que el torneo Era torneo a nivel mundial Y lo echaban Y al tío lo echaron Porque Es que Yo eso sí lo hago normal No, no Es que ralentizó el juego Y eso que era Ralentizar el juego No era ni insultar Ni reírte Ni nada Simplemente estaba Jugando las cartas Muy lento Y era de Arbitro Está perdiendo tiempo Le dieron tres warning Para tu casa Y así ¿Por qué? Porque las normas Está puesto Las reglas del torneo Están para cumplirlas Que no las cumples Porque no te da la gana Es que Si hay unas normas Según un torneo Que te dicen No te puedes rascar la cabeza No te rascas la cabeza Aunque sea estúpido Modulan Motea No De hecho Lo hace que es gracioso Sino que Cuando pierdes Muy de Decirle cosas Muy bonitas A tu familia Decirles que pasen bien Que ojalá vivan mucho Etcétera Etcétera ¿Sabes? Y a mí No me gusta No me gusta nada Yo nunca voy a insultar a nadie Porque me gane No, es más Si me toca con alguno de ustedes Me ganan Me reiré Te diré ¿Sabes? Te diré de todo Pero nunca te lo voy a decir En serio Y te lo diré por Discord No por el Battlefly Es que encima por el general Haremos los jajas Así como pongo facilito Pondré lo contrario Y ya está Pero es contigo que te conozco No con alguien que no conoces Ni tampoco llamar randoms a la gente Ni decir Bueno me mereces punto Bla 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 Esas cosas Hay capturado eso Es que ese tipo de gente Fuera Al comentario que ha puesto tostada No lo has querido en tu vida No lo has querido en tu tono No lo has querido en nada Al comentario que ha puesto tostada Pues muy poco aguante tiene el colega ¿No? No, pero a ver No sé pa' cuándo Juego Juego ahora en 6 horas Pero en tu móvil En tu cama Y con el gato encima del pecho Porque No, es que hay que recordar Que esto es un deporte Esto es un deporte Y que Que hace A un deporte Serlo La deportividad Se lo creen Sí, es gracioso Se quedó fuera Ayer Mira la partida de ayer Que fue buena Suerte Pero me ha gustado Porque Isabel Te lo ha dicho de verdad ¿Sabes? Para animarte Me lo ha dicho Que tenga suerte en sus sueños Yo lo veo bien Yo me gustaría Yo me gustaría No, mirá Mirá la ronda 3 de ayer Que ha salido Si Que sacaron a Sai Nadie se lo esperaba Ni él Ni él mismo Se lo esperaba Y fue una partida Ha empezado A ver Yo estoy Que Intenté subirlo Pero no me dio tiempo Antes de empezar El directo este Así que lo tuve que cortar La subida Pero en cuanto termine esto Pondré a subir Los partidos de ayer Es que es un Mastillo de 31 gigas Y no se subió A la velocidad Que yo quería Que se subiera Sí, sí Está muy bien Que hayas llegado tan lejos Ya Dice mucho Ha hecho muy bien Año Bueno, el año que viene A ver si mejoramos los dos A ver si Yori se anima también Sí, sí Uff, yo es que me pongo más nervioso Que me acuerdo que Al principio tú competías Y tuviste algún que otro Tornillado Bueno Sí, he ido a un SW2 Sí, alguno he jugado Al menos quedabas en positivo Eso no lo puede decir todo el mundo Yo más que nada Porque como El sábado Me he ido a descanso De salud Me suele gustar Descansar De salud Luego me pongo A grabar video Y yo todo lo contrario a ti O sea Yo solo los fines de semana Puedo hacer algo de esto Hay que ver cómo va a ser el formato El año que viene Dudo que nos separen otra vez A América y Europa Y ojalá no lo hagan No, yo creo que no Hay que ver cuántas plazas 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 Hay que ver A ver, tal y como son las regiones No creo que vayan a modificarlo A no ser que sea Alguna modificación Con los países del sureste asiático Con todo el problema Este que ha habido Yo creo que nos van a quitar Una plaza Muy fuerte Creo que nos van a quitar una Pues sería una Grandísima molestia Porque nos están Nerfeando constantemente Pasa que Pero bueno Vamos a dejarlo ya Y vamos a hablar De la siguiente partida Que es lo que importa Mira, Spellbus Spellbus O Sath con Con carga mágica Sath se quedó Ah no, ahora Ese es Burial, ¿no? No, si sigue Con el mismo Shadow Uno es Burial Es el raro que tenía A ver, pero aquí llaman Burial Cualquier cosa Cualquier cosa Que te haya Miltio Lo llamamos El antiguo No es ni Burial Ni PTP Es Es Sí, a ver Tiene Miltio Lo calificaban como Midrange Tiene Miltio No sabes que es Si le pones Miltio Tiene Miltio ¿No? Porque me explico Resumido Es Tiene trío Tiene trío Tiene el hechizo De los fantasmas No tiene patas No tiene esqueleto No tiene Ejemplo legendario Creo Tiene Gremory Entonces sí debe tener Pero lo importante Es como que Es Burial Pero no ¿Entendés? No tiene fatal Ni No tiene fatal Ni metalero Pues el de hoy sí ¿El de hoy sí? Pues sí Porque lo estoy mirando Y tiene dos o tres fatal Ah Los metió Qué bueno Porque Es la versión La de hacer No tenía fatal Ya Pero ya hemos visto Que la gente Ha cambiado los mazos La versión La versión Estándar De mazos La que lleva Un PTP Es sorprendente Que se ha decidido A jugar eso El día Bueno entonces Porque Sabiendo que el deck Era lo que era Recuerda que hubo uno Que fue con dos mazos De combo Sí Y lo ha cambiado Tenían esa estrategia Habrán pensado ellos Que para el suizo Esa composición Estaba bien A lo mejor se pensaban Que la gente Iba a jugar mazos Más de enfrentamiento Directo En el suizo Y aquí ya Podrían jugar Más a lo normal ¿Y cómo ganas A un mazo Que requiere enfrentamiento? Pues Jugando tú solo Sí Si pero eso es como El suffering shadow Y esas cosas El suffering shadow Una de las mejores Siempre recuerdo Hace años Creo que ya hablando 2016 Que diferenciaban El tempo forest Del agro Forest Solo Porque el agro Goblin Solo Literalmente Solo Era la única diferencia En 2016 No creo que sea Porque en 2016 Es cuando salió el juego Artifactos Con un mundo Y aquí tenemos el mazo Vamos a analizar A ver Qué diferencias tiene Uy Extrae La verdad Mundo A mí no me gusta ya Pero No deja de ser Si te sale al 10 Son 4 daños extra Más matar un posible guarda Y fíjate que por ejemplo Han multiplicado mucho Las Mugner Antiguamente solo se daba una Sí Y ya se ven 3 Ahora Es que están buenas Que han dicho No por 3 Está muy bien Porque hay muchas cosas Que quieres quitarte Encima Últimas voluntades Amuletos Incluso Credical Credicarte Exige que tengas Varias Mugner Así que acabo Preparando Preparando El torneo Con Kishiro Con Vapo Yo les dije Tal cual Si no llevan 3 Mugner Están traeando Si no llevan 3 Están traeando Si no es porque Lo hayan traeando Digo Pero Haven Le quitaste el guard Le quitaste el efecto Qué guapo Qué guapo Este mazo Cómo lo están jugando La carga mágica Con los Vincent Sí Con doble Vincent Con los Marshall Estos Raro lleva el hechizo De 3 La absorption Sobre todo Lo que se nota Un poquito Es el tema Del golem El golem Ten en cuenta Que hay muchas De esas cartas Que siempre van a Recibir beneficios Por el Eso Y tienes muchas balas Gracias a esta carta Tienes energía pura En las cartas legendarias Con el golem Había cabo Es que este mazo roba Yo lo probé Lo probé Porque dije Estaba buscando el tercer deck Y Xavu no me convencía Y probé hasta Spellbus Y para mí no No está en nivel De lo demás Es que antes Ganabas A Gward Por ejemplo Ganabas a Gward Haciéndole Jugón al 6 Y él lloraba Pero ahora Vos lloras porque Te hacen ajato Te duele un montón Artifact Mejora Todos mejoran Menos vos que empeoran Encima la carta Que le han sacado Esas dos clases Ayuda mucho A limpiarme A ver El tema Que veo yo De este Rónico Es que Tienes tú Que ser jugador De Rónico De serie Y que esto sea Lo que a ti Te atrae Para poder sacar El partido real Eso es lo que veo yo Con este mazo Porque Viendo las otras opciones Si te pones a escoger En verdad Yo creo que Siempre va a ser Un poco más beneficioso Lo otro Porque no es tan one side De que sea Es que te de suerte Para que funcione Lo otro Hay muchas veces En las que Solo con lo que tienes Con lo que vas tocando Todas las cartas tienen Sinergia entre sí Todas son buenas Para la mecánica De la partida Y algo Vas a sacar De la partida Aquí no Como te toquen Cartas muy costosas Y no te toquen Hechizos Para ir bajándoles el coste Te las comes Por eso veo más Que sería una edición Personal del jugador Por su personalidad Como jugador Más que una edición Deportiva En caso de que Todos los jugadores Fueran planos Y no tuvieran Un nivel diferenciador Entre ellos No sé A mi no me parece Tan bueno Como lo das Pero bueno También podemos decir Que es el mazo Que también puede hacer Unas partidas Brutales Si te sale todo Perfecto Si Y más que nada Es por eso Por las minis Y runea increíble Que decide runea Bueno a ver Quien sale primero Uh Aztele Cloud Sale primero Con el mazo Y nigromante A ver A ver Depende de lo que le toque Vale Toda la mano esa Es bastante horrenda Desde la mente inicial Pero Ozaz Pensemos que Él va segundo Con lo que tiene ahí Creo que ¿Quién es el que va segundo? Ozaz Ozaz Entonces se queda Se queda O sea Tengo un problema Con el nombre de esa carta Como cambian Primero En español Y en inglés Se llama diferente Segundo No me sé ninguna de las dos En todos los idiomas Más o menos En inglés Se llaman diferente Sí Guau Se la ha quitado Guau Normal tío Me sorprende Porque es una forma De Atracar mucho a Shadow Vuelves desde el turno 4 Y Shadow te mira Y se pone a llorar Pues porque ¿Cómo te va a responder? Con un Con un miltio Pero tú ya tienes la mesa seteada Ya tienes la mesa ganada Miltio Miltio Si mata Mata Puede matar solo uno Me va a ponerle que dos Porque si te sale la 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 de la pala Va a jugar Mugniel Ahí está Mugniel Lo sabía Sí Mugniel 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 Es que Nicromantra lo duele mucho Le ha quitado el tesoro Le ha quitado el tesoro Al poder Pues mira Mira lo que le acaba de entrar A Azure y Cloud Le va para el 5 Aún quedan dos turnos para ello O sea Está muy bien tenerlo ya Pero Pero Ni era horrible tener que jugarla ahora Yo no creo que vale tampoco la pena jugarla Es que yo no jugaré nada Viendo lo que hay Viendo lo que hay Yo no lo jugaría ahora Yo me la guardo Me la guardo para un No es ni porque Perdón No es ni porque no aproveche el efecto Que también Sino porque ese 2-2 es muy probable que se muera Sí, sí Yo es que no usaría para mí Guardármela para mí Te lo puedes pasar el turno ¿Qué te va a hacer? ¿Un punto de daño? Exactamente Te va a hacer un punto de daño ese esqueleto Que el punto de daño lo va a hacer De todas formas Sí, sí Está claro Pero Que no soluciona nada No soluciona nada con ella Es que al final Le estás presentando un objetivo Para un hechizo Mira, ya Ya ha hecho Juega el golpe letal Que siempre Viene muy bien en turno De Evo Siempre molesta mucho Sí, a ver Mejor que el 2-2 Finalizar el turno con él Es una tontería Y esta carta ¿Cómo se llama en inglés? Camellia Y en español Pues será parecido ¿No? Sabemos por experiencia Que no tienen por qué ser parecidos Ahora Sí, por mirarlo Recordemos a Rolly Polly Se ha mirado Se ha mirado Se ha mirado Recordemos a Magmaru Por favor O a Brodia Qué grande Que ni siquiera se parece También Uh, no va a jugar a Mintio A ver Esto está bien Con el juego de Mintio Con la mesa que tiene delante Que son dos bichos Bastante tochos Jasper No se parece a nada Igualito No se parece a nada Dos gotas de agua Las nombres Jasper Y Camila Dos gotas de agua Pero no son de agua Son dos lágrimas Son dos lágrimas No dos gotas de agua Son lágrimas del tío Que escribió los nombres Es lo mismo Yo no veo la diferencia El nombre Pues aquí Yo creo que sería muy bien Jugar ya a la modestia Ahí está Porque con ella Puedes traer a los dos Uno se va a morir De tic Y son bichitos muy pequeños No te importan en verdad Esos poquitos daños Aún te los puedes curar Después con Un bicho de los de vestida Del cambio de paradigma Qué buena son los bichitos Eso Es que es lo que te da La supervivencia Y aquí encima Madre mía Que ya salió Filian Al 6 Lo bueno ni lo amante Pues aquí puede ser Mil tío Y matar al mil tío Tú mismo Te lo puedes permitir Si haces esto ya no Bueno el mil tío Lo va a hacer igual Supongo ¿no? No necesita matar mil tío Porque se ha vio dos munier Si encuentra la tercera Que se joda ¿Sabes? Sí Exactamente Pues ahora yo veo Que un mil tío Muy inseguro O sea mil tío Tiras a un El tiro de idiotas No tiene por qué tirarlo Ahora mismo Te lo puedes incluso guardar La idea es esa Pero si no puede Que si lleva Dogremory no puede Parece que no puede También es otra cosa Tiene eloteca en mano ¿Sabes? Sí ¿Tiene un juego Del tiro de idiotas? Cris y por jugar guardas ¿Cuántas queremos Y lanzarlo ya? ¿Las tres? ¿Dos han jugado? Dos Dogremory Esta es la segunda No sé si lleva tres A ver Voy a mirarlo Azuré Voy a mirarlo yo Tiene que perder dos bichos Este turno Eso duele bastante Azuré Cualquier cosa que no hubiera sido Este uno o dos Le hubiera salido mejor Ahí abrí Esto vale tres ¿Verdad? Vale tres Ahí Y puse a toleme Vale se perdió Lleva dos No es que no puede Hacer otra cosa Tiene que jugar La de de la mano Y si le entra Algo por mejor Le ponen Nice goblin princess Al mismo Porque es lo que hacía Bajar un bicho más Dos Uno Qué buena Con la legendaria Que acabe Todde que hace ahora mismo Sash Puede hacer cositas Fíjate Si la juega Qué bueno eso Esa es muy buena Si juega ahora mismo Esa puede hacer muchas cosas Fijaros Con la legendaria Que le acabe de robar Puede limpiar O al menos Hacer mucho De lo que hay en la mesa Pero claro De hecho Si esa Gremory Estuviera en el deck Dale Dale El próximo turn Si Ok Sale Gremory Y hacía la OTK Exactamente Bueno Era OTK De hace 18 Pero Ah si 18 Pero bueno Digo la OTK Es hacer PTP más fatal Si tiene agua La OTK Es la única razón Por la cual se lleva Ese AMOleta 7 Se lleva una Porque Se lleva una Porque primero Necesitas que no tenga Guard Que es algo Bastante difícil En este formato Realmente Así que Es una opción Guau Qué bien le ha salido Le han salido Justamente esos dos Si Que acaba de matar A un inmogonio Muy memorial Uff Tiene 5 de daño Tiene 5 de daño Ya en la mesa Eh Doble fatal order Son 10 más Uff Pero ha dejado vivo A mil Te suda mucho Ese kill Le suda mucho Fíjame Si hubiera matado Con el tick De modestia Le ayuda A activar Gremory Directamente Podría pegar Y robar algo Para recuperar Los PP No pero fijaros En una cosa muy importante De la toma de decisión Que ha hecho Osav Que al no Se lo ha jugado mucho Si hubiera muerto El robot Podría haber potenciado Que traer una Gremory Desde el mazo Por eso Lo ha hecho De esta forma Porque obviamente Él no sabe Que tiene la otra Gremory En la mano O sea Ha hecho una toma de decisiones Bastante Buena Y va a usar Arriesgado Pero es que Era lo mejor Que podía hacer Oh El de los tesoros Le puede dar La supervivencia Que quiere El problema De todo esto Es que Tiene que jugar Tiene que jugar Gremory Porque le va a costar Dos veces Tiene que jugar Gremory No puede jugar Al otro No? No va a jugar A Gremory? Esa es otra buena opción Porque Te lo dejas jugado Y punto Sabes O sea Eso te come Cuatro pp Cuatro pp Cuatro Cuatro shadows Si Se te ha dado La etapa Siguiente turno Si no se cura No se va a curar Se va a curar Se va a curar Mucho También está amenazándome El tema De que puede hacerle Doble Doble fatal order Activo Las fatal Pegan nueve horas Por eso digo Con doble fatal order También está en problemas Tiene que empezar a curarse Como un loco O sea El amor De una ventaja También Aparte del combo Es que Si por ejemplo Las fatal sale Sale metalero Primero las fatal Sale gratis Se comen los cuatro Shows Del efecto este Y segundo Si el metalero Tradea y se muere El El trio También sale con Storm Porque es revivido A ver A ver que le mata Al hacer el mundo A ver si le mata Mundo Uff La mata el más fuerte Que pena Pues nada Tiene que jugar Un guardián Pues no puede matarlo ¿No? Con el guardián Y 13 de vida No 6-12 Tiene Con el guardián Y con eso No Ok Le tan nunca Eso ya te digo Bueno Nunca Espera Tiene todavía Una fatal ¿Verdad? Creo que si Si A ver Tiene que matar Esta grimoni Para robar Nada Igual No puede jugar La fe Bueno Siempre puede tocarle Un esqueleto legendario Si De hecho Se lo voy a ir a buscar ¿No va a robar? Si Va a robar No Si ha hecho esto Ya ha activado las ondas O sea que Tiene un peligro De morir Si ese es el problema Bueno Claro Es el problema De robar No tiene un guardián No ¿Qué está pensando Si matas el otro Porque le pueden matar El 5-5 50% Tiene que robar Con esa grimoni Gramboni Si es un wildeán El hechizo De los fantasmas No tienes mano Necesitas robar Desesperadamente Ahí está Ahí está el hechizo Son 6 10 ¿Es letal? Ah no No puede jugar nada Si ya se queda No 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 puede Se hace de todo Está uno de vida Qué pena Pero bueno A ver Usa ahora con lo que tiene la mano Esos dos bichos Son un pequeñito problema Creo que sí Si los quita encima Debería Mil tío Más el de asalto Atrae ahora con el rush Y hace Sinto Storm Y pega 4 La modestia Ah pues entonces sí Ah bueno Esto es mejor Pero sí Eso más Eso más el de asalto Bueno Realmente con modestia Ya Sí Pero Esto sigue teniendo asalto O sea Esto sigue generando un bicho con asalto Sí Pega atrás Pega atrás Sí Qué parte más Chula ¿Eh? Sorprendente me pega ¿No? Porque creo que tuvo que hilar muy bien los turnos para sobrevivir a esto Azura hace lo mismo Pone Voy primero El mensaje de arriba Sí Muy primero Sí pero fijaros que Mucha de la partida Muchas cosas de la partida Fueron muy importante El tema este de que no le mató Al miltion Al no matar al miltion No le facilitó el robo No le facilitó hacer cositas Qué bueno Tiene Ha estado muy bien hilada esta partida por ambos No ha habido errores como hemos visto en las partidas anteriores Errores Malas decisiones mejor dicho A estos niveles un error es perder la partida directamente porque haces algo mal Aquí ya son decisiones diferentes Vale Los dos con esto Ah mira ¿Viste? Si lleva el shadow raro ¿Viste? Sí que tiene todo Tiene todo Lo que necesitaría menos Que no lleva Ni 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 el Shuten Doji Ni lleva tampoco A Thoth Ni lleva Al 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 PDG Es una cosa muy rara A mi ese mazo nunca me convence La verdad es que te dije que es mi nada Si te no lleva fatal No lleva ni 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 Talero Lleva Mi Yaco Y el Nuevo 1-1 Pues no es la que te ha puesto No Así que Es pincha No Será Ha 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 Madre mía Que locura de mazo Uh Elios Lleva Incensio Pero no lleva Shuten Doji Raro Ha 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 Mira La nueva de coste 1 Que grande Eso está bueno Jugarla Ahora Que grande Tío Porque te puedes Pensar No Es que Robar Estas midiendo un bicho 1-1 En este planteamiento Tener ya un bicho por ahí dando molestias Puede estar muy bien Mientras que está pensando en qué hacer Qué raro se me hizo jugar con los líderes básicos Hace como año y pico que no juego con ellos Bueno, hay gente que quema a todas las legendarias Lo raro sería que jugaran con legendarias también Vale, turno 2 Supongo que jugará al busador de oro Ahí está Es la mejor carta de turno 2 que tiene ahora mismo esta clase Es que cuando muere te deja un vehículo Ahora vamos a ver entonces el enfrentamiento Entre el mazo extraño y el mazo estándar, ¿no? Entre el mazo extraño y el mazo más extraño Aquí puede hacer tradeo y jugar al año de tesoros Creo que hace esto porque el 3-3 es mucho mejor para ir tradeando Y luego el otro se va a robar Incluso con el de los tesoros Si está la moto puesta le puede sacar un poco de rentabilidad El dicho que normalmente es muy meh Es mucho mejor el buffo en un 1-2 que en un 3-3 Alguien que tiene un 3 de ataque y 3 de culo Tiene suficiente amenaza como para decir No lo tengo que dejar vivo Pero también es tan pequeñito como para decir Es que gastar recursos en él Cuando viene hay otras cosas en mesa Es el limbo de las cartas Por decirlo, el limbo de los combatientes No es demasiado débil como para ignorarlo Pero al mismo tiempo lo contrario tampoco Ah, tradeo Es que le di yo ahí Tradear el 2-2 con el 1-1 está bien Por el hecho de que tiene que chocar a esos dos Contra el nuevo que ha salido Y seguiría dejando vivo al otro Esto de ver 15 sus y Lara es raro ahora, ¿eh? Yo es que nunca he jugado a Lara de una forma activa No me gustaba esa carta Se tienen que dar varias situaciones al mismo tiempo Y a mí esas cosas nunca me agradan Lo bueno es que como este señor hizo Deja caer un vehículo Pues siempre puede sacar un partido de la jugada Matando al 3-3 Así que no está mal del todo Aquí jugaréis con los 3-3 a Helios Va a robar cartas Porque si juega la escleta va a robar con la escleta Y si no va a robar con la escleta Es que aquí una cosa que se me ocurre a mí Sería por ejemplo jugar a Ginsetsu Y matar al de los tesoros con el hechizo Harías un tradeo bastante decente Sí Y seguirías robando Que se hace a cabo lo que quieres Por coste 3 Estarías robando 2 cartas Por toda la carita Madre mía, el hechizo eso Tiene los 3 ya en la mano Va a robar como un villaco Y justo antes de las evoluciones Tiene ya ahí a Nuestra Señorita del Pudding Uh, y Mintio Mintio por parte de Azure Cloud Este turno es un turno vacío Pero el siguiente flipas Acá sí puedes jugar Mintio tranquilamente Si que te lo silencien Sí Sí, aquí puedes jugar Mintio tranquilo Eso es cierto No, para que lo que decíamos, ¿no? El experto en la motillo Salen muy bien Se cura, roba, sombras De todo Mira, el trío viene ahí Qué cantidad de cartas Cómo roban también a estos mazos A ver, es que lo necesitan Se sostiene en eso Se sostiene en el bicho este de 3 En que Gremory existe En que tiene muchas cartas baratas Que roban 2, ¿sabes? Entre eso se sostiene ya hoy día Cuando Gremory De hecho, cuando rote el esqueleto legendario Va a doler mucho Es uno de los mejores activadores Está bien que ahora tiene el trío Como activador Tiene el de 7 o 4 Está un poco más caro A ver, pero el esqueleto legendario Lo bueno que tiene es que puedes jugar A lo mejor un Fatal Order Y después un esqueleto legendario Que es muy barato que valga Vale 2 el bicho Y que es un buen bicho, ¿sabes? Que en el peor de los casos Mata a un bicho y punto Y se muere Sí, a ver Es un bicho 5-5 Con golpe letal Que evoluciona gratis Dime dónde está lo malo Y con Cinegia con Shooter Por la duda Guau Es la primera vez que veo A la fantasma montada en una moto Una Loli en una moto Y evoluciona la aérea O sea que está muy bien Ok, en las estadísticas no se nota Pero es que de ahí va a salir un lice Sí, sí, sí Y teniendo en cuenta que es el turno 5 Ahora mismo pues tiene Si se juega a Mintio Se la juega a todo A que salga algo o no De ahí dentro Nada malo A ver, si te toca la de la de la pala Es muy bueno Buah, pues ya está La de la pala es como un esqueleto legendario Cuando es reutilizada Mira, la va a usar para Esto me gusta Sacar unas sombras más Más mesa O sea, está muy bien También podría haber hecho otra cosa Que es evolucionar al 3-3 Chocarlo con Helios Y lo que saliera de ahí Con la otra Que va a salir el 7 turno O sea ¿Tú no hay incenso ahí por atajo? Son muchas sombras Y son últimas voluntarias Que no tienes a Tota Así que da igual Sí, son muchas sombras Pero son sombras Que tienen mundo de ataque Tampoco es tan impresionante A la vez contra la jugada Que le ha puesto Que a los tokens Le viene muy bien No, pues Está osa a Fai Defendiéndose Con su mazo extraño Bueno, defendiéndose Está siendo agresivo El que lleva la batuta Ahora mismo es él Bueno, ahora puede cambiar la cosa Feinlan y Gremory Eso es un robo muerto ¿Cuál de gracia? Wow ¿Por qué? No quiere tragar nada de daño Supongo No solo eso Sino que Bueno, quiere proteger la mesa que tiene Claro Sí Sí, porque el mintio con Feinlan Quieras que no Es una fuente de daño bastante tocha Y el otro secreto Lo ha evolucionado precisamente para eso también Está bien juego Claro Si no puede matarle de nada Exactamente Si no puede matarle de nada Es decir, dale a la vuelta Si no hacen nada Porque no quieren matar el esqueleto Pues deja tres bichos vivos Es que eso No, te morís De hecho Si no otra vez Si no otra vez Algunos de los que están detrás Se mueren Es decir, está correcto Es una jugada muy estratégica Si los bichos que protegen el esqueleto son muy buenos Encima le esfuerza De matarme Y si lo matan Ahora Osafe está buscando el Slash Es peor Todo es malo Ahora Osafe está buscando el Slash Pero no lo ha encontrado Estaba buscando el Slash Pero no lo ha encontrado Con el Slash Podría mitigar muchísimo daño Con el Slash Podría matarme y tío Y sobrevivir Son 12 más 8 20, sí Natal De hecho son 9 Fíjate que ha dejado ese bicho vivo Porque dice Mira, en algún momento Puede salir el Liche El Liche Pea de cuatro Este pea de atrás Que lo ha ignorado totalmente Va robando todo Si ahora ha robado mucho Pero ya da igual Esto se ha acabado Se ha acabado Bueno, con la Feinland Podría haber matado al A A mi tío, eh Con Feinland Podría haber matado a Miltio Y no lo ha hecho A ver Con Yo hubiera hecho eso Natal no tiene ahora Porque no puede pegarle la cara No, no, pero Tú no hubieras hecho eso Yori, tú no hubieras hecho eso Matar a Miltio Con la Feinland Que tiene en la mano No, pudiendo haber Metido este ward Asegurás que no te moriste Este turno Yo haría tremendo trío acá Y si muere un trío Luego resucita a otro Y ya está No, es que no va a llegar a morir No va a llegar a morir Con una Feinland en la casa Yo haría trío también Yo haría trío también Para mí es trío Porque o sea ¿Para qué crecieremos Y si vas a ganar la partida? Si ya vas a ganar Sí Aparte puedes hacer trío Y ni siquiera matar No dejar Y además Cuando muere el esqueleto ese El amuleto El trío del amuleto Va a pegar más fuerte Bueno no Porque hace primero el funeral Entonces no aprovecho Ah, para mí es trío No es PTP Trío directamente Tienes 15 sombras ahí Aprovechalas Mmm, amuleto Ah, creo que lo que quiero hacer Es dejarlo a 4 Sí, saben Dejarlo a 4 de vida Para que aunque se proteja Le gane siempre, ¿no? Aunque se cure 2 Con doble trío lo mata Vale Y por más muralla que le ponga Sí, pero además Es que me faltaría mucho Para poder hacer cosas Entonces está bien hecho, ¿no? Porque si aprovecho El turno que puede meter el asalto Para meter el asalto Y luego ya el daño Que va sin asalto Me lo guardo para luego Porque, o sea Él sabe que solo se puede curar 2 Que es con el Con el dorado que tiene en mano A la izquierda Sí Eso es a 6 Y trío hace 6 Pasando por guard Pasando por todo Exactamente ¿Por qué ha evolucionado? ¿Por qué ha evolucionado? ¿Por qué demonios ha evolucionado? ¿Si tienen gol peleta los dos? Que tenían la cabeza de Sobre y atrás de Tienen gol peleta los dos Es cuando ya te habéis muerto Y sabe que has perdido a partir Ya está, ya está Res el mental y a la siguiente No, pero que eso pasa mucho Ya he perdido, ya he perdido, ya he perdido Y como ya has perdido Y por si acaso Tu cerebro lo facilita más Sí, no lo hace inconscientemente El malo de tu cerebro Ni de consulta Es que ahora no puede tradear Contra ese escalento Precisamente por esa jugada Claro, si es que En caso de que En caso de que fuera así Por eso lo ha hecho muy bien A Fury Cloud Ha dicho Con esta jugada No tengo que preocuparme por trade Es directamente Se de daño A igual que valga Eso es como antes Muy inteligente, ¿eh? Bueno, al menos Esto es un alivio Esto es un alivio para Osaf Hay que arrochar el turno Que no tiene guard Para meter el asalto Eso está muy bien hecho También otra cosa Esto es un gran alivio para Osaf Porque ha visto Que ha cometido una jugada Que no tenía sentido ninguno Y después a Fury Cloud Le dice Da igual Estabas muerto No tiene No tiene No tiene el peso mental De ser He perdido por esta jugada Eso Eso que no es bastante importante Aún en este nivel competitivo Es un tipo de pequeñas cosas Que si te pillan mal A lo mejor Te sacan del mindset Que necesitas para ganar la partida Y Oh, va con Runico Vamos a verlo Vamos a ver Runico A ver si sale Vincent Y hace su espectáculo No, porque tiene el Wallen Al principio Que no estaría mal La mano que tiene En verdad Con el Wallen ese Si le toca otra cosa Puede ir bastante bien Mira la mano No, no hace mal la mano Ah, mira Vincent Está igual Lo único que yendo primero Yendo primero No le saca tantísimo partido Pero bueno A ver con que se roba Con el Echizo Dual Oh Tiene también el del Sikigami Para asegurarse el 7 turno Si quiere Mira Mira, mira Tiene Vincent Tiene los Balón Vehícula Lo único malo es que Va primero Entre comillas Malo Oh, que bueno Golem Y Sikigami A 3 de Hechizo Puede acelerar mucho eso Aunque supongo Que el Golem Se lo querrá guardar Para Vincent Realmente da igual Porque la evolución Que la hagas con la mano Que la hagas manual Tampoco En este mazo Si tuviese Cuón Si tuviese Cuón Si que jugaba Yo lo gole Pero sin tener Cuón Ni rune Ah, sin Cuón Ni rune Exactamente Si tuviera Cuón o rune Si lo jugaba Pero Seguro Ya me está bien Porque sigue siendo Un combatiente Que te mete caras mágicas Para ese Para ese mago Pero igual Lo entiendo Ya Vincent Ahí Pulando Vale de Kagimetsu pero te sobrevive el bicho y a ver, aquí puedes jugar primero el mago del caos y dejar ya el otro preparado para Vincen y se queda bastante bien el turno. O puedes jugar un Vincen directamente, tiene dos. Por darle algo de valor, una carta que... Es un pincho 4-4. Y sabes que te va a entrar un Kagimetsu entre turnos del rival. Es el máximo valor que le puede dar la carta, eso es verdad. Al menos que alguno de esos bichos quede tocados, porque el Kagimetsu va a ir contra Toshigigami. No me desagrada hacer Vincen, simplemente por eso, por darle algo de valor a esa carta. Es que tienes dos, si no se te va a atragantar en la mano toda la partida. Si, 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 si no va a ser una carta que va a atragantar muerta toda la mano, eso te podría agujericar en la partida. Ahí está. Bueno, tienes que jugar algo para sacar el partido ahí. Mmmm. Esto va de Kagimetsu. Pues aquí... Esto va de Kagimetsu. Miren en familia. Aquí es Vincen ya. Si, si. Y además a mesa limpia. Y además a mesa limpia. Fíjate que el Vincen ese le ha permitido que uno de los Kagimetsu evolucionados se muera. Cosa que solo con lo que tenía no hubiera pasado. No hay 7-7 ahí, que es poca broma. Si, 7-7 es complicado. Si, si. Eso es mi serraco. Básicamente porque para matarlo tiene que jugarse cosas muy gordas. Fíjate. Porque ese Kagimetsu, hay un More, lo clona, pero bueno, está muerto. Si, ya le han muerto dos Kagimetsus. Y ahora yo creo que, osea, lo que va a ser robar, robar, robar y que el mazo vaya haciendo cosas. ¿Caos? ¿Primero? Sí. No, primero. Lo único oponente es robarte. Bueno, porque tiene Marshall en mano también. ¿A qué juegas a Shikigami? Creo yo, eh. Shikigami, Chaos y luego va viendo. Sí, porque ¿qué te vas a robar que tiene carga mágica? ¿Runie? Por ejemplo. ¿Runie? Sí. Ya ha jugado a los 3. Ya ha jugado a los 3. ¿Qué golem? ¿Pong es 1? 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 Hay que gastar BP para ese Q1. ¿Esa Q1 tiene que...? Y el otro que acaba de llegar ahora, que... Que da un costo muy elevado. Si. Y siempre me puede sacar más partido o alguna cosa que puedas jugar más adelante. ¿Pong es 1? ¿Pong es 1? ¿Pong es 1? ¿Pong es 1? Eso tiene que jugarlo. Es más podría incluso evolucionar al shikigami que puede pegar a la cara. Además juega uno y el otro otro los guardas para cuando Huere matar el área. No, yo creo que quiere ser espertobús del Kaos. Man, mira, me lo quiere. Es que le deja 15 de vida, 15 de vida es en la frontera, no ser golem me parece mal, yo haría golem, aunque sea solo uno Uno si, quizás quieres sorprender, siempre vas a sorprender que te robas otra A ver, una cosa muy buena que tiene que hacer el club es que lleva muchas evoluciones Aparte tiene otra cosa, que lo están diciendo acá en el chat en inglés, que si hacía anahato, el tener el bicho ahí Es un bicho más que te muere Hacía que el anahato bajara solamente un 2-2 en vez de 2, que uno de los 3-3 no lo spawneaba Oh el ladrón, que bueno O sea es cierto Opa, el turno es buenísimo a hacer el club Mira, la segunda opción mejor que podría tener Incluso puede que sea mejor que el No, no, aquí es mejor que el, porque tienes al Kaimes un mes allá Si O extra de El turno es ahí, mira el Kaimes otro ese Full trate, aquí El turno es ahí, 7-6 7-6, tío Pfff, que locura Acá supongo que Azur está pensando en cuanto vale la pena dañarse bien los bichos o no Porque ahora puede limpiar entero o zap, de hecho Si, puede limpiar Si, con los golems Los 2 golems hacen 3 de área y el hechizo de 2 hace 3 Cierto, cierto, los 2 golems hacen 3 de área Ah, está limpia, limpia muy bien Aquí el herrenaje de robarte las golems ha sido bastante bueno Mira, otro, otro Quan Ahí para que se vaya cargando con el Quan principal ¿Y este bicho te lo guardas? O... Hostia, que no tiene robo de cartas, tío Fíjate que limpieza Que salvajada Si, de hecho yo lo jugaría y te explico porque Se da triple hechizo de... De cosas Triple hechizo, sí Triple hechizo de coso De un área De un área De un área Si, que viene hace los 3 de área y después juega el cual Está a 12 de vida, tampoco está tan cómodamente Lo único que le falta a Osaf es que no tiene robo Aparte que deja un 5-1 y un 4-3 No está nada mal Necesita robo de cartas, de todas formas Si no esta partida... 3-3 3-3 y un 4-3 Ah, 3-3, es verdad Que no son muertos Ahora le va a dar triple hechizo Porque hizo 3 veces el cambio de estadística No, pues... Bastante bueno Que locura Para Kwon... Eso es increíble Está a 12 de vida, tiene que empezar a preocuparse en curar Si por alguna razón sobrevive este 3-3 con dos hechizos más Si Cierto Porque reciben más uno a todos los psiquiamis Exactamente Esto puede ser un grave problema para hacer clavo Pues lo voy a dejar vivo ¿Puedo hacer Emilia? Aruyasca Lleva un montón de evoluciones Aruyasca sale ya gratis el bicho A ver, puedo hacer Aruyasca en KbM Costará uno Costará uno Es que creo que... Dice 3-3 KbM, 2-3 manuales, ¿no? Si No se sale por dos Yo creo que es Emilia Igualmente Mentirla ahora Si robas un gel genial Para mi es Emilia Se la está jugando con todo Se la juegan con todo, de todas formas Jadimisu Pues está perdiendo la partida, ¿no? Se ha quedado sin tiempo Esto va a ser doloroso, ¿eh? ¡Oh! Este cuón, este cuón va a dolar, ¿eh? Se ha quedado sin tiempo, esto es lo peor Queda a 14 Está a 4 el bicho Puede traer el 4-3 Puede traer el 4-3 Puede jugar cuón Son 4-7-8-9-10-11 Y se queda a 2 Si no me equivoco, si me vuelto mal Pero con una defensa increíble ¿Hay una mejor forma de hacerlo? Mmm... Yo creo que no Yo creo que no Porque con el hechizo esas 3 A ver, primero debería traer este Shigigami Obviamente Si Y a partir de ahí ya ver como funciona Traer Shigigami, tirar los silencios Y pegas con cubón a la cara Bueno, con lo que sale de cubón a la cara Tampoco tienes que tirar todos los silencios No te das toda la mano en los hechizos de coste 1, recuerda Puedes guardártelos también, claro Puedes guardarte los silencios, claro Sí, sí, sí El hechizo ese también es mejor O sea, ganar dos silencios más Y esto es eso Aquí yo sé que evolucionaría a alguien Viste, así es como ganabas antes contra el Hulk Pero ahora te puede hacer Mahato Exactamente Y te ríes Sí, pero aún así con Nash No tiene Mahato, ¿no? No Aún así la mesa es fuerte, eh Porque tiene un Kaimitsu que si no... Se cubre 150.000 de vida Y mata básicamente todo Fíjate en la otra Kuang Problemas, los 450 silencios Menos más que no llevan los ma... Menos más que no tiran mulatas para que valgan cero No, pero joda Que da igual Que da igual Es que en teoría valen cero Porque te cuestan uno Pero te descuentan algo Sí, te descuentan una Kuang En teoría valen cero Hace bien acá Sere Cloud Está dando lo importante Mira, misión es mágico Es un buen robo, de hecho Es de los mejores fíos que podría tener Porque como se robe algo que tenga carga mágica 11 Estás contando si... Más 3, 14 Le falta un daño Falta un daño Al cual misión mágico lo bueno es que se puede permitir matar a esa enrieta si quisiera Sí, eso no es un daño pero a un Kuang a la vuelta No, no... Triple silencio Dejando el Kagemitsu a 9-6 está bien, de hecho O sea, silenciado y a 9-6 está bien Hombre, es ingresado, obviamente Sí, a lo que nos contemplábamos Parece raro decir que dejar a un bicho con 9 de ataque está bien Supongo que lo matará, ¿no? Yo creo que sí, le vale la pena Es que no le quedan balas para ello Tiene que matarlo chocando contra algo Y yo creo que lo va a hacer Deja el 4-5 vivo Tratará con 2-4-3 Siempre puede tirar el Kuang y Kuang-Kuang Matar ahí, chocar las dos cosas Eso viene con el 4-5 y pega con el 4-3 a la cara Saca más bichos Y aparte tienes más bichos Y ahí sí que puedes pegar bien a la carita De forma correctísima Ahí está Pega 4, Kugon pega 4 Si llegase a generar otro hechizo de 1 Que sería difícil No sé, ¿qué hechizo le falta que tenga 2? Jugó 2 Shikigamis El hechizo de 2, obviamente Jugó un Missing mágico Una 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 también No tiene ni idea el vínculo 15 No puede defenderse Pero... A ver, puede hacer la típica tontería de doble percafia y cosas así, ¿sabes? Sí, sí, pero que no puede defenderse Todo con los hechizos Qué román Acá, Nubiasca puede hacer cositas, pero es que... Sigue teniendo 2 silencios en la mano y lo sabe hacer Cloud Sí, los guardos en realidad no hacen nada Hmm Es que hasta el mega robot va a matar 2 bichos sí, pero es que el resto... Tu robot no va a explotar Sí, esto es GG Silencio al guardia y ya está Silencio al guardia y ya está Ah, da igual que haga los procs o no Silencio al guardia y ya ha ganado Bueno, estos eran 2-1 La cara de Azure B se robó el tercer... El tercer Kwon Por suerte Kwon Kwon no une hechizo y no pega el tic Jo, va, se no faltaría eso Jo, va, se no faltaría eso Se no faltaría eso Pero, fíjate todo el... El value... Que le ha sacado al que generan las embestidas en los Shikigamis ¿Ha conseguido...? Sí, sí, totalmente ¿Cuántos hechizos? 5? 5 hechizos con eso solo? Una locura Me gusta, me gusta Es como que el señor Tai lo hubiera dicho en el análisis de cartas Miau, 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 miau ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Cuando tengo rasado no es mía mía mía, pero cuando me equivoco ahí sí se lo pone en un marco y lo pone ahí en la pared de la casa Y dicho por nosotros Deben no tener pared ya Yo solo digo que tengo en casa embarcada la peor carta que existe de Magic Vale, va primero Saf y va con Nigromante Pueden sacarle partido a eso Con esa mano, no sé Bueno, el Ingeist 8 lo puede matar con el hechizo Así tiene mucho robo Se le tiene una mano decente Saf se ve que no Se ha robado el mundo Mundo sorpresivo La bofetada que se ha pegado a sí mismo es bastante indicativa Bueno, al menos tiene el buscador de oro Entonces ahora iré a almorzar y volveré en Ruebota Si ven que desaparezco que te vienes Estás comiendo, ¿no? Vale, pues tú come Alimentate Qué buena jugada Analítico, clonar, analítico es que es brutal No solo tan general lo dices ¿Cómo ha cambiado la lucha con la colonia en hiper? Antes colonia del 2 era sí o sí siempre Y ahora como hay otra carta que se acaba No tanto, ¿eh? No tanto, fíjate Esta jugada de analítico y clonar al analítico Siempre era prioritaria Eso es así también a veces Que siempre es prioritaria Porque tienes un robo asegurado y más cuerpos Pero no te creas, ¿eh? Antes colonia era prioritaria 100% Cuando tenías jugando un 2-2 ya no, ¿eh? Luego hace al 3 Dice así porque Como colonia cuesta Porque tienes que pasar turnos para generártelo Normalmente los jugabas al 2 para tenerlos rápidos Aparte te curvaba relativamente bien Te solucionaba el turno 3 y el turno 4 Aunque era lento Muy lento Pero a la larga servía Porque eran dos artefactos que no ibas a generar nunca Así que A la larga servía Pero ahora Teniendo a la chica esta Que nunca me acuerdo el nombre Jasper, tío Jasper Jasper Pues aquí Aquí puede jugar al Al mago En general al de vestida O jugar a otro analítico Y jugar a otro analítico más El robo se lo aseguraría Eso está clarísimo Y 7 turno Aunque yo juegue en el El inmemorial más general Por tener la veridad Porque 7 turno Tienes al otra Silenciarle No, si hubiera silenciado antes el lecho No, el analítico lo quieres Te voy a robar Es que el analítico lo quieres tú Te molesta menos una moto que no te la roba Sí, porque hasta que tengas altos La moto en verdad Es un bicho más grande Contra el que chocar Y tú vas a chocar muchos bichos Es la gran antisinergia de Munier Con el mismo deck de Portal Que tiene muchos últimos Sí Bueno, el Agward Mucho el Agward O habilidades en general O habilidades en general Porque tiene robo de vida con otro Tiene guardia con otro Por otra parte Es muy fácil quitártelo Así que Se sube igual Aparte Munier Es una casa rota Sí, Munier está rotísima Y me voy a comer Venga Dios hay Es el mayor counter que tiene Esto, así que Munier ha sido realmente El único silencio jugable De Shadowverse No creas En ilimitado Se juega un combo En el negromante Con silencio Y ganas la partida con eso ¿Sí? Sí Juegas la legendaria Que te da 13 sombras Las silencias Porque ella cuando muere Te quita todas las sombras Ah, cierto Y así tienes el tirano A su lado Exacto Y tienes el tirano Por negromancia Sí Ya he visto el mazo Que te juega el tirano En turno muy pronto Sí Y es un tirano Que en turno 6 Te está pegando de 13 Como salta la cara Aquí no quieren pasar el turno Está pensando Está pensando muchas cosas Es que la he joroblado mucho Que le hayas iniciado ahí a ese Y tampoco Tampoco quiere reactivar esa moto Es que activar la moto Es un problema Porque ¿Con qué la activas? Bueno, pues mira Con esto no está mal Por lo menos ha dejado un Un bichito Turno Aquí creo que va a ser el turno Modestia Ahí voy punto Sí Además ya tienes variedad La justa Pero tienes Lo justo para limpiar Y te cargas a un bicho Que tiene golpe letal Que dices Tiene que jugarse otro No tiene la mano Pero tiene que jugarse otra Y como le juegue a la otra De la pala En la evolución de la parachocar Contra este Podrá volver a jugar La legendaria Que le ha vuelto a la mano Y ahí viene La de la pala Que es una sepulturera Aquí son todas Sepultureras Sí Pero este es un turno Muy muy rentable Para ose Si no fuera Porque tiene la legendaria Que va a matarle toda la mesa Eso es reducir en uno Las estadísticas A los rivales Es brutal Mira esto Mira esto Mira que limpieza De token Y sigues acelerando A tu bicho Que es lo que quieres Quieres que esta vaya creciendo Para que se active Ya de una maldita vez Y mientras tanto Pues a generar bichos Que vayan muriéndose Entre sí Ahí está Un poquito de variedad Y ya tiene el hechizo De cosecero Para poder volvérselo a poner Y aquí no se ha echado Sub directamente Va a tirar por milteon ¿Y Ginsetsu con atajo? No creo Que sea Ginsetsu aquí Puede parecer Bastante jugoso Pero Que si no Se está ralentizando Una burrada Yo creo que milteon siempre es mejor ¿Verdad? Es como Puede ser milteo Con el hechizo Con el de Con el bicho De coste uno Ah y mira Se deja mundo Aquí sí que puede hacerle Evo La de la pala Deja una mesa Bastante buena Te podría servir Hasta más rentable Evolucionar A Feiland ¿Tú crees? Sí Limpias a dos bichos Al fin y al cabo Porque cuando la evolución Esa la de la pala Que ya tiene vestida De por sí ¿Qué vas a generar? Dos robots Solo dos robots Que no tienen Que no tienen Un partido real Sí Quizás Fila es mejor La supervivencia A Feiland Ella tradea Pues no Prefiero hacer esto También son más sombras Son muy pocas Pero Sí Sigue haciendo sombras Aquí Hasper Tradeo Hasper No Puedes jugar a Hasper Directamente No Tradeo Para Para que equipan Un nuevo Huelvo Digo Si la va a evolucionar No Primero clonas A este Y así tienes Otro cuerpo Más que tocar Mejor clonar Ese que clonar El de robo Creo yo Es que ya no necesitas El robo aquí Primero matas A este Para tener Ya el Otro Porque vas a jugar Muchos A moletas Este turno A muchos artefactos Ahora lo clonas Y juegas a Hasper Hasper cuesta 4 Al fin y al cabo Sí Hasper Viene muy bien Y puedes tradear Al que tiene Investida Se le queda un turno Muy bueno A por el clavo ¿Eh? Sí pero bueno Ahora lo puede tradear Y jugar a Hasper Y la variedad Está aumentando Rápidamente Puede matar Ahora a todos Los robots Y Mintio Y Mintio No muere Importante Mintio no muere No Pues si quiere limpiar Todo Quiere limpiar Todo azul Dejar Mintio Vivo Tampoco lo vea yo mal Bueno Lo hubiera pegado Modestia Pero Creo que no lo mataba No A ver También está bien O sea No hay problema En ese sentido No 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 Está perfecto Limpiarle Desde luego Sigues teniendo Muchos bichos en mesa Y tu rival No se caracteriza Por limpiar Grandes oleadas De bichos Están quedando Los dos sin cartas O sea Tiene 1000 Tiene el esqueleto Para robar Va a recuperar mal Y azules Tiene todavía El artefacto De robar Tiene pinta De que Va a alargarse Un poquito La partida El tema es que Ahora mismo Osav Sin evoluciones Va muy lento Y tiene 19 vidas Por lo tanto Ese mundo No le puede sacar Ni partido Podría decir Es el hechizo Que genera los fantasmas Pero claro Es una carta Que normalmente Quieres guardarte Hasta el final Si Hasta que no se haga Gremor Si quieres sombra Este turno Tanto el esqueleto Como Miltio Son dos muy buenas Opciones Miltio lo bueno Es que puede combinarlo Con el otro costador Y dejar una mesa Increible Pero Miltio no evoluciona Miltio no evoluciona Para evolucionar Algo de los que resucite Si te empieza a preocupar Lo que tiene el rival Me pega detrás No bestia Yo creo que Podría hacer Miltio Incluso Pero El esqueleto Me gusta El esqueleto está mejor En ese sentido Porque El esqueleto está bien Siempre vamos a ir Algo de tu bando En el siguiente turno Siempre Es imposible Que no pase Y eso va a curarte Robar Darte sombras Y ponerte Otros dos bichos En juego Que hacia el cabo Es algo muy bueno Bueno pues A Azure Cloud Le ha entrado una carta Que le viene genial En fin Puede tener resonancia Si Y ahí está Otra variedad Más para Ya refactos Lo primero Es estampar esta tía A ver A ver Que carta le da Lo que creo yo Que le tendría Mejor Siendo La partida Que es Sería El El rojo Por muy raro Que suena El rojo ¿No? Si Porque El doble trate Que puede realizar Mientras no Sean El trío De idiotas Como si Los mataría Pero claro Los tríos de idiotas Cuando mueren Matan a alguien No está mal No está mal Si es el año Full La cara Ya puede sacar partido Como finisher Exclusivamente Pero sí Y la colonia Esa Va un poco lenta También ha tenido Muy pocos cambios De paradigma En toda la partida Solo uno Sí Ahí está Tiene que jugar Tiene que jugar El que da robo Porque Tu mano Necesita mejorar Está defendiéndose bien No El de robo Siempre que te sobra Humana Lo vas a jugar Sobre todo Cuando tienes el otro Que si te toca Una Una rutilo Pues dices Vale Se ha robado Safa Grimory Y no ha tradeado El 3-3 Contra el Toby ¿Por qué? Para que no salga Grimory del mazo Ah Cierto 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 Pero se le acaba De robar Eso de Me la robo Venga Ahora tiene Grimory Podría jugar La fantasma Es la única Carta de negromancia ¿Y después de eso qué? Podría robar Primero Para ver si le entra El trío Se tira A Helios Tira a Helios Al cementerio Roba Si tira a Helios Y si te sale el trío Pues Bueno Si podría hacer Los fantasmas Y luego el trío Incluso Si es que Obviamente va a ser así Si tiras a Grimory Y haces eso Reseteas el turno Por completo Y entonces cuando Tiras a los A los A los otros Me le va a ser Algo así Pues Yo es eso Tiraría a Helios Al cementerio Que no lo vas a usar Por aumento En la vida Tira a Grimory Tira a Grimory ¿En serio? Sale una gratia Si es de tú No venga Vale Te lo compro Pero te quitas la jugada Que hemos dicho Que podías hacer Pues entonces Que vas a jugar A Helios Es la única forma De responder a la mesa De tal forma No le ha entrado Al trío No le ha entrado Al trío Ya pero Era una posibilidad Y fuera la cara Ok A ver El rival Sabe que va a tradear Algo Si o si Porque tiene huecos Que son muy pequeños Se cambia paradigma Si Fabricarse uno nuevo Es que Iba fatal Sin eso Sin el cambio Necesita la variedad Y eso se nota muchísimo A ver que le viene Con el analítico Oh Otra Hesper Por lo menos Te da un guardia Hesper Y puede hacer eso Más el cambio En paradigma De coste cero O el de Poca broma El daño Que va a meter este turno Se va a curar Oh Mira el daño Que pega Y mira la mesa Que pega Y ahí está El de guardia Y el de guardia Para que se le muera Algo que juegue Sobre todo Un tiro de javena Para que le suba el daño También A la colonia Si pero Podría haber jugado Podría haber jugado El que tiene asalto Y hacer dos puntos de daño Y ha prefirido hacer esto Si pero Como Piensa que Aunque se cure Daos Le va a seguir matando Porque haría siete Ya pero el analítico Me sigue convenciendo Un pelín más Da igual el analítico Que digo El de asalto Porque hubiera Hecho dos puntos de daño Porque hubiera pegado A la cara Y otros dos Cuando se muere O sea estaría Potencialmente a uno de vida Quizá ha pensado Que puede hacerle algún Que puede hacerle El OTK De alguna forma Y se ha protegido Simplemente por el OTK Pues mira De que ha servido Ahora está a diez de vida No es un problema La colonia ahora Pega un poquito más Que Megara ¿No? Pega siete La colonia ahora Pues entonces sí Porque siete de ella Más Siete más los siete De modestia Es catorce Es catorce De daño Pues tenemos empate Está muy rinido El torneo este Oh Claro Ah no Pero se queda siete Tiene que atravesar Si ese bicho Se hubiese quedado ocho Si queda Si se hubiese quedado Chilado a tu rollo Pero totalmente Ya está Ya está Madre mía No pues Estamos viendo Encuentros largos No Nos parece que son largas Pero fíjate que No estamos llegando A muchas partidas A tu rodilla Las largas por muchas partidas Quiero decir Así otra vez Antes Y ahora otra vez Del camé Ah sí En los enfrentamientos Sí Sí en los enfrentamientos Se nota mucho El formato este De que no hay baneado No hay baneado Se nota un montón A ver si sale primero imperial Esto va a ser muy determinante Porque está contra el nigromante Uff Va primero el nigromante O sea Está equiparado En el tema de los turnos Uff pues Tiene buena curva Para ir primero el nigromante Uff Y tanto que sí Un helios Le puede sacar muchísimo partido Contra imperial Uff Y el tío de la moto Pues esta curva Un poquito de miedo Sí Y además Con la mano que tiene azure cloud Sí que no Pero Asusta Y con la mano que tiene azure cloud Que es un poquito más Ah bueno Se lo ha recuperado Se lo ha recuperado Está buena Y le puede sacar mucho partido Bueno En estos turnos No va a ser Demasiado bueno Porque no puede matar Miyako Y no puede matar el otro Va a tragar Va a tragar daño Azure cloud Al principio Que se juegue al Me hace mucha gracia Porque Los propios de Shadowbest latinoamerica Y España La bautizaron como El sueño americano Buscando oro Y otros muchos dijeron Sácame de latinoamerica Sí Está diciendo Isaac Esto sería como cuarto Es que no hay tal No hay tal Esto es El Bueno sí Esto sería cuartos de final El que gane aquí Se clasifica para el mundial Automáticamente O sea Esta partida Se clasifica al mundial Sí Ahí pone semifinales Eso es semifinal Qué demonios No sé Míralo que leo Pues tiene mucha pinta De cosas Va a ir al mundial Automáticamente Como esto Qué salida Tío Es que fíjate Fíjate Aquí quitas Gremory Y meta el esqueleto Y Toda la cara Y el siguiente turno Miltio Madre Qué pena Que sea esa carta En concreto Porque Miltio No quiere Tumpar esa carta No quiere resucitar A ese bicho Cuesta 8 11 de vida Ya Azura Cloud La salida Ha sido muy Muy Bueno Aquí Esto viene genial Esta 11 de vida Esta 11 de vida Que aún no ha gastado Ni una sola evolución Bueno Aquí supongo Que matará El Por aquí De nuevo Ahí Miyako Va a morir Obviamente Es la más molesta De todas Y Como remonta La mesa Es que es una locura A ver 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 O amuletos Que te los escoge Y los amuletos No mueren Te va a morir El combatiente Que está rodeado De amuletos Uff Ha recumplido La mesa Algo es algo Pero a ver Miltio Lo que puedo hacer Que al menos Oh Esta es la segunda Gremory Si Y no tiene más Uff Eso duele No no Así que Esa tiene que quedar En la mano Tiene que quitarse otras cosas No Se puede cargar El de coste 1 Ginzetsu y el de coste 1 De coste 1 Y Ginzetsu Supongo Lo bueno Lo bueno es que Miltio se va a montar En una moto Así que va a poder Robar con él Inmediatamente Miltio en moto Es una maravilla Joder Si es que Es el problema Que tiene esa carta Que no puede No puede hacer nada En el mismo turno En el que se ha jugado Si si La moto ayuda a mil Tío Pero mucho Mucho Como que le salva Y con las estadísticas Que le proporciona Que ni más ni menos Oh Se ha tirado uno De los de coste 8 Esa es Antisinergia pura ¿Por qué? No sé ¿Por qué lo ha hecho? No lleva fatal orden ¿Eh? ¿Ah, no? No A ver Todo es que le zurza Si lleva Ginzetsu No va a llevar fatal orden No Ginzetsu Si te la juegas Por atajo Si Pero si Me ha baiteado Pero me ha baiteado Una burrada Que asqueroso Que fíjate Ni siquiera tiene el vínculo Para jugar al ladrón En el turno 5 ya Eso es horrible Y obviamente El hechizo me falta En imperial Uff Tiene los bichos Hay que le Parece que no Pero Es duro ¿Eh? Juegas la real mina Y evolucionarla Tal vez Para potenciar El siguiente turno Evolucionas Juegas la real mina La evolucionas Y las clonas Para manifiar toda la mesa Es que no es un buen turno Está por tirar en riet Simplemente y limpia Pero en riet Es que no está cargada Es guardia Esta creo ¿No? Ya Yo para eso Me he jugado a ramina Que también tiene guardia Sí Rojo ramiel Y ya está Y le está rampeando La puedes clonar Porque te sobra maná En ese mismo turno No le va a dar tiempo A este ritmo Uff Otro mil Tío Otro mil Tío es muy bueno Y no la ha evolucionado ¿Por qué Se guardan las evoluciones? Pues ahora Pues eso no lo veo yo Bien lo de guardarse la evolución A ver Tiene un sentido Pero ¿Qué es poder evolucionar Con ramiel Si él gasta la evolución ahora? Ya Pero sigue siendo un sentido No creo que gaste la evolución ahora Porque la mesa que le has puesto Tampoco No Así puede Pues aquí Puedes Chocar al 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 Buscador de oro Y jugar a Menteo Te vas a asegurar Que Feinland va a potenciar Al menos A varios combatientes Sin a la mano Que no puede estar Con la mano que tiene ahora mismo Se ha ralentizado un montón Y sabemos lo que pasa Contra la Imperial Si te ralentiza Ya estás entrando En la franja de terror Que es a partir del turno 5 O que tenga 5 manas Va a hacer lo que tú dices Deja una mesa bastante buena A ver que reanima Tampoco se puede jugar mucho con Miltio A ver Que es lo que sale de ahí Para ver si puede limpiar A un Angret Que está gordísimo Mira que bueno Mira que bueno Se queda esto así Me gusta Helios y el otro Uff Eso es una jugada brutal Helios es increíble Aparte pues están para Helios Y sacarle rentabilidad Exactamente Y tiene ya el Lichio Siguiente turno Y eso le da una tranquilidad Si si Aquí roba Y que Miltio Es un 7-5 Y lo que yo te había dicho ¿Vale? Por eso no lo hizo Supongo Para poder rampear Ahora con Ramiel Era lo único Que tenía sentido Fíjate que ha gastado El hechizo Y le ha costado El coste íntegro Eso dice muchas cosas malas Si Si Porque eso nos indica Que la Lichiasca No sirve para nada Azura Klaus Tiene un Tigre Tiene 11 de vida No está Muerto Pero otra Feiland Y un Helios Este turno va a ser importante Este turno es muy importante Uff Otro Helios Si tiene a la Gremory en la mano Que no la puede sacar partido Ahora mismo Pero Puede hacer con Helios Jugarlo Que Burcione solo Pegar a la Rhalmia Y pegarle de 7 a la boca No es ni una doctoría Porque tendría otro Lichiasca Segurado por 7 turno Y esos dos crecen Se convirtiera en un 5-5 Y un 4-4 ¿Cómo te lo quitas de encima? Si no tienes Lo único sería con Nats Y Como le mates El 3-3 Ese Lichia va a salir Con las motos Correcto Pues Y solo con Nats Solo con Nats Podrías hacer algo Pero es que ya te ha quitado 7 de vida Es prácticamente Leta Encima hacer el trio Bueno Vale Con el esqueleto Tampoco ¿Por qué matas a Feinland? Pero deja en la mesa ya Yo es que esa feinland no lo hubiera matado También es muy buena jugada Es que la deja a 4 Y la deja más mesa Yo la veo guay Yo la veo muy bien Encima tiene el trio En la mano Dejas más mesa Pero no es una mesa asegurada No es una mesa asegurada De eso de que el siguiente turno Se va a generar un 4-4 en mesa No es ese sentido Pero es que como tiene ya también el trio Uff Esto va a ser bastante correcto El cronar a la nerviasca Es una jugada que no se suele ver mucho Muy a menudo Bueno Puede ser la victoria Para Para Asaf Está a 4 de vida Uff Pues Asaf Va al mundial Ya tenemos el primero De los clasificados Y fíjate con su maza De enigromante especial Sí Mejor dicho El especial Para que se vean las cosas Mira El tío lleva una lista Totalmente diferente Y se va para el mundial 32 sombras Que tiene Que locura Y no es un mazo Dirigido a generar sombras Fíjate si ese samurai Hubiera estado evolucionado Lo podría haber extrañado Con uno de todas formas Ya ya Obviamente Nada igual Pero aquí tenemos Otro jugador de imperial Que ha perdido la partida Con evoluciones En un turno 8 Es que ha robado fatal Azura Clown Las cosas como Sí Eso está clarísimo Y Osaf Aunque hubo Es la típica partida Que te saca del torneo Y aunque Aunque hubo un momento En el que se ralentizó Mucho la partida A mitad De ella No se pudo No pudo Utilizar esa franja De terreno Que le otorgó Osaf Para poder recuperarse Él El buen meme El buen meme ¿Por qué? El buen meme Por el tradeo del samurai Ah de verdad No pero Eso puede ser Una costumbre Yo veo bien Yo veo bien el tradeo de Me mata esa samurai A ver si va a funcionar mal A ver si Si se cree que está evolucionando El juego A ver si va a funcionar Como si te hubiera evolucionado No me fío Bueno Osaf Primer clasificado Y se cumple Lo que decías ahí Azure Cloud Va al Looser bracket A ver si Hissiro Derrota A Dillu A Dulan Y se enfrenta Azure Cloud Y supuestamente Azure Cloud Le tiene que derrotar A Dulan Yo no soy partidista De nadie Pero No me gusta La gente que hace BM O que No es deportivamente La gente que insulta Y se mete con La familia De un De un jugador Y tal No es malo Los que no son deportivos Que no hagan Que no participen En deportes No me gusta Que gane a mi tampoco Es un tío Que ensucia La comunidad Directamente Pero el inmortal Si da asco Que bueno Que tradeo Ha sido Directamente Porque odia la carta La tradeo Porque dice No quiero el Imagínate Imagínate Como hubiera sido El mazo Este imperial Si no Lo hubieran Inerfeado Actualmente Con lo que hay Ahora mismo Sería muy Problemático Pues que Se seguiría Llevando Failian Porque el tigre Se jugaría Al 4 Y se cargaría Failian Al 5 Al 6 Y sería Más abusivo Todavía Sería Más Agro Seguiría teniendo El combo De finisher Pero yo creo Que te ganaría Antes Normalmente Yo es que Mira Creo que Se notaría Más el impacto Del ladrón El nerfeo Del ladrón Fue mucho más Gordo De lo que la gente Piensa Quitarle ese Puntito de vida Hace que Muchas cosas Se pierdan El tigre Es el que Rompió El arquetipo Si pero Claro Eso ya se limita Exclusivamente A esa jugada El ladrón Es que funciona Con todo 30 minutos De corte Bueno pues Nipper Si te quieres Madre mía Si quieres Ser string De Y ahora Madre mía No yo te lo digo En media horita Si te quieres Poner a jugar Granblue Fantasy O algo ¿Cómo lo has llamado? ¿Cómo lo has llamado? ¿Cómo lo has llamado? Granblue ¿No? Pero has dicho Una palabra muy rara Granblue Fantasy O Flautantasy Fantasy Dicho Granblue Fantasy Dicho Salón Vamos Se nos bajamos Se nos bajamos Que buen momento Hay que seguir Jusito para la pausa Un momento para irse a cenar Un momento divertido Yo voy a aprovechar para cenar Si es que ¿Quién ganó? A todo esto Lo que tú querías Osav Osav Bueno pues yo voy a cenar Ahora nos vemos Un rato Yo voy a cambiar la pantalla O podéis charlar Bueno ya ha vuelto esto Así que voy a cambiar la pantalla Si quiere patatil Ahí está Perfecto Y vamos a minimizar El Granblue Ahí está Perfecto Bien Y ya hemos vuelto Y aquí tenemos El partido que define Mucho Y en Pai Quien no va Se oculto Seguro que estaba mirándonos En la sombra Si Estaba mirando Descaradamente Bueno A ver A ver Si logra clasificarse Ishiro Sería un gran beneficio Para la región De que este señor Vuelva a ir al Mundial Tanto sea Por su juego Como los memes Todos sabemos Que este señor Siempre que va a ir al escenario Va a hacer alguna cosa Así que Si si Es Inlegable Basta con ver Que Su foto de presentación Cuando la gente está ahí Que si sigue A game En un torneo Que si Fondo de Su foto del Mundial Este Misaka Mikoto Disparando Tiene la foto De Misaka De la Contenders El año pasado O sea Tiene la foto No Tiene la foto De la Contenders Y su foto del Mundial O sea Foto de Contenders Y foto del Mundial Y va Con la foto de Mira Esta es Mi waifu Misaka Mikoto De tu Aero Porque Es una caca Ala Que la tiene Index Es relleno Para entender Si Básicamente A mi Index Si te hacen un pequeño resumen Te la ahorras A ver Yo cuando la vi la primera vez La primera temporada No estaba mal Pero luego Index es demasiado pesada Es demasiado pesada Muy densa Para mi es densa A mi la primera temporada Me gustó Está bonito y todo Pero Es que la trama de los magos No le interesa a nadie Es que no le interesa a nadie La trama de los magos Tú te centras solo En la ciudad de academia Y tienes material infinito Que son 18 millones de alumnos La inmensa mayoría de ellos Con poderes No tienes que ponerte A hablar de esoterismos Magias Centrarte solo En habilidades magicas Y el papa lanzando cruces Una flota de fantasmas Los apóstoles Los que sientan La mano derecha de Dios Que es que son estúpidas Sus habilidades Que encima Es que todas las habilidades Yo prefiero Raiga Todas las habilidades De Ciudad de academia De los personajes De Ciudad de academia Se explica Científicamente Se podrían explicar Si se dieran En los casos De que una persona Puede adherar Esos poderes Además A mí sacan Muchos mejores personajes Que todos Hablas de magos Sí Sin duda Sin duda Es que no hay competencia Yo Incluso Acelerator La temporada Que le sacaron Solo a él No me gusta No me gusta Pero es mejor Que la Index No me gusta Es que Inde es muy repelente Es que Inde es muy repelente Inde es horrible Y le borran la memoria Al personaje Porque Que se tío Se me monta En una Una sub-trama Ahí más rara Y luego A los dos grupos A esos terroristas Dice Pero No me entero de nada No es que Mira Lo que dice Saga La temporada De Acelerator Yo la veo Como Es la temporada Donde nos han presentado A las chicas estas Pero bueno Vamos ahora A hablar De los mazos Y tenemos aquí A nuestro querido Hojopose Hichiro Que es El amo Que viene con control Ahí está Tío Control Este señor Siempre juega Una cosa diferente Si queréis una buena lista De control Sí, sí Además esta Es la más equilibrada Que he visto hasta ahora No tiene tramas Que pueda ser Por personalidad Este señor puede jugar Lo que quiera Que lo va a jugar A la maestría máxima Así que no tiene que Modificar los mazos Para sí Puede jugar con lo que sea Siempre Lo más equilibrado Y sabes Que le va a sacar El partido Tenemos un fan Del DKS De hecho Dice que Él es feliz Jugando con Sus dos Rubias favoritas Que son Eris Y Yukari Qué grande Qué grande Así que Y ya está Qué grande Y le salió bien De hecho Él estaba un poco Estaba un poco como Que no No se sentía confiado Porque Veía los resultados JSCG Y no estaba respaldado Porque no se encontraba No se veía mucho El game en este Sí Y estaba como un poco Descolocado Que no estaba muy seguro Pero por suerte Se mantuvo Y ahora Se le está dando Para Ahora Tener dos oportunidades Para pasar Es buen mazo La verdad es que Como mazo control Es súper completo Limpia Te cura Tiene daño gratis Te protege Es con Yukari De todo De las mejores mazos De control Que ha habido en tiempo Bueno Las manos iniciales A ver Hisiro No está mal Tiene el amuleto Ya asegurado Y en turno 1 No puedes hacer otra cosa Tiene dos amuletos Ya asegurados Como los buenos Jugadores de este mazo Bueno El árbol No lo vas a jugar En la vida Bueno Es que tú vas a Eprender alantado Vale Y tiene dos mintios Tulan O sea Tampoco está mal Yendo primero Puede presentarle Un pequeño problema Porque no tiene Grandes limpiezas De mazo De mesa Verajero Pues aquí Te buscas otra vez En la otra amuleta ¿No? Sí A ver Jugar este mazo Con los dos amuletos En la mesa Es que es brutal Doble tiro Doble tigre Doble todo Todo doble Todo doble Mejor que solo Siempre Vale Ahora Turno 3 Siempre que te encuentras Uno de estos ladders Te juegas las dos amuletos Juntos Sí Sabes que siempre Te vas a jugar En turno 4 Y turno 5 Dice Tío ¿Cómo lo haces A dos? Pues Te puedes permitir No jugar nada Bien Hace lo que Hace lo que Pienso Es que no tienes Que jugar nada Contra este mazo No Cuatro turnos Sin jugar Ni una sola carta Y es que lo mejor Es que va a jugar El otro Y sigue recuperando Los bebés Porque Ni Evo Ni nada Es más Tiene los 3.000 tíos En la mano Flipas Va a jugar Ese 1.000 tío Ese 1.000 tío Creo que va a ser exiliado No le ha revisitado nada Ese 1.000 tío No, no Es que Va a ser mega exiliado Eso va a ser muy Ah, no te digo Que sea partida Pero Uff Yo creo No, pero que lo frena Tiene que denegarle el robot Sí, sí Seguramente Segundo amuleto Vanish Sí Es que Yo creo que esta jugada Es prácticamente partida Para mi gusto También podría no hacerle Vanish ahora Y simplemente hacer Chef No te digo Que es partida Sí Es que Teniendo Ra en la mano Y esta jugada Es que Es que la ha humillado Como pierdes Como pierdes Es que fíjate Fíjate lo que le ha hecho hacer Que tiene 5 Somers en el cementerio Tío Pues Ra Ra ahí ya está Sí Ra ahí que vaya Sin su juego Deja Deja Sulekin Ferdad De no Puedes hacer Ra Evo Y Otro turno Tienes 3 evoluciones Vas en turno 6 O sea Puedes gastarla Que al menos Se gaste ahí Algo que pueda matarte Con golpe de tal Eso se te abarrasa Sí A partir de este turno Ya es de rentable Fijaros que Ni siquiera te lo le hago No es necesario Hazlo por Misaka No Geziro Es un Es un tío Que siempre te va A traer show Y eso siempre mola Aún así Ha robado bastante Bueno pues Aquí puedes Ya sacar Los mega tigres ¿No? O puedes Exilar ese Tío Muy fácilmente A ver si puede jugar Puede matar Puede exilar Y después hacer Lo que le apetezca Sí Es que realmente Puede hacer Lo que le dé la gana Simplemente Con los dos tigres Está bien Es que Dobla muleto Que el primer Miltio No resucitara nada Y así Eso le ha parado Los pies en seco Y fíjate Que ya no le queda Ni un solo Miltio En el majo Bueno pues Justy Y doble tigres No no a robar A robar Sí Madre mía Que cuela conejita Y empieza el daño gratuito Está muy bien Evolucionada La chef Para que no sea algo Ignorable No Y que siempre Siempre tengas Algún bicho más Que no sea fácil Matar Siempre Ocupando un hueco Te puedes Un lastre Así por lo menos No un lastre Sí Es que El mayor problema Que tiene De jugar dos amuletos En cualquier mazo Es No tienes cartas Que puedan hacer daño Siempre tienes que Tener algo ahí Ahí matará un tigre Entiendo Sí Hasta luego Al 4-4 Pero Sí queda un tigre Fíjate Lorena Fíjate Lorena La única forma La única forma que tiene De perder Es con el OTK Y va ganando guardia Así que tampoco Tampoco da forma Ya pero es que El OTK No es OTK No puedes hacer el OTK Si vas poniendo guardia Todo el rato Exacto O no solo poniendo guardia Sino que te estás curando Permanentemente Sí 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 Es las dos cosas Es todo gratis Es que es todo gratis Pero aquí Esto Fíjate lo que acaba de poner Sí Venga Podría haber chocado el tigre Si quisiera Aparte de que No puede hacer el OTK Porque no tiene Evo para empezar Es cierto Sí Es verdad Cierto No puede hacer el OTK Solo puede hacer 18 Está haciendo Un recital De Bienvenido A Shadowers A Dulan Es que El Rodolfo Te lo explica Uf Se ha puesto hasta la capucha Dulan Para no Para no suscribir No quiere verlo No quiere verlo Tener capucha Creo que también va Contra las reglas Pero bueno Para que no te vean Las orejas En teoría Se puede Porque no le está Tapando mucho la cara Pero decían Las reglas Que no podemos usar Nada Que nos tape mucho la cara Por si llevas Casco O algo así ¿O qué? No Por la imagen Del jugador ¿Por la imagen? Ah Para no tapar la cara Esto viene por La polémica Que hubo Exactamente Eso es porque Hubo una polémica En otro país De uno Que iba con ¡Oh! ¡Se ha rendido! Sí se ha rendido Directamente No quiere sufrir Es que ese mazo Te lo has tocado Y es verdad No También ha sido Heziro Ha puesto el pelotón Duomático Sí Sí Tactical con Sid León Retirada estratégica Sí Ah mira Me acaban de decir Que tenía la cámara Mal puesta Gracias Es que entre ayer y hoy Como llevo así Un poco de falta de costumbre Estuve mirándome muchas cartas Y tengo la cabeza Un poco ya Trastocada Menos mal que mañana es festivo En España Que si no Vale La mano inicial de Doolan Está correcta O sea Se le puede sacar muchísimo partido Y la de Heziro Heziro tiene buena curva Porque puede hacer Sintonizador Lo puede dedicar Tanto al analítico Como al Como al cambio de paradigma Y tiene el hechizo dual Depende de lo que le Si le entra Turno 2 Puede ser muy interesante Sí Y le da el hechizo dual Aún encima te permite Hacer cosas Depende de lo que le entre Vale Vale Me gusta Me gusta Me gusta el cambio De hecho Vale Ahora lo veré Ahora lo verás Vale Se ha quitado todo lo caro Oh Vale Porque puede dedicarlo Uno para el analítico Y otro para el cambio de paradigma Y el hechizo de cosecero No está mal Ahí está Perfecto El analítico Tiene que tenerlo Hay que se roba Ahora Pues Tiene una mano Muy muy buena Doolan Puede ser hasta un problema Dentro de poco Pues aquí Analítico Y el cambio de paradigma Aquí supongo Que se pide el cambio Para paradigma No tiene ninguno Al Hechizo ahora Está tomando notas Que a este tipo de mazos Le gusta tomar muchas notas Porque artefactos Sí que tiene Sobre todo Por el hechizo dual Tiene asegurado Que va a tenerlos ahí Sí Qué buena Tiene que robar Jasper Oh Qué Bueno Ahora no va a ver Nipper Sí Pero a ver Va primero Va primero Ese es el problema Top dick Ah vale Eso Vale Una curva Para Kishi Le falta Esa modestia A ver si Doolan le presta alguna Sí Bueno A ver Con que le preste Doolan ya Va primero Por lo tanto Le quedan dos turnos No No tiene tanta Excesiva prisa De que le diga Toque ya Tóquete ya Tiene que tener Capacidad Que le toque ya Al side Por ejemplo Sería un buen turno Sí O al 5 Y aquí No 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 Yo creo Que es mejor La curva Directamente Invocando A artefacto ¿No? Sí El Dual A ver Que Al menos Tiene mesa Presente Pero está yendo Demasiado lento Demasiado lento Primero Estampar el analítico Por si te toca Algo mejor Aunque La jugada De jugar El hechizo Igual También está Muy bien Que raro ¿No? Y aquí Full cara Para que la vas a traviar No Eso tendría Y sobre todo Con el guardián Proteger el 2-1 Para poder jugar La artista Y después Generar ese Descuento Pero No le veo Sentido No No tiene sentido Igual Te va a jugar En modestia Así que van a morir Todos No No tiene sentido Es que Tiene 6 cartas Tiene 6 cartas Para poder contrarrestar Yendo segundo Jasper no estaba mal Ha tirado modestia Muy rápido Ni se la plantea Creo que Quiere 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 generar Primero el paradigma O sea Con el hechizo de 1 Y claro Si hace Jasper Primero se le mueren Ni no las caras Vale Vale Entiendo Sino que él simplemente cree Que es mejor Modestia No porque hace full trade Y En los cambios de paradigma Viene bien Que se vayan cargando Tener modestia ya jugada Mientras limpia toda la mesa Muy bueno También es verdad Que es difícil matar Ese 5-4 Si no es con otra modestia O con la Jasper Con Jasper es que Tienes que gastar dos golpes Así que Le sirve hasta el tradeo Aquí puede usar El hechizo de coste cero Para recuperar El analítico Y evolucionarlo Y tener otro robo Que en el partido De una opción Bastante correcta Pero tiene Un partido Complicada Por delante De Hechiro Yendo Yendo primero Ruti lo evo Incluso No lo veo mal Tampoco yo ¿Eh? Ruti lo evo Manual Tampoco En partida Es horrible Miren De mucha Mucha potencia Hacerlo así Lo que te gusta De Ruti lo muchas veces Es la capacidad De sorpresa Que tiene Ni siquiera Trae Me parece Que ya Más cuerpos Para generar Con cinto Paradigma Probablemente Si no quieres jugar Con c1 Pero para mí es Con c1 Jasper siempre Y además ganas la mesa Paradigma Juega Jasper Y que ganas la mesa O sea Tienes variedad Y va haciendo Sus trades Favorables Y limpia Va a pegar de 3 Ahora la modestia De final del turno Si juega a Jasper Claro Si incluso puede pegarle A la cara De 5 si quieres No mira coge Ah pues no vais por ahí Ya pero Saga El Radiant Si se muere en tu turno Eso no me gusta Y te explico por qué Si le quiere hacer evo No se No se muere Queda dañada Además Tiene otro problema Mata el 1-1 Genera el paradigma Y después mata A los artefactos Ya Y quedarse uno de vida Es laterala Es resetearla Está reseteando Es horrible Está jugando un poco mal Este turno Me gustaba muchísimo más Hacer la La Jasper Ser Jasper Y sería una mesa más fuerte Mucho más limpia la jugada Y sería una mesa Un poco más fuerte además Que si Le pega de 5 a la cara Pero El artefacto Para el Rutilo Para el Rutilo Vale vale El que clona No está mal Esto si que es bueno Puedo hacer Rutilo Hechizo de coste cero Que se ponga el analítico En la mano Que tenía antes O el otro El que tiene suerte Oh no Que tiene el cambio de paradigma Que bueno esto eh Aunque Yo haría Hechizo de coste cero No yo haría El hechizo de coste cero No porque ahora Lo tiene ya Yo creo que lo tiene Medio cerca de O sea Activarlo Ya lo tiene cargado El coste cero Pensaba que estaba a 4 No tanto Que turno 6 De Ishiro eh Barbaridad de turno 6 eh Ay dios mío Que ya lo tiene todo listo Y un damognear Por si acaso En el momento Que le entre Modestia Y Ishiro Creo que nunca Aquí ve en turno 6 El descano Yo aquí no trae Es que es una barbaridad ¿Tú en cuál ¿Tú en cuál Tarderías de las dos? Yo tardaría En el Asato En el de vestida No pues Fíjate que mesa Muy bien la mesa Que deja Tanquea Muy probablemente Me vamos a vestir El turno que viene Creo que sí De hecho lo hace Porque no puede Limpiarle todo No es totalmente Imposible Este mazo no puede Limpiar 5 cuerpos Distribuidos El problema de Dulan A la larga Es que Tiene solo Un paradigma Y encima Está caro Es cierto Tiene que usar Ese analítico Y el mago Ahora Si puede generar Un paradigma Uno malo Se lo va a generar Tiene electo Eso le da suerte Seguro El paradigma De la mano Cuesta Uno Con lo que tiene Exactamente Va a costar uno La Espinaria Está activada Trae el gaevo Roba una Puede encontrarnos Modestia Ahora By the way Mira Mira lo que Puesto ya ha cambiado El vidente Vaya Último en el turno Este en el que Le sale devolución gratis Esto cambia Totalmente Ah Ese 0-1 Tanqueando Modestia Bueno ya tiene cargada Esto Lo que no tiene Es cargado La cantidad de muertos Le ha faltado La mitad del mago Bueno Podría costar una No dos Pero bueno ¿Juegamos de este Con aumento? No Tienes una evolución Pues costa dos Seguro Tienes una evolución Puedes tirar primero Incluso a Yo que se A ver que tiene ahí Puede usar la de coste dos Tiene la dos dos La dos dos Y O el analítico Si yo creo que es lo mejor También puede usar el paradigma Para Si Tener el de El de salto Tener la cara El de salto Bajar el de storm acá Te va a hacer eso Bajar el de storm Sí, sí, sí No Madre mía Es que lo dejas Es que lo dejas Lo dejas medio paralítico Y a la vuelta Y Dulan aplaude Y Dulan aplaude Si aplaude No estoy tinteado El videojuego No, no de 8 Ah, de 8 Claro La han muerto Toda la variedad máxima Que puede tener el mazo Que ya jugó Una rutilo Madre mía Que rutilo Cuando la juegas Es cuando llegas al máximo Otra que se rinde Madre mía Tu renta Y Hichiro A una partida Más difícil de pasar Se han rendido Las dos partidas Que han perdido Voy a hacer pausa Play Está Mega tinteado Bien, bien Y no funciona una vez Ni perdale otra Porque a veces se queda En el mismo lugar No, no Ha avanzado Ha avanzado Ahora Hichiro Está jugando con la camisa Ahí está Ahora sí Se va con la de Con la de World Grand Prix Sí, con la del Mundial Voy en el Mundial Mira Quiero otra más Que esta ya está un poco gastada Dice Isaac Se parece a una foca Con la capucha ¿Qué focas ves tú? Me preocupa, eh No lo sé La mano que tiene Dulan No me gusta nada No me gusta nada No, y la de Hichiro tampoco Como mucho No, la de Dulan está bien Porque tenés el esqueleto de tres Esa es la carta más importante Sí Bueno, ahí hay miente Eso roba un montón Ahí está Hichiro todo fuera Y a ver que le viene Mejor, mejor Joder, y tanto Y tanto que es mejor Tiene los primeros turnos asegurados Acaba de mejorar incluso la mano Ese robo de Dulan También es bueno Porque tiene ahora dos Tres Esta partida va a ser dura Esta va a ser dura Porque los dos Han empezado muy bien Lo bueno Lo bueno es que Naut Contra Nigromante Con todo lo que llena y tal Le responden muy bien A un mil, tío Es bastante buena Qué buena es La legendaria novia de Imperial Lech Qué buena es Dime alguna carta Que evolucione sola Que no sea buena Te reto No, pero dentro De que evoluciona sola y tal Directamente No me ha llegado a la mesa No me cambies el tema Te he retado Hay cartas que evolucionan Son las que no se están usando Como la dorada nueva Que han sacado Que va ganando ataque Esa de inlimitado Gana partida sola Es más Compartir en el Discord Compartir en el Discord Una No, es que compartir en el Discord Un mazo que han jugado Que te hace OTK Con esa carta Es muy triste Pero lo hace Si viene el 3-0 Lo dudo Por la mano del Shadow Básicamente Es muy buena mano Va a tener rápido La Gremor Y la gracia de que se juegue el Shadow Es que se acompare de War Exacto Es que lo más importante Por otra parte de War Puede ganarle cualquier cosa Así que es mejor Lo más importante Es el tema de que En Negromante Es con lo que destaca Este enfrentamiento Aquí fíjate las sombras Que estás sacando El robo que estás sacando Está Se le van a quemar cartas Se le queman cartas Le da igual Le da igual Un hallado más Es que esa carta Nunca la robaría Pues aquí Realmea pinta muy bien Un problema es la falta de curva Pero igual la tenés que hacer Porque en turno 5 Tenés que hacer Emilia Es un poco malo Así que lo hace Si generas un PP extra Si se te deja hacer Najato este turno Para contestarle a su Mintio Es que más que nada Por tener a Najato Ya evolucionada La verdad es que Si contestar a ese Mintio Con Nat Es muy bueno O sea Es una gran razón Para que Ramírez Buena en es War Que te acelera un turno Para poder hacer Najato antes Y luego le haces la Emilia En vez de en turno 5 Le haces al turno 6 Hipotético Con 7 PP Con aumento Exactamente A ver ahora Si tiene mala suerte O no Mintio A la hora de resucitar Hemos visto Una partida en la que no resucitó nada Si Shuten Seguro Y el Shuten Seguro porque crees que reviva El otro No estoy muy seguro El de coste 3 Te asegura que vas a resucitar algo Oh Pero ha salido muy bien Es más Es lo mejor que podía haber salido Mejor resultado Mejor resultado Con diferencia Y evoluciona La de la pala No me ha gustado nada Podrías tener dos bichos Y activar la habilidad Si Y haber limpio a todo Que te dirías un escrito legendario en la mano No se No me gusta Aunque supongo Está contando con el Shable Seedler A ver Déjame contar Baja a 22 Si son 4 No 20 22 Nada Aquí tradeas Primero Para que se No Los dos bichos tuyos No Para que Creo que te vale más El Para tradear Luego Creo que te vale más Acá matas Mipdio y el Shuten Exactamente Y luego ya los dos Los otros dos que tradean Matar primero Un 1-1 Podría ser bueno No Es que piensa que si no Vas a tener que tradear Debo Te da uno más Pero Te da uno más Pero Acá prende otro Si Si Claro Y es uno que tienes que Matar de alguna forma Si tienes que Aparte de eso Lo que están diciendo en el chat La sombra Es que le dan menos shout Si eso es cierto El chat Perdón En la transmisión Que le dan menos shout ¿Se ha caído El El Directo De ellos No No Por favor Decidme si el mío se ha caído Porque Un momento se ha frido la pantalla No No Sigue ahí Debe tener un corte Pero si ahora está Haciendo bien No Es que le ha dado un infartito Al alrededor Lo tiene ahora Casi A la vez Vale Es que le ha dado un infartito Bueno Un turno De tradeo Bastante correcto Y ya tiene Agremonio activado Así que Madre mía La partida De Blanc Está siendo increíble Si Ya le iba tocando En las dos anteriores Se rendía antes Del turno 7 Mesa full llena A ver que resucita Y todo bufado Con Feilang Uff Ay Dios mío Si Esto es partida Si Esto Esto es insalvable Dos de ellos Con golpe letal Esto es insalvable No No hay forma No lo va a poder bajar Nunca ¿Verdad? No Va muy lento No No había Kage Meizu Ni Lacha Pues 2-1 Esto pinta un 2-1 Pero rapidísimo No sé cómo se va a levantar De aquí Y ya están ahí al lado Además tiene 28 sombras Y tiene al trío de tontos Ya ha ganado Una vez está hecho activo Y con un mazo Como este Mejor que se lo quite Cuanto antes Y a ver si Durant No hace una remontada Como hizo antes Fíjate Ni siquiera ha robado Con el cifo Se va muy Muy por detrás Bueno Le ha tocado el ladrón Sí El ladrón al menos Algo es algo Está activado Algo es algo Pero si no Sí, 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 está activado Sí, sí, está activado Está brillando ahora Bueno, no Qué pena que no le sobre Otro maná Para poder jugar Al Kage Meizu Y tirarle las botas Sí, eso sí que hubiera sido bueno Más que nada porque Como el siguiente turno Te va a jugar al trío Estaría muy bien Tener ahí al Kage Meizu Y lo ha jugado Para que esté una amenaza Más que nada porque También es que no lo va a jugar nunca Así Mira el trío aquí Madre mía el trío Sí, sí, mata Mata a Gremory Bueno, si llegas así Ya Son 5 6 7 8 9 10 11 Sí, es letal Esta es la jugada máxima De De innovante Dije Era una partida muy perdible No te levantes Dulan No te levantes Otra vez se va ¿Pero qué hace? Estás haciendo esperar a tu rival En directo Pero tío Avisale que si quiere ir al WGP No se puede levantar e irse Pero bueno Vamos a ver Acepto No, es que Yo lo desclasificaría ya Es que eso no se puede De saca tío Aunque no No No, es que Le ha obligado Ha obligado A la realización A hacer el cambio este A los caster Efectivete Es que Tú no puedes dirigir Tú no puedes dirigir La mesa de realización Y ahora mismo Él está dirigiendo La mesa de realización Con esto No te vayas foca Bebé Es que además Está permitido El tema de rendirse Constantemente Yo recuerdo Yo recuerdo Una época En la que No se podía rendir Uno Tenías que jugar Hasta el final Como las Misiones Que te pone En el propio juego Si quieres la recompensa Juega hasta el final No creo que No te puedas rendir En torneo De cara al espectáculo Lo veo perfecto En términos de que No se puede rendir A ver Si viene la norma Que no te puedas rendir Exacto No me la he leído Perdón Imagínate Un tío En la final De un torneo Que se rinda Las tres partidas En torneo ¿Cómo puedes vender Esa final? Pero ese ¿Cómo ha llegado El torneo? No Puede hacerlo Como protesta Se puede hacerlo Como protesta No sería La primera vez Que pasa Yo he visto Partidas de ajedrez En las que un tío Se pone a de barzos cruzados O sea que se determina En el tiempo No lo veo tan importando Ese caso Me parece demasiado extremo No creo que eso pasa Bueno Centrándose en la partida Tiene una curva Perfecta Dulan Ahora mismo No se puede quejar Va segundo Tiene Tiene curva Perfecta O sea Cambio en paradigma Por aquí Tiene La colonia Tiene al mago En turno 4 Tiene como evolución A Hasper Si no tiene Al chizo dual Pero Hasper No veo Boots Y eso es lo más importante A Aichiro Le ha entrado El W-1-1 Sí Es lo mejor Que puede hacer Ahora mismo A pesar que tiene Ramiel Ramiel ¿En qué situaciones Podría ser mejor Ramiel? De hecho Me sorprende Que haya hecho Ramiel Yo sé que es lo mejor Porque sé lo que Él se generó Pero no sabe Lo que se generó Si se generó El 2-1 Era peor No sé Se lo ha jugado No sé Que va a ser El 2-1 Más un 1-1 Y te la devale 1-1 Con el mali 3 Y punto Y es por eso Está ok Pero Ya pero Aún así Es que se ha jugado Ahora el analítico Este Pero podría haberse jugado El neutro De investida Pero claro Es la mejor forma De proteger a Gelt Eso sí es cierto Te dejo un poquito Mejor a Gelt Y ahora turno 4 Puedo hacer El hechizo Que ponen los 2-1-1 Y al Y al ladrón Lo que pasa es que Ya estamos entrando En turno de evolución Y como tenga la de Coste 1 Legendaria Puede limpiar la mesa Muy rápido No sé yo Si se quiere rechazar tanto Es que otra cosa Mejor tampoco tiene Porque tiene Que hace el hechizo A que matas No te sirve para nada Gelt Te queda un mana Con el ganero Aunque te robas Un comandante Pero es que ya Tienes otro Agente de mesa No Pero supongo Que es mejor Gelt Sí Porque el ladrón Le puede llegar A sacar un poco De valor luego Y el tradeo ahí De Ramia Me parece increíble El tradeo ahí De Ramia Ha sido muy Muy bueno Muy importante Porque ese 1-1 Que había por ahí Podría ser muy molesto Porque podía potenciar De que con el analítico Y con él Podrías matar a un Gelt Y ya obligaste a tener Que tradear algo Que entre contra ella No va a tradear Ningún Gelt Interesante Yo lo veo muy correcto Ah sí que va a tradearlo Pero sí Ah pues mira Podría ver que roba Emilia Let's go El Giziro está Perfecto Emilia let's go Emilia let's go Gelt let's go El tercero Lo que pasa es que No está activado el ladrón El ladrón no está activado todavía Le falta un rato todavía Otro Gelt Let's go Otro Gelt Es complicado Siempre puede hacer Kagemitsu Y el hechizo Puede ser Kagemitsu De hecho Es que yo haría Kagemitsu Puedes tradear con Gelt El 3-3 Con Kagemitsu Matas al 3-1 Y generas mesa Con otro Pero si Emilia Erro a Gelt Que es así del caso El último Gelt Del mazo Así sí A ver La cara de tilteo De Dulán Nunca sé cuáles son las probabilidades Nunca No sé si es En este tipo de cartas Es Si tenés una copia O tres copias De las cartas Mira Dulán O sea Que da igual Si da igual Que tengas una o tres copias Nunca lo sé No sé si toma Cada una Por nombre Sí O sea si tenés Seis diferentes Una entre fate O si va Si Guau Silenciarle dos Gelt Duele De haberse echado una Para mí No podía jugar Contra Contra Mugnial No no Pero silenciar dos Gelt Es una jugada Muy dolorosa Lo bueno Que no tiene a modestia Sin modestia Quieras que no Estás ralentizadísimo Y va a 12 de vida Ya Y lo bueno de Isshiro Es que tiene el hechizo ese Que luego le va a permitir Robar Sobre todo Que es lo que yo te digo No es que se caracterice Por tener muchos guardas Tampoco Tiene uno situacional A ver Ahora lo que puede hacer es Kagemitsu Y Y Ladron Tal vez Dependiendo de Como esté De vincula Aunque creo que Le faltarían dos Si no Que han estado mal Si Ladron Te puede venir bien Si tiene una Aruyasca Aunque lo puedes jugar También si está cargado No parece que no No creo que le faltaban dos Por eso Para entonces no Si no está cargado A ver Un 1-1 en la mesa No te preocupa Con lo que tienes No te preocupa Y aquí a lo mejor Pensar en guardarte El hechizo ese Para el vinculo 15 Es muy optimista Otra Mugnie Que no sirve Ahora de mucho Vale Hechizo un buen Top deck Hechizo Hechizo necesita un buen Top deck Ahora Si Lo ha necesitado Pero corriendo Es que le están Limpiando la mesa Constantemente Está ya En su salsa Lo bueno que tiene A su favor Hechizo Es que no tiene Cambios de paradigma A la mano Más que uno Y tampoco tiene Modestias activadas Vale Un tradeo Para tener La máxima mesa posible Y un guardián Con cuatro de culo Es un guardián Con cuatro de culo Tienes que estampar Ahí Algo más importante A ver Que roba Oh Oh Me dicen que Son buenos No Hostia No Que va Me dicen Eso es bueno Aparte de eso Si no me equivoco Deja activado Ya La result Creo que con esto Y el evo manual Son cuatro Pero tiene ladrón Exactamente Es espectacular Ese robo de cartas Que le faltaba Lo va a recuperar Top deck De jugador de mundial Exactamente Son top deck Son muñecas de oro Acá el típico La típica evolución Fíjate que locura Que bonita locura Son cuatro Y que Nats Queda viva Entera Además Nats la deja viva Entera Para que sea Esa modestia Tenga que pegar Ahí Ya Es Es que fíjate Un 6-5 Y el 5-4 Que crece Son una amenaza Muy dura Ser lo mejor De todo Que el Kaimitsu Está suficientemente Lejos En vida Para que Tenga que hacer El trade Si o si Lamentablemente No es suficiente Obviamente Pero Pero que Uff Limpia todo Aunque si se puede Reocupar bastante bien De la mesa Porque el único Cambio de paradigma Que tenía hasta ahora Lo ha utilizado En eso No en curarse Estados de vida Ahora lo malo Es que pega De una maldita burrada Pega de 6 por turno Tienes que Prestar mesa Todo el rato Yo creo que Tiene que hacer Ladrón Rizol Para mejorar esta mano Incluso hacer un mundo Por curarse Esos 3 Y aguantar Lo creo muy importante A ver que le entra A ver que le entra Porque es importante O tiene otro más Emilia es mejor Si Si Probablemente si Pero ¿Pero Emilia? Estamos hablando Porque vamos No, no, no Tiene otra cosa Tiene otra cosa Enriete y ladrón Enriete y ladrón No, no Enriete y ladrón no Estoy seguro que no Porque Enriete activa Arvillasca A la vuelta Y te cura 5 Que no son los 3 Que tienes ahora Ya, pero es que Le habrías calma Hay que buscárselo Y ya está Lo bueno es que Ya tiene todo Solo tiene que esperar A que llegue el turno 10 Y gane con Mundo Porque tiene Tigre Tiene la clonación Y tiene Mundo También puede hacer Mundo ahora Para la vuelta A ser Emilia Arriet Ladrón Sí, Mundo también Bueno Emilia mata uno Y también tiene una mesa Un poco más fuerte Y es una mesa Que ya es más preocupante Para el rival Aunque ladrón A mi me gusta Bastante para la idea Ladrón no me gusta Doble ladrón Bueno, no doble ladrón Pero yo parece Hubiera jugado en Enriete Pero claro Si dices lo de Arvillasca Pensando en que Te puedes robar a ese bicho Pues sí Y se ha robado El que tiene a santo Se ha robado El que tiene a santo Qué asco Jugará los Rutilos Los Rutilos Sí La otra Espinarias ¿No? No, pues Puede Puede Sí Que le va a pegar Un Ah, no, creo que es quien le mata Para el scan A ver si le sale de ahí Si que le salen los ROT ¡Ostras! Madre Fíjate Uff Esto es Madre mía Le va a pegar de 7 a la boca No, es letal Es letal Es letal Es letal Qué locura es esta Mira Hisiro La cara Es que ya ganó Es letal Sí, sí, lo mata Sí, sí, claro que lo mata Sí, sí, claro que lo mata Sí, pega de 10 casi De 7 No te vas a levantar Que deja de levantarte Que no te vayas por ahí Que se va por ahí otra vez Pero a quién tienes que deinformarle Pero porque se va todo el rato Este tío Al hacker que está hackeando a Hisiro Estamos hablando Wait, wait Bueno, vamos a analizar Lo que acaba de pasar Atero 3 scans De los cuales El primero Sacó El Storm 2-2 Que serán Dos robos En 6 posibilidades Sí Pero luego Tío 2-2 scan más Y sacó los 2 Storm Con 2 en 7 Sí Ay Que Te vas a pensarlo Y por coste cero Ha puesto en mesa 10 de ataque Con asalto Por coste cero Estoy flipando El tío este Estoy flipando ¿Qué es por coste cero? Es que No te puedes cansar de decirlo Por coste cero Ha puesto 10 de asalto En 3 cuerpos En la mesa ¿Dónde está eso equilibrado? En la estadística Se la ha pasado Por un sitio Que no quiero decir Porque vamos Hombre Esto es como cuando Ganó el Mundial Fech Fech cuando ganó el Mundial Tenía 3 posibles robos Para robarse un Poseidón Y lo robó en el último Jova Bueno pues nada Se ha cagado como un mirror Menudo highlight Que acaba de quedar Ahora del torneo Lo malo Que es ganando Dulan Una partida a Hisiro Bueno vamos ahora Con la gran final Imperial contra Imperial ¿Quién sale primero? Muy importante Hisiro Bien Porque ya estoy Defendiendo a Hisiro Es que no puedes Ser apolítico En este sistema Ramiel Ramiel y Gael Y Emilia Lo malo es que se ha robado El mundo Que es una carta muertísima Y Nats Nats es importante También Si pero va muy lento Va a jugar a Ramia En turno 2 Pero es que Necesita algo En dos turnos Esta partida Este es muy raro En que se Como se Por ahora tiene ventaja Dulan Tiene tres cartas jugables Tiene un mínimo curva Pinta muy bien Para él Aquí Supongo que Tira Tiene La verdad Que Dulan Tiene mejor mano De ahora O si Hay esto Para meterle las botas A algo Si es que no Juega a Gael Que supongo yo Que es el que lo juega El 7 turno Esta robando Cosas que no quiere Hisiro Ahora mismo Dices Shiro Tiene otra carta Que hice En remontada Ciertamente En el texto entero Es la versión resumida Si dicen Hago muchas cosas Para ganarte la partida Vale A ver Supongo que Juega a Gael Ahí está Es que Es más o menos Inmatable Es un 3-3 Te asegura Un comandante Y No puede jugar nada Ahora de repente Vemos unos tentáculos Saliendo por la puerta Era un alien Desde el principio Es que aquí O tiras el hechizo Hisiro O Todo lo demás Es Todo lo demás Es directamente No lo hagas Y el hechizo Es No es nada rentable Pero es el único Que puede hacer La Aruyasca No es una tontería Incluso Ya Pero es que Es el turno de evolución Ahora mismo De Dulan A lo menos Tiene la curva Tiene la Emilia Tiene La Najat Segunda Ramiel Segunda Ramiel Ya le acaba de dar la vuelta Al tema de De tener La ventaja Por ser primero Y con más evoluciones Bueno Pues aquí A ver ahora Emilia Si tiene la La bondad De traernos A otro Gael No No querido Oh Uff Una de las grandes razones Por las cuales A mi me gusta llevar Lanceras Es esto Que tendría doble Probabilidad Para traer El Gael Yo llevo Lanceras En mi mazo de Imperial Acá si le sumamos Vendría activada Si Aquí pudiera Venir activada Como ahí Como ahí Como ahí Además es que Es muy sencilla Es muy sencillo Es muy sencillo Activarla En este tipo De cosas Es una Instaplay Najato Si Buenísima Y ahí evoluciona gratis Perfecto Y Los dos Ciervos Y el Uno Supongo Si El uno Uno No es tu mayor problema Ahora mismo Otra vez Que buena Que buena Esa jugada Poder sacar Que ha evolucionado Que buena No Es que te gana La partida Si Ganas dos Epo Limpias la mesa Increíble Y das la vuelta Por completo A todo lo que estaba pasando Fíjate una cosa ¿Cuántos mundos tiene Durán en el mazo? ¿Dos o tres? A ver A Rishiro Tiene otra Pema Dos Que tiene Durán Vamos a mirarlo Bueno Tigre Problema No robarse Por favor Durán 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 tiene atrás También Ya tiene Activado El ladrón Con el Con el hechizo Debería Con el hechizo Debería Yo creo que debería Ah Dices por Aruyazka Con Aruyazka No sé Sí Sí Con Aruyazka Sí Sí Perfecto No sé si se le queda bien Este tumba Porque ya se genera La máquina De coste 4 Que es suficiente En coste 4 Está aceptable No Coste 3 Coste 3 ¿De dónde sacó el otro? Pues te quiero evolucionar Gratis Aruyazka Ah Claro Claro Nos contaba Aruyazka Claro Claro Voy a contar Las 3 ebos Y más una En vez de más dos El ladrón Bueno Pero este es un poco mejor Porque puede hacer mundo Si quiere Deja en 6 Y es Por Nahato Supongo Exacto Por Nahato Y porque está 16 de vida Y está bien Tener al bicho Más gordo De tumbazo Ahí Aruyazka 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 para todo Están haciendo Tomaidaka Constante Y por ahora Está ganando Lo que pasa Lo que pasa es que El que tiene el tigre en la mano Es Ishiro Si pero tampoco le han muerto tanta gente Ni ha jugado tanta gente No está cargado Bueno No Se ha robado el tercer mundo No Ishiro Ya Su win Condición Se ha ido Por el retrete Pues entonces Esto ya está Qué mal Qué mal Qué Intentar ganar con Kagimesu En vez de Mundo Es la única opción Pero no le quedan evoluciones Tendrías que dejarlo Si te da el siguiente turno Tendrías que tenerlo La máquina esta de exterminio Pero Si usas la máquina de exterminio En turno 10 Pero eso cuánto hace Eso son 8 8 Aparte Piensa que va primero Dulan Por el rampeo Dulan va a hacer Lo de Mundo Y también tiene una máquina Ahora mismo tendría que jugar En la máquina De Ishiro Para poder controlar La mesa Qué mal Tío Qué Qué horrible Mundo Y Va a dejar vivo A A Yasaka Es horrible Robarte los 3 mundos Qué mal esto Qué mal Y está muy lejos Del vínculo 15 Otra lancera Y como aumenta ahora Mientras no tenga el tigre Aún tiene esperanza De Ishiro Y él siempre tiene un turno a 10 Que son 12 de daño Ahora es rascar esos puntos El problema es que Supongamos que Dulan se roba el tercer mundo Tiene mejor mano igualmente Porque tiene mucha más mano Tiene todavía otra máquina Que termine Madre mía Sí, sí La mano que tiene Dulan La única forma Que tenía Ishiro De ganar la partida Era eso Un robarse al mundo Era la forma más real Aún se puede topdekear Ishiro Ahora mismo al Kagenitsu Pero es que La mesa es muy muy dura Es demasiado dura esa mesa Está obligado a tirar A una Nats ¡Eh! Nats! Mira Nats y el robot Limpia toda la mesa Pero se queda muy bajo de vida Mata ponele los dos estos Pero ¿Puedo hacer mundo Nats? Mejor No No Ya va a hacer eso Todo muy difícil Tendría que jugar el robot Es que tendría que jugar el robot Ahora para encontrarlo de esa mesa Son dos bichos que tienen sin ataque Kagenitsu sería espectacular Júbalo ahora mismo Pero no puede No se puede permitir No Tendría que jugar el robot Hay algo malo Que es que Dulan No tiene wards ¿Por qué digo malo? Porque normalmente tendrías Arias obligado a jugarlo Pero no tenerlo directamente Vas a ser la mejor play que puedas Y punto Que a veces no es la mejor Bajar los wards Porque sí ¿Se entiende, no? Sí, sí, claro Sí, sí Bueno, mira Mira el guardián Va a salir mundo Va a salir Pero Dulan tiene tres, ¿no? Porque no sabemos Sí, tiene dos tres Tiene dos tres Es normal llevar tres Pero Fíjate el guardián De Dulan Lo acaba de robar Pues se tiene que proteger Del OTK Porque él no sabe Bueno, a ver Dulan tampoco tiene tigre Yo tampoco lo estaba teniendo en cuenta Y recordemos que Dulan No sabe Dulan no sabe Que se ha robado los tres Sabe que vio dos Vio dos Sí Hay 24 cartas en el deck Que es probable Yo pensaría Siendo jugador Que no se roba los tres Tendría fe 1% probabilidad En 99 de fe Pero Sí Es muy probable Acaba de intentar robar Quartz Esos son Y me está dejando A 15 de vida Que eso es Eso es lo peor Que le puedo hacer No puede salir De esta verdad No cerrarme Se me hace raro No, hace el samurái Más que nada Para evitar eso Y tener también un asalto Y además presiona Ahora te toca a ti Hacer el turno defensivo Ya, pero ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? A ver, tiene nuts A ver, tiene mundo Tiene... No creo que el mundo No lo puede hacer Así que tiene que hacer Ariet Ariet Para curarse Y nuts Como no se roba el tigre Esto va para largo Sí A ver, Ariet y nuts Podría hacer cosas ahí ¿No? Sí Con nuts Mata dos Mata tres con nuts Oh, Emilia Bueno, eso está bien Sí Puede hacer también nuts ahora Porque puede hacer una Emilia De esto Curarse un poco Es súper eficiente realmente Ahora, lo hace con el ladrón También ¿Vale? Más que nada porque Necesita el vínculo 15 Claro, porque Necesita 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 parar El OTK Y así no sale mundo Los casteres están flipando Es increíble Lo que habla en la mesa Es lo que hay que hacer Sí La bloquea en la mesa Totalmente Estamos viendo ahora mismo Estamos viendo ahora mismo Usar todas las neuronas A Gisero Sí, sí Que sabemos que cuando Él las usa Flipas El mazo te dice Tienes que curártelo Porque yo paso Yo paso de darte La victoria fácil A ver el robot El robot le va a sacar Muchísima partida Pero el problema que Giro Si tiene un tigre Uff Que en Ries tigre Hay bastante daño Son 10 El problema es que El Kage Meso Este lo está jugando Ahora mismo Con aumento Y si no un tigre Hostia, este turno Es increíble Fíjate toda la mesa Es lo que decías La mano que tiene Supongamos que Ninguno lo hace Lo tenga La mano es mejor Tiene triple a Ruyasco Sí Aquí solo lo puedes Responder con Mundo No, espérate Tiene el Clonar ¿Cuánto daño es? No tiene un coste 1 No, no tiene un coste 1 Ah, es cierto Son 2-7 Le falta No Tiene el coste 2 Que te metería Al bicho Que tiene Que tiene guardia Pero es que Tiene demasiada vida ¿Puedes ya contestar esto? A ver Arriet Nahato Copiar Es un rush Mata 2-6-6 O Arriet Arriet y tigre No, eso no sirve para nada No tienes metal Ni de coña Lo bueno es que te curas Un poquito A ver Puede ser un buen turno Que es Arriet Nat Y el hechizo este Para meter otro guard No menos que se va a comer Muchísimo daño Con los robots Si va Pero Si ese samurai Lo pudiera activar Y tirar a Nat Haber jugado el hechizo Primero Sabemos que estuviera Buscando algo No sé qué Para mí es eso Nat Matas 2-6-6 Seguramente Arbiasca Y una máquina Ahí Se clona ese No hace Nat Han hecho la clona La ha dado Ah Usa Nat Pero sin el buceo Vamos a hacer Nat Sin aumento Está bien Si eso sí Pero yo pensé Que se iba a clonar El guardia No está bien así No está bien así Claro El clonazo Si lo quiere guardar Para el natal Tarek GEMITSU Y no le toca al tigre aún No tiene tigre No tiene tigre No pero tiene Nat Y con Nat Puede hacer mucho destrozo Bueno Se mata Los guard GEMITSU Puede pegar ahí Y el robot a la cara Le falta uno de daño El robot le va a pegar a la cara Y le deja cuatro de vida Así que vamos a seguir así un rato Y va a ganar Dulan igualmente Debería ganar De tal de que es muy bueno Deja a los tres que no sean guard Es que ¿Cómo hay alguna forma En la que él pueda ganar Kisir En un único turno Tal y como está la situación? Yo creo que no puede A mí ya se me ocurre Ese tío Nunca de mito Uno de vida Es que está uno de vida Tío Y ahora le puede jugar Otro que hay mito Para el siguiente turno Y ya tiene Un 11-9 en mesa Esto ya está Finiquitado Le va a limpiar Toda la mesa Ahora con el Honorable Mata a Nats Y el otro se muere Al final del turno Es que fíjate No puedes No puedes Está al 17-11 vida Y tiene todo el tiempo A la mesa llena ¿Y no puedes matar A los robots? Ya está Se acabó Otra vez El culo Criendo Y ya está Es que no te A ver Aquí tiene que copiar Al guard Aquí tiene que copiar Al guard Al guard Copiarlo No están para Contra Nats Si quiere No están para Contra Nats Se está cerrando Se está cerrando A la vida Aquí tiene que matar A Nats Qué horrible Tío Bueno Y ahí está el otro mundo El mundo no es Un buen robo Realmente No Estando a 17-17 de vida Y que no te va a bajar La vida nunca Pues no lo es El problema es que ¿Cómo gana esto? Es que no puede No puede El problema es que Se está quedando Sin recursos defensivos Geziro Y su vida está En el pozo ¿No fue mil letales o? No fue mil letales o Con las botas Creo que sí Podría haber jugado Mundo Creo que puede haber El juego Mucho mejor El robo Sí, pero La carta Espérate, ¿cómo? Espera, robo Confiemos Confiemos Un momento Robo Las cartas Que tiene ahora mismo Dulan de manos Son una mierda Así ve Si juegas el Samurai No te hace daño El 6-1 Además, morir Eso no es un buen robo Igualmente Eh, puede limpiarle Todo a la mesa Le puede limpiar Todo a la mesa Es que limpia todo Un Samurai No, todo no Todo no Sí, limpia todo Y no la hace daño Es buenísimo Es verdad Eh, que le está dando la vuelta Que le está dando la vuelta Ese el robo El robo de cartas Y juega Y juega a Gelt O Samurai Más Ramiel También se quiere O Ramiel No, Samurai te lo guardas Creo que es Gelt 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 O No, no, no Gelt no Tienes que jugar a Ramiel Por si te juega a Tigre Con una cosa pequeña Bueno, sí Por si juega con este dos Tigre Sí, tienes que jugar a Ramiel Las manos Y unas botas Sí, tienes que jugar a Ramiel Yo creo que Ramiel es más útil El turno que viene Sí, es que hay un turno que viene Es que no puedes jugar Yo creo que es que él Yo creo que es que él Sí Uff Ah, no, por todas Y se voy a por todas Esto Ah, que tiene Kaimitsu No No Ni vamos, pero tiene Tiene Rieta Maldito Tigre Ha ganado Va a robar todo el deck Va a robar todo Es imposible Y no robarse el Tigre No, robar seis cartas Es imposible No robarse el deck Seis Son seis cartas Como Si no se roban los Tigres Es raro Ahí está el Tigre Ah Uff Había esperanza, eh No te levantes de la silla Que no te levantes de la silla La vida a veces es injusta, guris ¿Qué le vamos a hacer? Ahí lo va al mundial El... Ay La vida así La vida así La vida así La vida no es justo Bueno This is the life Lo malo es el mero hecho de que ahora vamos a ver como uno de los dos grandes jugadores de nuestras regiones va a matar a otro Eso es la mayor pena de todas porque tanto Zero Cloud como Zero sabemos que en ámbito internacional en un mundial lo hace bien Era prácticamente game porque el mundo no hacía nada, las botas tampoco Sí, sí, era game Y no sé qué más le quedaba como para robar mal Yo que hice un game El hechizo de matar El hechizo de matar Era robar directamente el Tigre o en realidad Algo inútil, ¿sabes? No, era... También podía robarse el hechizo de matar algo y robar dos cartas O sea, tenía posibilidades Sí, cualquier cosa que no le dice robo era bueno para perderlo Y vais a robar lo que más robo le da Una maldita mano ha robado, tío Y Hichiro se ha esforzado una brutalidad Hichiro se ha currado en esta partida Sí, sí, sí Ha estado pico de pala y casi lo consigue Casi lo logra, ¿eh? Es que si no le llega a tocar esa enrieta Muy bien Hubiera dado la vuelta a la partida por completo Porque él se carecería de recursos su rival Y él tenía un tigre Y ahí cambia todo Drásticamente Pero lo que decías Un momento en el que se queda sin recursos defensivos ¡Pum! Y te derrotan Pero ha jugado muy bien, ¿eh? Me gusta Que viendo la partida tan mal, tan mal, tan mal No haya desfallecido Y casi la gana, ¿eh? Y no se haya rendido como dos veces lo hizo Dulan Exactamente La diferencia de jugador Es que imagínate que Azure Cloud también es un jugador Que se merece ir al Mundial Si llegase a darse el caso de que elimina a Hichiro Hichiro es de los mejores Que tenemos en Europa y América Pero con diferencia O sea Yo diría que es el segundo mejor De todos Además, en la contender se vio de que Hizo un perfect Y no estaba mal en puntos Tuve un año un poquito malo Comparado con lo normal Pero sí Uff Pues Azure Cloud contra Hichiro Eso duele Duele bastante Quiero saber una cosa ¿Cuántos votos tuvieron Cada uno Para Para esto Lo de Las votaciones A ver ¿Cuántos Cuántos OSAB recibió siete votos ¿Y Dulan? ¿Pero votos de qué? ¿Votos de qué? Votaciones Porque hay un Es como un sorteo Votas quien decís que va a ganar Y si ganas entras a un Sorteo por cartitas físicas Y nos lo dices ahora Cabrón Lo fui diciendo todos los días No jodas Lo puse Perdón En tu disco lo puse Si vos no lees tu disco El problema es tuyo Y lo dices ahora Cabrón Lo ha dicho El más votado fue Azure Cloud Con 56 El segundo Proazo hermoso Con 16 Después Hichiro KCDL Payne Betu OSAB Frost Prae Iyashik Shinchao Tain Dulan Anonymous Dejade Y Pavo Este orden Bueno ¿Qué van a poner primero? El tercer y cuarto Sí Es ver quién es el que no va al mundial Y después ya El colofón final De ver cuál es el que va como Ganador de esa contena Pero no os fíes De que Hichiro Ahora mismo Este mal Porque Otra cosa no Pero es que Ha ganado muchas partidas Jugando por detrás Lo hemos visto hoy Que ha luchado Hasta el final Esta Totalmente El control De bloquear la mesa Del rival Lo lleva muy muy bien Lo hizo Cuando se jugaba Runico De Ritos de Tierra Me acuerdo Partidas que ganó Porque le bloqueaba La mesa Al rival O sea Es muy muy frío A la hora de tomar Decisiones Por eso Necesitamos que él Vaya al mundial Lo siento por hacer El cloud Pero ahí Tengo que ponerme De cara de Hichiro Es demasiado bueno Como para No ir al mundial Con él Este año Qué pena De hubiera sido Muy épico Una victoria Así Es una remontada Es que lo tenía Todo en contra Todo en contra El rampeo de Ramiel Ya eso le daba La potestad De poder jugar Más cómodamente Las Nuts Las Emilias Todo Ya después El tema De los tres mundos En mano Que son tres robos Muertos Durante toda la partida El tigre También Otro robo muerto ¿Cómo Melo no conoce A Hichiro? ¿Eh? ¿Cómo Melo no conoce A Hichiro Con lo que puso en el chat? Dios mío Ese tipo es impresionante ¿Sabes lo que puso? Ahora Acaba de poner Nos vemos Y puso en mayúsculas En Japón Sí De tipo no se cae con nada No, no Yo he jugado contra él Años Y da igual la situación Siempre da el máximo Y su nivel Siempre O sea Noir Porque es Es la bestia parda Noir es la bestia parda Que lleva nuestros continentes Pero Hichiro Yo creo que si jugara Cualquier otro juego de estrategia Contra él Me partiría la boca Igualmente Es alguien que sabes que Juego de lo que juegue Si es duelo De tu cabeza Contra la de él Yo me considero Bastante decente En juegos de estrategia En todos los géneros Pero sé que él Sería un reto Que tendría que entrenar Específicamente para él Es demasiado bueno Y lo sé porque He visto toda su carrera En Saubers Durante estos años Me he enfrentado a él Muchas veces Y Es brutal Y más Creo que le gané una vez Como le gané a Kuki Y le gané a Noir En un Suizo Yo solo tengo Ahí como Lo he descansado Kuki Tío me encanta El Kuki me encanta Tío Qué grande Qué pena que ha tenido Un mal año Sí Yo siempre me acuerdo De digo Kuki Red Si algún día Cambia de equipo Me va a costar muchísimo Decir su nombre F por Misaka No Misaka está Descansando Ahora Se va a enfrentar Otra vez Contra Pero Es que Es que es eso Es Azure Cloud Contra Hisiro Esto debería ser Un enfrentamiento Del Mundial No de la Contenders Totalmente Qué grande Qué pena Que no va Se han dado muy buenos Que uno se vaya Y que entre el tío ese A ver Que Dulan puede dar Muy buena representación Al fin y al cabo Está en la Contenders En la gran final Va a ser el payaso Seguro Pero Va a ser Ese seguro Que es una payasada Es que yo lo veo Que es como Muy coin flip O sea Tira la moneda al aire Y a ver qué toca Estas son apuestas seguras Estos dos señores Buena lolita Sí soy yo Sí Ahora queda La Todavía queda Un mínimo de ahora Creo yo Sí Porque son dos mejores de cinco Estamos un poco tristones Por la partida que ha pasado ahora Porque ha sido Impresionante Por parte del Defensor Y aún así No lo he logrado Y ha sido otra remontada Que es lo más triste Dulan más de remontar La remontada Los dos Los dos encuentro Perdiéndose las dos Y remontando Tío Madre mía Ese chico está Hoy está A ver Cuando salía de la habitación Era ¿Te has acordado De que el último mazo Del rival Hacer que vaya a perder? Sí Venga Juega como el culo Venga Vale Me rindo las dos primeras partidas ¿De verdad que está bloqueado El último mazo? Que sí Yo creo que tiene ahí un día oscuro O algo Vas a hablar con él Y sacrifica cosas Y lo de ir con capucha Dentro de tu casa Y desaparecer entre partida y partida Para ir a una habitación Que no encendía ni la luz del pasillo Para sacrificar Para sacrificar a gente Eso es un culto Eso A ver Con capucha dentro de tu casa Esos son cultos Catánicos Seguro Invocando a Chulhu Dulan el sectario Ya nos hemos creado Un lore para él Que va a durar Durante el mundial Ya verás Como Hichiro es Jogoposes Él es eso El sectario Dulan No Logitech también es del culto De Dulan El culto de Dulan Sacrifica abuelas Me da mucha pena Castear este partido Pero vamos a ver Quien es el que va Una partida Buenísima No no Esto Esto va a ser En la partida De nivel de Estos son joyas Directamente Porque Osath Es Osath Y puede dar la sorpresa Y así es lo que le hizo Azure Cloud Que Azure Cloud Ha caído Porque Osath Ha tenido El momento este De abrir los cielos Pero Pero ha sido increíble Osath Yo aquí traigo mis listas Que me da a mi la gana Si Soy el espacial Y el tío para adelante Increíble Que grande Que grande Y Hichiro Hemos visto que ha jugado Como Como Hichiro O sea Y si Kuchulu es Loli Eso era un anime ¿Verdad? Eh Si Pero era Niarto J.P. Era una ¿No salía más Diosas Primigenios? Si había alguno Yo pensé que era Una reunión De Diosas Primigenios Loli No pero Fíjate en la de Orolife Ina La que es dibujante Que es de Orolife Dice Yo soy 100% humana Y esos 20 tentáculos Detrás de ti Soy 100% humana El que gana de acá Se va al mundial Y el que pierde A casita Con una diferencia de dinero Creo que son 1200 1800 600 De diferencia La partida Te digo yo Que darían el dinero Por ir al mundial Estos dos jugadores Evidentemente El 100% del dinero El 100% No solo porque En el mundial Solo por participarte De 25.000 dólares Sino porque Por ir al mundial Son dos Que han estado ya En el mundial O sea Son dos que han Copidido ya en Japón Ganándose El torneo aquí Esos quieren repetir La experiencia Créeme De hecho Si o si Va a haber un repetido Totalmente Dulan y Ossap Son nuevos Pero Novar Y el que gane de aquí No Uh ya empieza directamente Imperial Yo estoy contento Porque va uno con melena Y me presentan Vale Empieza Acer Cloud Y va primero Con Imperial Madre mía La fiesta de los mundos Quitarlos todos De ahí Vale Acer Cloud Tiene una mano Muy buena Muy muy buena Si Y Shiro También tiene mano buena Si Lo acaba de cambiar Muy bien La mugnia Si tal No sirve para mucho Oye Menudo robo Se acaba de marcar Ahora Aquí el cambio de paradigma Puedes pensar en no jugarlo Porque tienes a la otra Que te lo va a generar Puedes hacer el analítico Yo creo que si Que es el analítico Hay dos oportunidades Una es analítico Y otra es El de que se copia El de que se copia Es bueno también Pero No tienes turno 3 Cierto Ya pero por eso El analítico Porque en turno 2 Juegas a la que te generan También paradigma Y en turno 3 Juegas a Tampoco era horrible Ahora mismo Es más normal Que vean este De hecho El de que es full animado Por el formato Es el modo torneo Que te dan Y dan con las cartas animadas Porque total Es lo mismo Y por eso Estaba jugando Con los líderes Básicos Hichiro Porque si no Estaba jugando Full lolis Si a Hichiro Le hubieran dado Una versión Del de Solo lolis Me lo hubiera hecho Bueno Si fuera un Mazo full Hojos También lo jugaría Pero bueno Te cambiaban las cartas Por Hojos Viendo la partida La verdad Que está yéndole Muy de cara A Zureclown Un game Tentu 1 3 Protegido Por el guardián Y si no Tampoco es que tenga Unas manos Malísimas Lo que puede hacer es Por lo menos Mugnier Puede silenciar La gana No es que Mugnier Y analítico Creo que es la mejor jugada Actual Ajá Estás quitando Dos habilidades El mejor valor de Mugnier En toda la partida Es que es el mejor sitio Donde vas a sacarle partido Aquí O A un A un A alguien De estos que se protegen Del daño Como por ejemplo A Arvin Saka O El Samurai Pero es que este momento De quitarle el guild Es muy importante Lo que está diciendo ahora Isaac ¿Deberían darle algo de descanso a Ishiro? Sí Si hubiesen hecho el corte ahora Así No antes Ahora Para poder descansar Es que debieron haber hecho el descanso ahora Sí Porque no hay nadie que vaya partido partido Antes de ahora Pues no ha jugado No lo ha jugado Quiere baitear que juegue alguien más Con habilidad A ver también esta es la única ventana deportiva También para jugar al tío Que al morir te genera el cambio de paradigma Creo que en la siguiente turno no vas a jugar a Muneer Vas a jugar a Jasper Yo creo que Muneer era muy buena Uuuu Roteiro Pero quizás le está pensando un mejor parte para Muneer durante la partida Quizás los samuráis que puedan ser molestos O también el guardián que deja caer a otro guardián La máquina esta que te hace daño cuando muere Algún guardián Sí Simplemente turno Simplemente eso El turno este de full guardián Sí porque al fin y al cabo este mazo tiene que iniciar toda la mesa para hacer sus cosas Sí que por eso no ha jugado a Muneer Porque él ha pensado No, no a Muneer le voy a sacar más valor Ahí está Jasper Y ahora primero está a pasar el 1-1 y después con Jasper está a pasar al que viene con el vestido Exactamente Necesitas a la modestia Ya Qué buena Jasper Necesitas modestia A lo mejor se piensa en no generar el cambio de paradigma para dar un punto de daño Pero no sé No, no, no Yo lo haría así Es que tener dos cambios de paradigma bajándose ya es muy bueno Incluso podría jugar el hechizo de coste cero para asegurarse el de embestida y el analítico No, no lo ha decidido hacer, vale Vale, dos veces a ese tío, ok Si no tienes a Emilia, esta es la mejor jugada que tiene Y sabe que es un problema para él Porque no lo puede matar Al ser que Oh, sí Eso cambia todo De hecho sí porque Mata a Samurai Mata a Samurai gratis Qué top deck Modestia en el mejor momento No, no, es que es el mejor momento con diferencia Y Aquí estoy yo Y ya está Esto le acaba de volver a la partida Ahora, hasta este momento estaba ganando todo el rato con diferencia a Zero Clock El ritmo Y le está obligando a jugar esto Es que lo obliga a jugar esto Ver a War estamparse tanto Me duele personalmente Además es que ¿Cómo te genera el robot? Cuesta muchísimo Ese robot es injugable Y fíjate ahora que encima Tiene Shiro a los cambios paradigmas Puede ser el scan Tiene Ceres, ¿no? No, Jasper Jasper y nadie es lo mejor Para mí es Hacer un scan Si sale el coste 1 Hacer Rutilo Ahí está Ahí está Qué bueno Uf, qué bueno Pero bueno, ¿eh? Están diciendo los casters Que Rutilo es la mejor carta De todo Democional ¿Qué opináis vosotros De lo que están diciendo los casters? ¿Está bien? Sí Yo lo tengo muy bajito De que están diciendo Que Rutilo es la mejor carta Con diferencia del dimensional Yo no concuerdo con eso No Es la que va mejor ganando Yo creo que la mejor es Modestia Para mi gusto Yo creo que la mejor es Modestia No ¿No? No, Modestia no Modestia es una mecánica de victoria Pero la mejor no sé ya La mejor de Portal ¿En cambio de paradigma? Probablemente Parece una broma Pero probablemente sí Es que yo lo veo así Si no importa cuánto falta Más que Modestia incluso La de 9 La de esta pasada Te creo que era Sí Pero porque Pero porque no había otra cosa Ahora es que ya Tienes esa mecánica Con otra cosa Y eso es una mecánica Mira, Gabo No ganabas casi nunca Con la colonia Sí Posiblemente sí Posiblemente Cambie para demasiado mejor Además es que Están varias variantes Es como la mecánica De Modestia Pero adaptada A todas las cartas Y no solo eso Sino que Al ser una carta Que te la generan muchas También tienes muchas fuentes De generártela Sí Vale Tiene muchas cartas En mi mano Muchas opciones El contador de scan Está en 4 ¿Verdad? Sí Si no estaría brillando El de Robo El de Storm Y los dos De la Olvido el nombre La de Stainer A bueno Jaster 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 Pues va a limpiar Bastante bien La mesa Y pegarle a la cara ¿Eh? Uff A creer que Olía Evo Face Con Nilga No Que tiene los cambios De paradigma Para hacer estas cosas ¿Cuánto pega? ¿Qué le tal? Pega 5 Jaster No Pega 6 No Pega 6 Es que ha jugado Dos cambios De paradigma Estaba de 4 Recuerda Pensé que iba a ser Doble Storm Evo La Hilda Y ya es suficiente Porque mata a los dos Gratis Y pega más a la cara Ahí por favor Y mira Azure Cloud Ahí con su MVP Del 2019 Que no nos olvidemos Que Azure Cloud Fue el mejor Del año pasado No Fue el que ganó La Contender Del año pasado Por punto Fue Noir También ¿no? Sí A ver Otra vez De hecho Es interesante Ahora aprovechando El Mulligan Que no tenemos que decir nada Azure Cloud Entró sin querer El año pasado Entró porque Otros No pudieron asistir Sí es verdad Que hubieron Dos o tres ausencias En la Contenders Entró demetido Y ganó La Contenders Después hizo Top 8 En el Mundial Y todo eso ¿Viste? De la nada No vino Y quedó cuarto Creo en el Mundial Empatado en el cuarto Tres de respuesta Quedó en el Top 8 Perdón por el solo Pero digo Es el mínimo Que puedes hacer En el Top 8 Como no compiten 24 tíos En el Mundial Solo Solo Top 8 Que asco Aprende a jugar Pensamiento Latam Sería eso Solo Top 8 Aquí ¿Tú te pensarías En el exiliarle A ese bicho? En este enfrentamiento Realmente ese bicho Tampoco es que te vaya a molestar Es que es un hueco En la mesa Pero No te es una amenaza real No, no, no He pegado uno Y que tiene dos de culo Y aún cuando evoluciona No gana estadísticas O sea Con el amuleto Te lo matas Y aquí está denegándole huecos Constantemente Sí, sí, sí Aquí puede dedicarse al robo Y ya está Tranquilo que Tranquilo que lo va a hacer ahora Va a pegar cabeza Tirar su skin Lo bueno es que va a hacer dos funerales Que Azure Cloud No estamos comentándolo desde su punto de vista Pero está jugando una partida bastante de cara para él Tiene ya Miltio preparado Tiene la mano totalmente llena Con muchos combatientes Tiene una Feilan que la va a sacrificar si quiere Tiene también al Trio de Idiotas No creo que haga Miltio esta partida Lo dudaría mucho Va a ser lo mismo que hice yo Ignorar que tenés Miltio Para que no te lo quite Para que no te lo... Es que... Sí, sí, es horrible A ver, ¿sabes qué va a hacer esto en este turno? ¿Y exilarlo en 3-3 Para mitigar daño? Sí Va a mitigar daño Y mitigar Shadows un poco Y empezar a... Como diciéndole Me estoy gastando los bunnies Tirar algo para hacer un bunnies bueno Por favor No, y piensa que tiene el hechizo de coste 5 En caso de que le llene la mesa de cosas Y sea un problema Que tampoco... Sí, sí, puedes limpiar y es... El hechizo ese Y con la conejita Y todo lo demás Tiene muchos recursos Acá tiene un poco más sentido de hacer Miltio Dicho eso Porque al robar metalero Ya el Miltio por lo menos te tira el metalero Si hace algo Y te mete un poco más de mesa Y ya le generas un problema Digamos Sí, pero es por el fatal order Que ya lo tiene asegurado humano Feilian también se la resucita Sí, Feilian... Puede hacer Miltio acá Aparte Sí No siempre tiene el manis Realmente Aquí Feilian y el metalero En un momento estaba casi seguro Que tenía la muñeca Y le ha salido perfecto No, no lo sale perfecto Bueno, sí No está mal Lo arregla Se hace esto Lo mismo Uff Qué mesa Uff Bueno Tiene que tirar el... El hechizo Sí o sí Yo creo que Igual es Vanish A ver Aquí Puedes tirar el amuleto Y el Vanish Al Miltio, ¿no? Amuleto Vanish Y luego te haces el área ¿Sabes? Sí Era por curar Yo creo que sí Sí, luego te vas a curar Un millón Luego te cura un millón Espera Te puede morir Pues eso es otro problema Bueno, el metalero Evo Son siete Aclaro, puede hacer esto El Vanish Y meterse un set Y se cura tres Sí Y limpia Y limpia Y limpia dos Vale O sea, porque si no Le puede hacer metalero Y esas cosas Y ya es un problema Mita un poco más De hecho se moría Ocho Más seis Son catorce Así que no se moría Pero casi, ¿sabes? Jugar este aquí Está muy bien Porque te aseguras Tenías bichos Aunque te limpia la mesa Y ya tendría que estar Dos fuentes de recursos Para limpiar la mesa Bueno, supongo aquí Jugará el hechizo dual Para tener a Miaus Que con el limpiar Y... Y robar A ver, aquí puede jugar La barda Tiene conejita Nada, va a limpiar Eso es limpiar ¿Cómo es el orden? No, primero Se mueren las cosas Y después Es cuando aparecen Los de la boleta Ok Bueno, saberlo Me imaginé que era así Pero por saber Es como la sinergia Que poca gente conoce Que es que Si silenciás Un Anbel En el Warhammer No lo revive ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Si lo silencia? Si muere silenciado No lo revive Porque no murió con War No cuenta como un War muerto Claro Ah, si Y si le da War a un bicho Y muere Si revive Sí, claro Obviamente Al revés también funciona Sí No, no Creo que no Sí, sí, sí Es seguro Lo he hecho yo con Bueno, sí Ah, con Sí, con la Con la que da War Con Sofina Y me quedé flipando En plan Porque Rash Ha resistado Este bicho Ah, porque tenía War Ahora se puede tirar Ahí está El Fatal Order Pero una cosa ¿Revive con Guard? Sí, sí ¿Revive con Guard incluso? Sí, sí, sí Wow, qué bueno esto Madre mía Qué bueno Ya tiene ahí Al 3 de idiotas Esto es bastante duro Bueno, esto sería Un turno de Hechizo dual Chef Para comer Si te da el descanso Supongo que lleva No, puede Puede, mira Si hace evolución Evo Trae Descanso Y Yokari Order rule No, puede evolucionarlo Si quiere Pero o sea ¿Tiene que evolucionar primero O no lo quiere matar? Es que No lo sé Le va a morir un tigre Haciendo esto ¿No lo quiere matar? No creo No, no quiere No Es que si no le va a morir un tigre Yo también Es que si lo hubiera Hubiera matado a la barda O sea, no veo el sentido Para no evolucionar ahí Matar gratis el trío Y Lo ha jugado mal Lo ha jugado mal Tenía que haber evolucionado Es que ahora le está regalando Un tigre Y ahora sí lo limpia No me ha gustado ¿No puede evolucionar Solo por los stats? No Por el trade Y le mata al tigre Lo ha jugado mal Lo ha jugado mal Ha perdido dos tigres Porque sí Sí, se ha dado cuenta tarde Esto es lo que pasa Cuando te meten Dos de dos Cinco seguidos Tienes que hacer Y a nivel que están jugando Y a nivel este, tío No, pero aún así No vamos a ser indulgentes Ha sido una jugada Cuestionable Ah, pero que Cuenta Bueno, todavía no se ha acabado la partida No, no Está a 20 de vida Y es el mazo que es A ver si le toca un mundo Que eso siempre Le vas a sacar Le vas a sacar mucho partido En esta partida Valga la ganancia Lo malo que ya tiene ahí Otro en la mano Otro trío de idiotas Lo bueno es que Yukari Para el daño del trío de idiotas Puedo mal El definido de turno Y le puede ayudar mucho Si le entra una cura A lo mejor Razor Klaus Está pensando En no pegarle a la cara Para que no active a mundo Pero esto Es lo que dices Ahí Si no Es que le estás curando Aunque en este mazo Que le cura la de 6 Sería más beneficioso Pero bueno Ahí está No pegarle Bueno, para aquí Puede tirar triple cura Es que los existos duales Yo veo que se le están Atascando en la mano Ahí Ahí está Lorena Perfecto Eso sí Por fin El área El área Yo pegaría Con mi arsken Y después el área Mejor que Lorena El área También puedes No hacer el área Porque Realmente puedes Tradear eso Porque el área Por 9 Te cura 6 Y mata a todos Los tríos que paje Básicamente A ver ¿Dónde van los pinks? Bien Bien La salida Ha pensado Sin matárselo Porque salen Dos tigres Claro Ya pero volvemos A lo mismo Va a regalar Dos cartas Bueno Una carta Va a regalar Una carta Y bueno No puede evitarlo Si o si se le moría Mínimo Lorena No puede evitarlo Al menos mal Que le murió El tigre No Lorena Nada más que no tiene Fatal orden Que Lorena Tiene 5 de culo Al menos Tiene un poquito Más de su vivencia Pero aquí tenemos Mintio Esto es una bajada De vida drástica 14 Que locura La buena bajada De vida Pues puede haber sido Muy determinante Esto ¿Cómo se recupera? Ah bueno Lorena Yukari Hechizo de sal Si Se puede recuperar Son dos Yukari más ¿Y cuántas comió? Pues Creo que dos ¿No? Creo que Ha comido dos Arbol Arbol Y la otra Dos Una vida máxima No es daño Tampoco tiene tanto daño Azure Tiene Tiene un metalero Tiene los fantasmas Que son 10 Tiene metalero Y evolución Realmente Tiene metalero Y evolución Y los fantasmas O sea Tiene bastante daño Tiene 12 solo O sea No es tanto Bueno Tiene un poco más Pero son Tiene el trío de idiotas Que van a salir dos Depende de lo que deje Hechizo en mesa Porque si deja que el metalero Se estampe Son nueve El metalero Exacto Más el Evo Vale Empieza con ella Tiene Bane Y Ward Por eso justamente lo hace Entonces es Letal Letal Para Para hacer Hace metalero Bueno Hace Primero El trío de idiotas Primero que haga lo que quiera Después el hechizo de cuatro Sí Y Metalero lo estampa Y es letal ¿Verdad? Sí Es letal Ah Evolución ahora El Bane mata Es lo mismo Vale Es lo mismo Sí Aparte Piensa que no podía sufrir el daño Había jugado Jokari este turno Tendría que ganar a través de la mesa Y tú lo que decías ahí Traeas con metalero Porque si traeas metalero Si traeas metalero Se mueve No me pega Bueno en realidad Se pega seis Porque tiene Jokari Pero seis Es suficiente Estaba a ocho Un fantasma Pasa Sí Aún así El misplay Podemos decir Que ha convincido un misplay G-Zero Mira Necesita tranquilizarse Se nota Ha sido un golpe muy duro Pero él no se sale de la habitación ¿Veis? ¿Veis? Así es como hay que hacer No te sales de la habitación Tal vez de las normas Es que a mí lo que me facilita Es que viene la normativa No es que sea una manía De uy ¿Qué manía más? Si viene la normativa La regla No te sale de la habitación No te sale de la habitación No te sale de la habitación Y mientras te la pasa la cara Y te puede descalificar Si lo descalificas Es que se tiene que De hecho Entre las rondas Cada tanto entraba uno En el boychat A ver si estabas presente Entraba y salía Literalmente Bueno vamos a ver ahora La partida esta Imperial contra el Credical La mano que tiene Zero Cloud Duele mucho Es muy buena Pero bueno Hay que quitarse Alguna cosita Para acelerarlo De alguna forma No le ha salido De todo bien Acelerarlo Pero bueno Tiene cosetas útiles Al menos puede estar Jugando bichos Uno por turno Ahí están Primero los amuletos Necesitaría un segundo amuleto Para hacer Todo lo que le quiere Kagimezu Que aquí No va a tener Mucha utilidad Kagimezu es un poco Inútil En esta partida Si porque turno Es como un nigromante No lo puede Exacto No sabes donde Estudiarse el pobre Pues tiene que ceder turno Y Lorena No la va a jugar Sin turno Porque si no Es una fuente Para que el Kagimezu Es instante Gelt Y aquí Gelt Si que se va a comer Un exilio Es que incluso El Kagime Suave lo jugaba En plan Exilio es mi mejor Kagimezu Kagimezu Tiene cosas Donde triarse Aprovecha No solo eso Sino que le ha dejado Vivo un Gelt Yo voy a exilio Ese Gelt Le limitas por completo Todo el daño En los turnos iniciales De la partida Me parece bastante Cuestionable esta jugada Te estás comiendo daño Nati Y le has regalado Funcionalidades A tu rival Supongo que es porque Le entra mejor En la curva De este turno Si puede ser Por eso Pero A ver si me parece Un poco cuestionable Hombre El Kagimezu Ha sido algo Que ha tenido que pagar Ah bueno Fíjate una cosa Lorena Teniendo dos conejitas Y tiene un set Y todo lo demás Puede ser un mega turno El siguiente turno Con Lorena No no Puede ser Mastermind Puede ser completamente Mastermind Lo que está haciendo Emilia Bien Y si Por curva La mejor De luego Si si Jugará al Sampira ni siquiera Yo creo que no Si 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 que lo juega No no El Kage Básicamente En este enfrentamiento Si lo consigues Suisitar Es una Evo Más Si Básicamente No no Que ahora está mal Una Evo más Y una Evo más No hay que menos Apreciarla En San Manuel Es que lo juego No En verdad Tienen poca importancia Ah pues mire Si que lo ha jugado Para dividir Los daños Supongo De De la Moneta Ahora tiene que Tirarte Lorena A ver el El super turno Que se marque Que buena El Lorena Curación doble De las dos Lorenas Vale El primero ha ido ahí No en el mejor sitio Donde quisiera él A ver aquí Mundo Vas a donde vas Va a pegar seis Así que Exactamente Que es lo interesante Si porque se la carga Y puede tradear Al Que turno Si si Es que es el megaturno Que decías Que iba a poder hacer Y muere Y muere Y mezzo Y deja Un 6-6 Que no puede ser objetivo Eso es brutal Porque el hechizo ese Ya pierde un montón De impotencia Pero bueno No puede ser objetivo Realmente gracioso Porque contra Nahato Es bueno Exacto La matas gratis A través Si supongo que evolucionas El Ahora ahí No Yo evolucionaría Al soldado No evolucionaría A ninguno A ninguno Uh ¿Qué quiere hacer En ese nocturno? No evolucionaría A ninguno Qué raro A ver Ahora tiene muchas cosas Útiles Que sigo Para poder hacer Uff Puede hacer Dos curas Pero me necesita robar A ver Qué opciones le vienen Mira Con eso Se debe robar Otro amuleto Si Y con esto Puede exiliar Y ya hace el turno Yo creo que sí Que es un buen turno Directamente Se debe Mete 3 ¿Tres? No se roba El segundo santuario Está bien De hecho Viendo que Puede caer una result Sigue manteniendo Los más egos Que el oponente Así que Ahora puede hacer Quisir el típico turno Del santuario La paro De la azul Es una mierda Así como concepto Sí 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 Bueno A ver Tiene Tiene el hechizo Tiene el hechizo El hechizo Quieras que no Es un gran problema Ajá Me rompe el amuleto Y Es un Y Acá sí Araego Me imagino Que necesita ya Que eso robe Bueno Aquí puede evolucionar Ramiel Y ya ponerse Con nueve Manas Y Rampe Tiene más ebos Que el oponente Más o menos 1 a 3 Sí que la evoluciona Bueno Poco es la que aguanta Los ping Pero Más que nada Es por eso Que me da Tiene igual Que tenga dos Uno de los dos Porque Para cuanta el ping Necesitan Necesitan dos Y esa sería Otro que aguanta Mira Mundo Otro más Ahora Templo Mundo Quizás Se lo puede permitir Quizás Más que nada Porque tiene dos Y Le cuerva bien Y son doble ping Va a matar Mata justo A la que no puede recibir El daño Exactamente Los ping Fueron malos Sí Tenía que haber matado El samurái de izquierda No No Ahora lo que puede hacer Es comer Con la coneja Comerse A la otra coneja Y Evolucionar A uno de los leones Por tener algo Sí Tiene las 3 alganes En manos Y sin ra A ver cómo gana esto Tiene 3 evoluciones Tiene que empezar A gastarlas En algo Lo único es Que estaría forzando A que le jueguen Una Nuts Van a ver Dónde quiere tirar Ese hechizo Para robar Lo quiere en un Templo Lo que roba Tampoco es mucho mejor No Triple arred Pero ninguna roba Estamos diciendo Que está básicamente Jugando al top deck Porque Nada de eso le sirve Acá puede matar El 6-6 Por lo menos Con el kagemitsu Y los dos samurái También tiene la opción Esta de Podría jugar al kagemitsu Y clonarlo De hecho Va a copiar El kagemitsu Para tener La riesgo Y el tigre Y el tigre Que ya está preparado Y mata el tigre gordo Ya está Y está seteando Una mesa Muy mucho Mira el otro Amuleto Y eso hiciste vida Cosa que encima Le impide jugar al mundo Puede sacarse El último amuleto Que le queda Si Por poder Puede Y se quedaría Con 6 Pero primero Tradeas mundo Supongo O si Tradeas mundo Para intentar Que salgan los pines A los samuráis Si es lo mejor Si Si yo creo que Tradeas mundo Mete el otro amuleto Te curas Limpias todo Y le presionas un poquito Que tampoco está mal Tienes a Yukari Tienes la coneja Tienes todo lo más Casi siempre Quieres tener Doble amuleto Así que Quizás este turn No 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 lo hace Uff Que buen ping Joder Y tanto De hecho Si a acá le queda mejor Tener solamente uno Porque No Pa' unas cosas Si Porque puede poner Cuatro bichos Tener mejor mesa Igualmente Vas a querer robar esto Se lo roba Para el siguiente turno No hay problema Se le queda bien No quiere hacer el buffo No, no, no necesita Porque pega cinco ya Claro Pero yo haría el buffo Es que el set No es tan malo Guardar Sino Porque Al fin y al cabo Es un bicharraco Con golpe de tal y guardia Y que no puedas Estar yet Verdad No puede ser estar yet El problema Son estos Cargames Y el hechizo Por si acaso Doble tigre Y el hechizo Te puede tirar un tigre Y luego otro Es que no es broma No, no Es que sería Sería muy buena opción Porque ya Pegas un Kimesu A la cara Con una burrada De daño Que no lo haces De turno Vale Bueno Tiene un ladrón Puede hacer Alviasca Con ladrón Pues dalo que Madre mía Es que con esa mano Puede limpiar Perfectamente Lo que le da Es más Va a dejar el guardián Con esto Tienen las botas Para poder Traer a A Riet Y matar al tigre Si Va a hacer eso Le va a dar las botas A Riet Y después Él pone en el guardián O al revés Y le da Las botas A la guardián Para matar A Lorena O a Bueno Que demonios A Celganea Dios Que bestias Nah Esto es insalvable Esto es insalvable Bueno Tiene una de 5 Pero Es que ya se muere De la texta No tiene Ayukari No Y Limpia toda la mesa Pero es que Te mata Y no te ca Y aún te va a quedar Un guardián pequeñito Pues si acaso Si le limpian la mesa Pero va a morir Si Pero te queda Un bicho Con dos de ataque Y va a entrar Un Celganea Nah Esto está perdido Esos caimisos Son un problema Por sí mismos Y además Como habilites Un hueco Entra a Cedrania Nah Está jugando Muy a favor Todo el tiempo Azura Cloud Ay ¿Dónde ha ido el ping? En serio ¿Dónde ha ido el ping? Lo visitan Y Ay Esto sí que nada más Que el Kage Misu Le mata Es que solo el Kage Misu Pegando ya mata Llega de 10 millones Es el Kage Misu Competitivo Más grande Que hemos visto ¿No? 18 Ha sido muy desafortunado Para que hiciera esta partida También es que Recordemos que el mazo Imperial Tiene muchos recursos Para cargarse Esos amuletos O para cargarse La mesa Que es pequeñita Cuando hay los amuletos Es un mazo complicado De jugar contra esa Composición de mazos Que te dan sobre el cloud Y a ver ahora Contra Dimensional Dimensional Tiene que ganar Dos partidas Hexiro Para poder pasar Va segundo Con Clerical Artifact es desfavorable Contra Ward Contra Ward Contra Raven S El Hial Sí Bastante de hecho Es similar A lo que era El control antes Sumado a que Te limpia todavía más Se ha dejado el hechizo Que limpia mesa Lo veo correcto Pero La forma de perder Porque te meten Muchas bichas pequeñas Exacto La mano que tiene Azura Cloud No es lenta Y eso puede ser Un problema para Hexiro Pero Hexiro Tiene cosas que existen El hechizo este De Aleo Porque si no Clerical estaría No es que Le quitas a Kurt Y viene eso Y tiene a Mugnir Tiene a Mugnir El primer amuleto No existe No Y va a gastar Un turno entero Para ello Lo que más duele Es que Mugnir Por coste 2 Y una evolución Te cargas algo Que le ha costado Un turno completo A tu rival Pues mucho me temo De que Azura Cloud Nos va a eliminar A mi favorito Que es Hexiro Que se marcó Un torneazo Increíble ayer Pero hoy Esto va a 2-2 Casi seguro Sí Pero todo viendo las manos Es muy probable Que vaya a 2-2 Pero el problema Es el último Que ese es War contra Portal Yo no lo estoy Con todos conmigo Yo creo que va a ser Esto un 3-1 Al menos Mugnir no le falta Hexiro Algo es algo Con las conejitas Es que no Puedes sacarle Partido inmediato A la amuleta Estarás una partida De entrar a El World Grand Prix Estarás una partida De irse La verdad que sí Terrible Aquí tiene que tirar La amuleta Y la amuleta Cura y ya está Tampoco te importa Mucho tragar Tanto daño Porque Te curas Pero también Está bonito Tragar cosas Todas Tirar la cura Para matar algo Yo es que Tiraría aquí La máxima cantidad De curas Puedes tirarte una cura Descaso del páramo Para matar a un show Lo que le gusta Mucho que quiero hacer También es Vanillar ese guard Puede ser más difícil De sacar Solo tenés 3 en el deck Exactamente Vale No ha leído bien El ping En ese sentido Pero Va a poder Evoluminar un tigre Y así se lo carga Claro es que No se le va a cargar De todas formas Es más Esta es la forma En la que le queda El tigre más grande Sí Es la mejor Para el tigre Evo Ahí está Mognier Hola Soy Mognier Feliz Navidad Porque aparte De un efecto Roto De fanfare Tiene también Efecto Roto De Evo Guau Qué raro Y estadísticas Completas Que es un 2-2 Que cuando evoluciona Se queda en 4-4 Es una de las mejores cartas Pero solo funciona Contra ciertas circunstancias Es el problema Hechizo dual Y no le toca nada Interesante Tiene que cargar el guardial A ver Tiene que ser Rá prontito Lo que está haciendo Es quitarle Oh Dios mío Otra más Ay por favor Que no tienes forma De robarte las Tutoreando las Azure Cloud Y Hechiro sí Hechiro tiene 6 formas De tener los amuletos Tú tienes 3 De tener a Mognier Y le estás ganando Por mesa Por mesa Es la mejor mesa Que puedes tener Es el Mognier No Que tienes un bicho Con asalto ya De repente Uy Rá Sí claro Como el que Vas a poder sacar partido Suerte es Que llegue Saturno 8 Tal y como van las cosas A ver si se roba El amuleto Le vendría bien Robar Prontito Ya pero No le va a salir De mucho Por desgracia Tiene el área Si se roba El amuleto Prontito Acuerden que el amuleto Cuesta 2 Realmente Exactamente Ya ya Pero tienes que empezar El turno Va a ser el amuleto Aria Que remonta La partida Es una buena forma De empezar La verdad Mira mira Rutilo De hecho si no se roba el amuleto Probable que gane Directamente O sea Fíjate el turnazo Que está haciéndole Toca esa Ahora Evolución de Rutilo Le quitaste media vida Wow Se la curó Todo y se mató Es que Lo que hemos dicho Si se roba el amuleto Ahora Yo creo que gana ¿Estás pensando en dejarlo A 16 Que no active el mundo No creo No Yo creo que le pega todo Creo que quiere más Matárselo Para tenerlo en La cuenta Más que otra cosa Eso si Eso si lo puedo llegar a entender Te lo estás pensando mucho El tema ese También El no dejarle a 14 Para que pueda jugar otro Y levantarse de nuevo Pero es que Tampoco le vas a hacer Un boss de 16 de daño Tal y como tienes la mesa Tienes que pasar A través de la franja De hacer ganea Si o si Pues va a face O directamente no pega Face Face Si Face Pues top deck Si Oh pues Lorena Bueno eh Lorena Tenerla viene muy bien Esto simplemente limpia Está igual Y te da súper bien Y un cel ganea No está mal Pues parece que no Pero fíjate como Se cura ¿Qué estamos procurando? Y esa justi Está creciendo Y va a ganar robo de vida Tiene que olvidarlo Y tiene una yukari Para paliar Cierto turno Sí, sí Lo único que ya no le quedan Celganeas en el mazo Bueno, por lo menos Tiene ra en la mano Ya, pero Sin celganeas, tío Tiene muy mala suerte Con celganeas, Gishiro No es normal Que te robes tantos Celganeas En un solo torneo Sí Oye, tiene muy mala suerte Gishiro Muy, muy mala suerte Pues podría Poner el radiante Y cegar a la cara Así por Por los jajas Incluso se lo puede Estaclonar Si quiere Yo creo que aquí Lo que tiene que hacer Es Gishiro Que ya está un poco Facilada Es Ra Y Lorena Evo La mejor jugada Que veo yo Lorena Evo Tienes que hacerla En algún momento Tienes demasiada Mesa al rival Es algo que no te puedes permitir Con Ra Vas a matar cualquier cosa Eso tengo por seguro Exactamente Con Ra Vas a matar cualquier cosa Ya Estrebeño la cara Lo tiene Lo tiene muy complicado Pero Por lo menos Eso es algo Y otra Yukari Eso está muy bien Pues Sí Esta es la jugada Que dices tú Ra Y Y Lorena Aunque le están Muriendo muy rápidamente Las cosas a Azura Y Clodo Así que Hasta la legendaria Esa Exiliarla Es jugoso Es jugoso Pero la puede exiliar Como 1 o 3 También También es verdad No hay que hacer eso No hay que hacer eso Ra Curarse No Protegerse Tiene que protegerse Ya está Hará 3 de daño Que es un poco anecdótico Ahora mismo También como va la partida Bueno pero Si no tuviese Ra Si no tuviese Ra Ya te digo yo Que no podría ganar La partida Pero por lo menos Con Ra Ya sabemos que Es capaz de hacer que La partida sea el trase Es un Valdein Que no hay que cargarlo Haciendo a cabo Otro problema es que Azura Clown No tiene realmente nada ¿Sabes? Sí No tiene modestia Para estar haciendo lo mismo La única carta útil De esa mano Es el Paradigma Sigue siendo el Paradigma Sí Es lo mismo La carta útil Bueno se puede clonar El bicho del Paradigma Bueno Ilga también Es otra carta útil Pero se va a comer un Bunny Como la casa Así que Sí Se lo va a comer Un poco le va a durar Bueno la puede No la puede por si nada Que no le queda por su evolución Pues Se va a comer un Bunny El siguiente turno Clarísimo Está viniendo Vanidad Para sacarle partido A ¿Cuántos va con este? Con este Cinco creo Tiene que jugar a En la carta que viene Con el Rotino Para poder Para poder asegurarse Que va a limpiar Cualquier mesa Ahí Este Lo puede clonar Antes de estamparlo Tiene otra La va a jugar Supongo ¿No? Una al menos Para tener la última O se va a Copiar Yo copiaré Los tres De hecho Se le va a dar cura ¿Tú deberás Con el otro? Yo copiaré los tres Para Para robar más cartas Como la baja si roba Realmente baja todo Megaport Megaport Opa Amuleto Let's go Y ya no tiene Evoluciones para la Mugnier Esto puede cambiar Porque tiene el amuleto Y tiene acelganea Tiene acelganea Tiene sexiliar Cambia pero mucho Pues como que Le da la vuelta Para darse a favor La play es El hechizo Y no traer nada Amuleto Celganea Oh no no Directamente Con la mesa Como está loqueada No puede hacerte mucho daño Bueno Hechizo amuleto Y pasa ¿No? Sí Hechizo amuleto Pasas Hechizo amuleto Pasas Y después ya viene Con mundo Y todo Claro es cierto Puede simplemente curarse Se ha llenado la mesa Azure Cloud Se ha enterrado Sí Incluso puede hacerle Que saque el mundo Si quiere Pero que no lo trae ¿No? Obviamente Sí, sí Va a poner el burlock Se queda a 8 Hablando del mundo Qué mal Los casted No te preocupes Estoy aquí Estoy aquí Recordemos que No tenía más mundos En el mazo Ishiro Suena pena Pero Tampoco que vayas a morir Por eso No, a ver Mundo Eso deja solamente Un 1-1-1 en mesa Y a bajar Bicho Exactamente Sí Primero tienes que hacerle Ah, puede aguantar otro turno Es verdad Claro Puede aguantar otro turno Tiene Se queda 2 No está muerto Ah, claro Se queda 2 Y le mete Vanished Storm Evo Qué bueno Qué bueno Qué bueno Eshiro Es que tiene Doble justice A ver La idea Evo Face Qué bueno Eshiro No había hecho la cuenta Pero sí Esta jugada Yo no la hubiera hecho No me hubiera dado la cabeza Para ella Si era sumar Los 2 turnos de Ra Sí Exactamente Los 3 turnos de Ra Perdón Claro Si dices A ver Aguanto 2 turnos No puedo hacer nada Y yo con Esto tengo la tal Pues La he hecho perfecto Risa de Nelson Sí Era sumar nada más Lo que pasa es que Era sumar nada más En esa situación Después de tantas horas De torneo No, no Y después Y que se está enfrentando A Azure Cloud Que no es No es Sí Es lo que dices ahí Este chico Es una bestia O sea Yo sé que Me podría ganar A cualquier juego De esa bestia Es muy triste Pero cierto No sé En el En el anime music quiz En este de adivinar Los openings No me ganó En ese no me ganó Estuvimos jugando Incluso El viernes Muy gracioso Estamos jugando con Hishi Y con Noar Gracias por el follow Bueno Turno de 1 Muy sencillo O sea Juegas esto Contra ese mazo En concreto No te van a molestar Va a estar ahí Ella molestando En concreto Todo el rato Y como juegues El Samurai Va a ser un Sítio en donde Chocarse Pero es que Juega de Samurai Luego Realmea En ese sentido No, esto es Samurai Sí, pero Samurai también Tú, luego Realmea Luego Nahapto Sí, es que tiene que jugar Samurai Porque es que si no Es que se estrelle El 1-1 Sí ¿Cómo vas a poner Tu Samurai? Exactamente Y matar de facto Samurai es buenísimo Si te juegan analíticos Es la mejor Es analítico Con el De los paradigmas Si entra de Arilga Y los clonas Simplemente S para tener el paradigma Bueno, y vuelve a bajar Arilga Claro, para después Está bien Sí, porque si no Jugar el otro No te sirve de nada Te va a matar el analítico Antes de que generes el paradigma Y aquí ¿Es mejor bajarle la vida a Arilga? No Creo que es Bajarle la vida a Arilga ¿Verdad? Sí Porque no tiene sentido Traerle el 1-1 Exactamente Bajarle la vida a Arilga Al retrasar Exactamente Por uno de vida No te vale la pena La verdad Por una de vida Tucha, ¿no? Una de vida De tu cara Exactamente Obviamente Por una de vida Analítico Con la relación Analítico Y otra Arilga No entiendo por qué jugarla Siquiera Analítico Y Arilga Y toda la mesa llena Y acá Arramiel A menos el Kaimitsu va a sobrevivir Ya lleva dos mundos Da mucho miedo Que en tres partidas Se robe tres mundos Es que cuando Cuando vos tenés El segundo mundo Con el jugador Se entra el miedo Es que Te puedes llegar A atascar El tema de No quiero robar No es turno 4 No es turno 8 Que decís Bueno, dos turnos Si me lo robo Soy un desgraciado No, son muchos turnos Para robar No, es que Es el tema de No quiero robar más Pero es que La mitad del mazo roba Igual Realmente no tenés tanto robo Porque Que puedan Cartas de robo Que puedan robar mundos Está, el hechizo este de 4 Y Arriel Porque después Emilia roba soldados Que él roba comandante Ya, ya Realmente Bueno, mundo también Claro, mundo puede robar cartas Pero normalmente mundo No lo tienes Así que Va, pasa ahí Menú otra vez puede hacer esta tía Este estilo es muy estúpido Lo que puede hacer Aquí chocas el 3-1 Entiendo Oh, choca ella Prefieren la mesa Más que la Ilga activada También es verdad Que está lejos No tiene mucha prisa Pero fíjate Y son muy baratas Siempre pueden volver Y volver Contra una gato La verdad era mejor esto Porque le denegas un 2 Con un poco de vida De Ilga Que de hecho Ilga A 2 de vida Si la hace cebo Y la suicidada Ya está A 2 de vida Y a ver si ahora Con los pins de Nuts Muere la Ilga más gorda Y tradea la 1-1 Y el pin Matala Y full clear Reparen de salir La Ilga Uy una ya está activada Casi Ay no Que demonios Si le ha bajado la vida Buena modestia Buena modestia 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 Pero cuando solo has jugado El analítico Hasta ahora No También te han muerto Nada Si Hazte el trate bien Buah Yo me iba con este Pues le sale muy bien El turno Le sigue manteniendo Toda la presión En la mesa Todo el rato Y No va a querer pegarle a la cara A mi Tres Tres Oh 12 de vida Si Pero este es un turno Muy free para mundo Si quiere Totalmente Es probable Porque puede hacer mundo Con samurai Si quiere Se obliga a que Modestia Nuevamente no pegue a la cara Mundo samurai Me parece bien Si A lo mejor también quiere robar Con No creo No no Ahora solo le cuesta barato No robar La jugada objetivamente buena Es ese sermón A ver Que no queda robar Lo entiendo Pero tiene que hacer A ver Tiene el ladrón también Ahí activado Pero me gusta A ver A mi A por ti Tiene a Gelti Tiene a Emilia Así que quieras Que no siempre Puedo hacer algo ¿Cuánto daño es esto? Pues Storm Heal no Imagino ¿Qué es esto? Sí Porque así con el Heal Se puede cargar a Al 4-3 Con el Storm Y la Ruti Lo puede matar al mundo Y le pega con él A la cara Con ese otro O no No Le va a pegar con 4 A la cara Y Sí que quiere Sí Pues esto Esto es casi letal Juega la otra Juega la coste 1 Incluso Esto es casi letal De la Juega Y la Juega la cara Y pega 5 ¿No? 5 6 de vida 6 de vida Arriet es un buen robo Sí Sí Otra carta para poder robar Aunque no tiene 5 Puede jugar Que el de Evo Y después Tira Arriet Puede hacer Si se cura Si se cura Incluso con mundo 5 Y puede hacer mundo Si quiere Con 2 huevos Ah, puede usar el hechizo También Primero El problema es que si hace Resolve el mundo Roba 4 Y los robes más Por favor Qué asco, tío Yo creo que Para mí Al Jory a mundo Por el hecho de supervivencia Yo es que iría al mundo Por supervivencia Antes que el Que el Resolve No Qué asco, tío Pero qué asco El torneo Ay, Dios Qué dolor No es su torneo No es su torneo ¿Cómo puedes robarte? Ah Para Ishiro Este es uno de esos En las 3 partidas Que ha jugado Con este mazo Se ha robado En los 3 mundos Oh Qué probabilidad es Es horrible Robar mundo El videojuego Sí, robar mundo El videojuego Es que Es la segunda parte De robar Odin El videojuego, tío Es que Cada uno de esos mundos Tiene menos de un 10% De posibilidades De robártelo Por partida Qué mal, tío Eso ha sido Dulan Que lo ha maldecido Tío Eso Los sacrificios Que ha hecho Con su secta Sí, pero duro Para su partida Y para la siguiente Hay que conocer De qué secta Es Dulan Para apartar A los niños Porque No es normal No es normal Lo que Lo que le está haciendo Qué locura, tío Es que deja Villa Libre Para hacer Ahora El tema De Ilga Porque ya tiene Muertos de sobra Ahora tiene 12 de ataque Más lo que haga Más lo que haga Con otra Porque no tiene Un cambio de paradigma Que si no Imagínatelo Si tuviera un cambio De paradigma Directamente Sabes que Si o si Te va a ganar 7 turnos Y ni siquiera Tiene el vínculo 15 Ay, por favor Qué duro, tío Puedo denegarle El hechizo De Ilga Si quieres Haciendo Emilia Ladrón Copiarlo Exactamente Si el 2-1 Pega Si el 2-1 Pega a Ilga Le baja 1 de vida De nuevo Es la mesa Más reactiva Que tiene Bueno Para ahí Tiene un academy Sub Que tendrá Que intentar Suicidar El siguiente turno Y le queda Y le queda Siempre Cosas En mesa Le desniega Un poquito A la Ilga Eso siempre Está bien Si, si Hame La La Fena Lo que va a intentar Va a matar a ese ladrón Para que se le queme El comandante Tiene un chocar de ese mano Ese ladrón lo va a matar Para que se le queme El comandante Que va a robarse Y como sea Un ayasaka Va a doler Bueno Pues turno De la nave espacial Mega Madonna Ya está ahí 6 más de daño Y se la que va a Natch Se la que va a Natch ¿Por qué? A ver Tiene todavía Magia Tiene Gia en la patada Porque Tiene mundo Tiene mundo A ver Ventajas De Hishiro Acá Tiene Gia O sea que no está muerto Segundo La mano De Azur Realmente no es tan buena Porque le faltan asaltos Las silas sin activar Son nada Sí Con Balu El Robot Este de Araragi Es bueno Porque Puede hacer que Movestia tenga la cara Traeando dos bichos grandes Básicamente Como hacer un Un doble kill Gratis Dejando un bicho Muy molesto Es casi como Tibira Salto A estas alturas De la partida Es casi como Tibira Salto Por el daño De 6 A ver Puede Puede hacer una jugada Ishiro que juega En Riel Juga Mundo Creo que va siempre En Riel Mundo Kage Mitsu Que os parece Para preparar En Riel Kage Mitsu Mundo Me gusta Para chocarlo Dejando dos bichos grandes O Samurai También Y un Kage Mitsu Y un Kage Mitsu No La falange No está mal Son dos guardianes Dos guardianes Y uno que cuando muere Te deja caer otro Ah porque tiene mundo Claro Tiene miedo De Colonia Mundo Que tenía mundo De la otra Colonia Mundo Te mataba Si O sea Cualquier otra cosa Que no sea esto Por eso necesitaba El Samurai Esto ahora Colonia Mata al Samurai Solo Y Mundo Pega 4 Interesante Que active El Mundo Interesante Si pero puede ser Del detrimento Para él Puede silenciar El Samurai Pero eso no hace nada Realmente Sigue el efecto De la cara Sigue Lo que puede hacer Es matarlo Eso si puede De hecho Creo que es silencio Y La Jasper Silencio y Jasper Hace que puedas matar El Samurai Y se te va el efecto De líder Y eso Eso hace que Pueda como bestia Pegarte a la cara Y Le faltaría algo No porque hace silencio Jasper Hace bola Jasper Y después pega Ah claro No puede pegar Rush No No puede Si puede pegar Rush Porque Jasper Y el Rush Se mueren Pega Rush Con el Coste 3 Y eso hace que Modestia Pega la cara Ah y también tiene ahí A Rutilo Para hacer cositas Las nazis también Le da los PP ¿No? 2, 4 y 3 Son 9 Sí Pero problema No le da el tiempo ya De hecho es letal ¿No? Sí es letal Es verdad No le da el tiempo No le da el tiempo No le da el tiempo Ni loco No le da el tiempo No 16 Viene A ver Puede tirar a Mundo Y resistear la partida Un poquito a su favor Eso fue mi letal By the way Sí Porque Oh Eh Kagimetsu Lo choca Juega Mundo Para robarse del tigre Y el turno que viene Gana Kagimetsu Mundo Y el guard ¿No? Sí 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 Es así Se queda con una super defensa A 10 de vida Guard grande Habiéndose gastado ya el silencio Correcto A 10 de vida 10 de vida no está A 6 O juega primero a Mundo Bueno Y si pones Vaguardia Doble falange Sí Doble falange Si hace eso es doble falange Ahí está Doble falange Eso ya un poquito más Eh Hace las botas Por si robas Arrieta Sí Sí En Arrieta Sí Y vamos que no Tiene que dar una Arrieta En el mazo ¿No? No No las gasta Oh Silencio En serio Otro silencio A ver No puede Con toda la mesa No no Es que son muy gordos Y no puede limpiarla A ver Podría silenciar Y jugar el 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 Y matar a los dos gordacos Pero seguiría estando Vulnerable Para un tigre ¿No? Tigre Son Seis Más el bicho No tiene ningún bicho Realmente bueno Para usarlo O sea El único que puede usar En esta mano Es Kaemitsu Que pegaría Cuatro Sí Cuatro Y cuatro Pegaría dos Pegaría ocho En total No es suficiente Con lo que hay en mesa En realidad es suficiente En varios escenarios Acaba Simplemente Suicidar ahí Va a limpiar la mesa La espinaria Para el próximo turno Asegurarse ganar Y aquí se activa Mundo Doce Mundo Tigre ¡Oh! ¡Dios! ¡Oh! ¡Qué grande! ¡Es suficiente! ¡Es suficiente! Ahora sí Son ocho y cinco Sí Es letal ¡Ay, Dios! ¿Estás hablando de las veces? ¿Lo comprendo? Cuenta, cuenta ¡Ay, Dios! En algún escenario Sí que era letal ¡Ay, Dios! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, por favor! ¡Ay! ¡Qué grande! Mira con la camiseta Se lo merece, ¿eh? Se lo merece Realmente Mira, lo está temblando Duele ver que Azur Claude Haya iniciado el letal La verdad Sí Lo va a estar viendo Durante Durante meses No, creo que ninguno De los dos se merece No va a estar en el mundial La verdad No, no Es que Estos dos tíos Tenían que ir al mundial Son lo mejor Que podíamos representarnos Aparte de Noir Por eficacia constante Me refiero Porque los otros dos Vale, han ganado muchas veces Pero ¿Constancia? ¿Levantarse de situaciones Extremadamente difíciles? Estos dos sin duda Uff Tengo Tengo La cabeza Pero para Ishiro Esto Fíjate Las manos horribles Y haber conseguido ganar Eso tiene que ser un Que ha tenido Los tres mundos Contra alguien Que tenía A una modista Absoluta Que pegaba De ocho por turno Con mundo activado Y ha ganado O sea Eso es un Es un bufo De adrenalina Para él Eso es un subidón Que lo tengo que dar Increíble Madre mía Uff Flipante Ostras Esta partida Como la ve El resto del mundo Van a flipar Con el nivel Que va de Europa Y América Obviamente Wow Que pasate Uff Está muy bien El torneo Que si está bien Menos por Dulan Que buenas partidas Lástima que ya terminamos Ya nos podemos ir No Aún queda la final Entre los Zafi y Dulan Que me importa Yo es que era para los Zafi Y su mazo raro Falta la final Que me importa Han habido dos mis Ha habido dos Dos mis Dos mis Dos mis Uno de ellos Mis letal en este torneo Todos ahí En mis letal ese Lo que pasa es que era Uff Era un poquito Era complicado Porque lo vio O sea No es que no lo haya visto Lo vio Si es que no lo ha dado tiempo Tío Con muchas animaciones Había una evolución Una elección Que si falla la elección Demora tres años Incluso Si No y fíjense Otra cosa Que Azure Cloud Ha tenido Si no me equivoco Que fue él En dos partidas Se le terminó el reloj Esta podríamos decir Que era la verdadera final La más emocionante La más emocionante No no Por emocionante seguro Esto es como En el mundial del LoL La semifinal Que se marcaron El año pasado Todo el mundo dice Que eso es El mejor partido del mundial Y la final era Un 3-0 En el cual No pudieron hacer nada O sea Ojalá Mira No me gusta No quiero postularme Por un jugador En concreto Pero ojalá Osaac le haga un 3-0 A Dulan Si tú no te mojas Yo sí Yo sí No yo me mojo Con una manguera Si hace falta O sea Ojalá Ojalá Osaac le dé una paliza Pero paliza Esa del Rinete En tu 1-3 Y se vaya el otro A la habitación oscura Esa A llamar a sus dioses Que seguro que va con capucha Porque está ahí Haciéndose Ofrendas de sangre Y tendrá cortes Por todo el cuerpo Lo está demostrando Se estaría Pero de los más chungos Guau Pues estoy muy contento De que Hissiro Vaya al mundial Tío Uff Porque Más que nada Es porque Siempre es mi favorito Siempre Siempre que llega Un topocho Digo Guau Está Hissiro Un topocho Aunque después Este Noir Y diga Hola soy Noir Bienvenidos a mi fiesta Pero Deberá siendo Que a mí Está mojada Más o menos Hace calor aquí Porque son Las 12 de la noche Que si no Habría pegado Un brinco La silla Contra la pared Un coche de policía Esperándome en la puerta Uff Madre mía Que pasada Partida Que pasada de torneo Que demonios De partida Bueno Para los que no estuvisteis ayer Que estáis ahora en el chat Que he visto Que ha bajado un poquito Los números de espectadores No ha terminado esto Vamos a ver ahora La final Y los que no estuvisteis En los que no estuvisteis ayer En cuanto termine esto Pondré a subirse El vídeo de ayer De todo el torneo de ayer Que ya está editado Pesa 31 gigas Así que un poquito de paciencia Y Espero que lo tendréis Un poquito de madrugada En España Pero Visible en horario Para allí Para América En los que salís de América Que patatil está al límite Ahora mismo O sea Si yo tengo calor En gran parte Es por el foco del chino Este de aquí Mira Y porque patatil Está Es modo estufa Debería comprarme un foco Pero el calor que pega Me echa para atrás Es que pega mucho calor Tremendo 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 Y me tolió muchísimo Sí Le están poniendo Hichiro Against the world Por el mundo ¿Sabes lo mejor de todo? Que Hichiro Se lo va a tomar A bien Por cómo es de jugador Hombre Él Fíjate Yo no sé Los días malos Que habrá tenido En torneo Pero Hoy he tenido que ser De los más duros Ha tenido torneos malos Pero En los que ha estado Tan en la cuerda floja Que estaba A una partida De ir al mundial Y ha tenido que ir En el loser bracket A una partida De perderlo El viaje A irse al mundial Totalmente Y por el loser bracket También Ha sido un choque De titanes Azura Contra él Era más que fuera La final esto Pero Bueno Hombre La emoción Sin duda A ver si Osav Ahora Justifica un poquito Su presente en la final Mira Si Osav Le da tras paliza Al otro Que se rinda Al tras Me confono Te conformas No Sales ahora Por la calle Y se va llorando No Si pasa eso Sales a la calle Tú Y yo Me pondré Los pantalones Para salir a la calle Hace mucho calor Señores Entendadlo Que estamos En 12 de octubre No es normal Por favor Dejar Chinos del mundo Dejar de consumir carbón Que muchos hablan De occidente Pero El 80% De la contaminación Viene de allí Yo le hice todo Osav No por favor Bueno Piensa que al menos Sería Osav Y no El otro ¿Cómo se llamaba? El otro Osav Tiene mi respeto Un momento Voy a levantarme Que he escuchado un ruido Os dejo aquí Como en chat Un segundo Ahora es cuando detiene Y el stream sigue Pero con Nittar detenido Mira esto Por esta imagen Por favor En el stream Haceme ese favor ¿Qué imagen? ¿Qué imagen? Ay qué buena Pobre gordo Se están riendo En el chat de redes Si copio el link Se puede ¿No? Si No 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 se puede No No te parece así No Medio asco Así La imagen Si debería ¿No? Así sí Así sí Deberían verlo Sí Así sale Voy a mutear Voy a mutear un momento Que a mi madre le ha pasado algo Y voy a sorcionarlo ¿Vale? Ahora vuelvo Seguid vosotros Bueno Vamos a ver En la final Que ya Esto perdió un poquito De emoción Pero bueno Habrá que verlo ¿No? A mi me gusta La ballena Que tiene Luis Ahí Me gusta La ballena Está chula Bonita Ballena Esto es un momento Isaac Isaac Entra Sucesito Duran y Par Este es un momento De gloria El año que viene Isaac Venía a defender Latam Conmigo Por favor Ahí viene La final Duran 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 Soy yo Cambio el plano Veinte veces Duran No se verá sexy O algo Y OSAF Pues OSAF Tiene un Mano interesante ¿No? Por lo menos Lo sincronizó Lo tengo, dijo Doolan Madre mía, Doolan Que por cierto, lo he llamado Doolan Y Doolan, no sé si os acordáis De los memes, hace muchos años Un pato que mataba gente Bueno, esta partida Poco por, la diferencia entre ganar o perder Esta partida son mil dólares Un premio en trofeito Y un player en game La diferencia de ganar o no ganar Ambos en el mundial Supongo que la presión baja muchísimo Muchísimo Tengo Doolan No, sabes, el buen agente, el mal agente El del BM, Doolan No es el BM, no hace BM Solo es tóxico Bueno, sí, hace BM, pero BM en la vida real Es mal perder Básicamente es Ya te dije Es SAI de 2017 Por suerte cambia Es la actitud de mierda Gracias a Dios Y bueno, acá estoy Comédeme con cariño Esa play es un poco complicada Porque Ahora el 2-2 Es mucho más fácil Este del de De Xiao Que sobreviva Siendo primero Porque hay poco remual Realmente de hechizo Así que Esta curva es muchísimo Más fácil de hacer Que antes No es el de Russo Ni siquiera Así que Incluso A ver si lo silencio Bueno, no, silencio No se lo va a silenciar Existiendo Milteo Pero Supongo que se la ha jugado Para tener un poquito de suerte Con el de embestida No la sale el de embestida La sale el de guardia Y esa 2-2 Va a ser muy molesto No lo puedo Esta 2-2 No me gusta el fragmento de colonia Depende Porque hay veces Que necesitas igualmente Eso Y otras que Si tenés ya Ya se puede exponer Pero Hay veces que igual Tenés que jugarlo Sobre todo ahora No teniendo turno 2 Bueno, podría ser turno 2 De artefacto Y el otro osito Pero Me deja de ser una opción Pues si aquí no sabe Que hacer Supongo Dos artefactos O O la otra Y ya está Pues va a sacar bastante robo El El bichito ese Eh Si De hecho Chacarías las Robo dos cartas Si, pero van a echar mucho más robo Si Otro dos mil Tía Tradea Y creo que va a hacer Kill también Si, yo creo que si Fíjate todo lo que va a robar Este turno Y va a ser Chuchis Madre mía Esto Esto le llamo yo Robar Madre mía Conduran Ni siquiera Que mala carta Uff O SAF Aquí no sé Si directamente Lo limpia Con el Hecho doble De artefacto Teniendo por detrás Bastante SAF Esta partida Las jugadas Que está haciendo Duran Son muy buenas Es una buena salida Al final Lo que crees con este deck Es Farmer Shows Y robar Si, si, si Lo bueno Es que Le puede silenciar A Mil A Mil Tío Vale Pues turno de Mil Tío de todas formas No hay duda Si, creo que es turno de Mil Tío porque vas bastante Sobrado De hecho yo tiraría El otro Mil Tío Ah, bueno Claro tirar Si, está bien Está bien Lo que tiro Es una buena Mesa igualmente Y pues mucho Queda ahora De silencio En Mil Tío y tal Pero La mesa está ahí Tiene nada más Con esa mesa Tiene nada más Con esa mesa Más que se queda Muy mal en curva Silenciarlo ¿Verdad? Porque es Mugnier Y El 3-1 Embestida Como mucho Un poco malo Acá lo que está poniendo Anuar Por el chat Según 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 la mayoría De los jugadores Buenos Portales Es el mejor DEC Ahora Y para mí También Pues en el torneo Lo está demostrando Vamos Por encima De imperial Yo lo que no me esperaba Es que la legendaria Este de coste 1 Nueva Si fuera a usar Tanto en artefactos Me ha sorprendido Un montón Pues Necromant Está ganando Bastante bien El que se está atacando Más Está siendo El imperial Por lo menos En este torneo Es que me ha perdido todo Wow Wow Menudo turno Menuda agresividad Que está teniendo Ahora mismo Duran Menuda mesa Y ahora Tiene aquí Que limpiar Tiene que Usar Esos artefactos Que tiene El hechizo doble Quizás Va a activar Ahora mismo Gremory a la vuelta Viene ya muerto Metalero Vienen los dos ¿No? Metalero Y Yo creo que tiene Se muere Dulan XD ¿Revive Dulan? ¿O no? Eso es de conexión De cámara Básicamente Sí Ahí está Reconectando Y ahí se va a poner En pantalla completa Si es que hay alguien Controlando eso Sí Tiene que haber una persona Ahí con las cámaras Imagino Simplemente le tiene que dar Clic para que sea grande Sí Se tiene que dar cuenta De que está controlando La cámara Eso sí Bueno pues esto Yo creo que ya Siendo Gremory Tan pronto La verdad que sí La mano que tiene Yo creo que esta ya es partida Para la duna Vale Gremory Gremory Tira uno de estos Sale por cuatro A ver A ver ahí SK a dos Bueno Miss Lethal By the way ¿Tenían Lethal De alguna forma? Sí Con el esqueleto Trae al guard Y cuatro en la cara Hostia Pero Miss Lethal Hostia Pero Miss Lethal Brutal Brutal ¿Viste cuando te digo Que ya no importa? Si, si, si Están desconectados Totalmente Si, si, si Están desconectados Hostia Es verdad Si tiene un 5-5 Investida en la mano Y tiene que dar Cuatro para atrás Da igual Si ha ganado la partida Ya, bueno Y está tarde Tranquilo Después dice Es que perdí Pura reina Pero es que tiene Buen turno Igualmente A la vuelta Así que Si, da igual Puede hacer El coste 6 El esqueleto Robar 2 Y encontrar algo útil O jugar otro esqueleto Directamente No es Miss Lethal Es solamente Veme extendido Dice Si Si gana Si gana Así Y vale Absolutamente Es muy probable Y se experimenta El playstyle El estilo Es solamente Un Un Playstyle Como se dice Un estilo De juego experimental Que grande Bueno Trio Acá Directamente Es Lethal Así que Y más Tiene otro Trio Va a jugar el otro ¿Verdad? Bien Gracias Qué bueno Es muy bonito Que hace una partida Totalmente Ha tenido todo Para adelante Y se la ha llevado Un día Un día Un día De acuerdo Un día Veme a ver la mano bueno o Vincent el mazo de Vincent de carga mágica ya veo el lunes a Shory jugando esto posiblemente la más la más la más basada posiblemente los probé me sorprende un montón que haya ganado con esto porque yo lo probé ya te digo a mí me encanta jugar Rune pero este de es una puta mierda pero no sé pues ha llegado con esto porque sí tuvo que ganar en todas las rondas o sea tuvo que haber ganado mínimo en tres rondas no sé contra Hichiro si ganó la última pero tres rondas más la anterior cuatro rondas sí o sí tuvo que ganar con posibilidad de decir no es que diga no es que ha llegado a la final y se ha puesto a jugar esto porque tiene un plan maestro no 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 que ha ganado con esto muy lenta la mano dicho sea de paso ¿no sabe mutearse el micrófono? no me sorprende lo de Runeco todo el cambio al que tipo que está teniendo cada me sorprende que de los tantos que tenga ninguno funciona bueno tiendas tiendas funciona entre muchas comillas tiendas como siempre funciona ¿no? desde que empezó a funcionar un botón del pánico de Rune ¿no? sí si nada funciona use esto pero el maestro de Karir que a mí Karir me sigue pareciendo una carta y lo sigue siendo más la otra carta que sacaron que también bajaba más la vida el de Rune y digo ¿pero qué pasa con Runeco? es que no entiendo porque lo de Forrestal lo puedo llegar a entender se ha quedado así la Runeo Karacha y está ahora mismo que no se no se encuentra consigo mismo pero lo de Runeco es raro ¿crees que buffen algunas cartas ahí después de después de este contender? espero que sí espero fin de mes que pase todo este mes que pase la otra con tenders ya sabes que yo no estoy a favor de que nerfen cosas antes evidentemente así que espero unos buffs a fin de mes y punto yo creo que más que nerf algunos buffs porque no y espero nerf también realmente espero algunos nerf no sé por dónde ese es el problema porque volvemos a lo de siempre Artifact y War no es que sea una carta la rota sino la sinergia completa así que no sabría por dónde empezar por cierto salió Meguera la primera vez que lo vemos hoy creo ayer no la vi ayer no la vi ayer vi un Alecto no digo para mí en mi partida vi un Alecto creo un Alecto solo no fue mucho activado el Rebel como realmente como realmente no es lo que importa es más los artefactos tampoco es que te fijes si te sale Alecto ni lo jugando carta muerta ¿por qué cuando me vuelvo veo que Duelan va uno y Osas cero? ¿qué ha pasado? porque él le ha dado una paliza con el porque Gremon y salió casi por más seis sí básicamente que desgracia que ha sido la partida de mira mira qué bueno soy se farmeó todo el deck se farmeó el deck ha ganado ¿qué pasa? que cada ofrenda le hace más fuerte el pacto con su dios yo creo que sí yo creo que sí las almas que ofrece su dios está contentísimo las deas a oscuras es lo que tiene uff el MacArthur está jugando por dinero y prestigio poquito de dinero mil dólares un premio un trofeo y un player y el honor no se olviden del honor y es verdad te parece un mil letal estupendo ah sí te parece un mil letal de Duelan de Duel agua encima hizo mil letal en serio sí of course toma unga unga siempre a la cara tiene una mesa increíblemente tiene una mesa potentísima Duelan está pensando y le ponen el smorgue está bien jugado porque básicamente tiene dos storms en mano esto ya es partida prácticamente sí gómelos ya me lo has dicho el dios foca el dios foca está enganchado en donde la foca pues está un poquito en la B ahora mismo dale otro misil y otro misil y le haces el área pues sí pues tiene el abrazo uy uy perspicacia imagínate robarte otro misil ahí hubiera sido divertido que había muerto pero la hacía hace un rato ya está esto es jeje no tiene heal no tiene war así que está muerto sí rutilo jeje rutilo el el cambio el coste que tiene todo lo que quiera fíjate el coste que tiene es demasiado todavía siento que me hablan en chino a ver a veces hay cuesta entenderle pero no habla en chino por ahora yo creo que por la carta eso es que este meta es muy complejo hay muchas cosas que interactúan entre sí muchas cosas que hay que pensar que se acumulan hay mucho texto y es verdad lo hay lo hay y que cada carta tiene un libro desplegable para poder solo leer el efecto parece una novela cada carta y eso y dice que pesado venía a sentarte pelotudo joder otra vez sacrificio ritual el tío que vas ganando cada vez que juega con el war tiene que ir que tiene a su hermano maligno y solo se diferencia ya lo veo ya lo veo a este tipo en el mundial levantándose cada rato y ¿qué hace? no sé buscando entre el público es que tengo que hablar con que tengo que hablar con mi dios ¿quién se ofrece? con mi dios oscuro ¿te imaginas que se lleva una marioneta y habla con la marioneta? es que a lo mejor tiene un gemelo maligno y solo se diferencian por alguna marca que se tapa con la capucha quién sabe yo es que no sé cómo le están permitiendo que haga eso constantemente y más si la normativa está prohibida que es lo que me es que te estás te estás riendo del del equipo que ha creado las normativas de las reglas del torneo directamente te la están pasando por ahí que vale que quieres que vaya el mejor pero el mejor también en cumplir las normas son gemelos ah mira Isaac dice que son gemelos y se intercambian cuando no está cansado si va a llamar al gemelo que juega a Word es que fíjate va ahí con la capucha y los cascos por encima no quieren que leamos las orejas es reptiliano seguro reptiliano mínimo además fíjate que juega con mucha confianza cuando juega con imperial después de eso juega con mucha confianza este se entera de lo que le estamos diciendo y nos pone fino fino a mi me da igual no haber no haber incumplido las normas que quieres que te diga de nuevo ala y ahora venga a ver verse la poción eso no es agua estaría chulo que ahora se estuviera bebiendo un zumo de tomate o un vino tinto para largarle un coñac doble perspicacia le puede sacar partido nunca es lo más apropiado pero le puede sacar partido o sea yo confío en ti sería bonito que le hiciera la remontada al de la remontada pues sí estaría bastante chulo perspicacia que se podría robar con salida a partido otra perspicacia ¿no? por eso no la va a jugar vale ladrón ladrón ojalá un misil mágico y perspicacia en bueno mira eso no está mal ¿por qué no ha jugado primero el hechizo? se podría haber robado un se podría haber robado una carta con carga mágica ¿por qué ha jugado primero la la perspicacia? misil estaría buscando misil supongo aún así no lo justifica seguro que no lo justifica yo creo que no tendremos que poner no hagas caos la gente hace caos ahí y me da un ataque bien 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 el caos como la mano ahí está la realmia para rampear ya va primero ahora mismo a Dulan aunque no en turnos o sea lo bueno es que tiene aplica muchas cargas mágicas sí sí pero tiene una realmia adelante que a ver cómo se la quita paga un vincente estupendo sí tiene que tirar del día directamente ahora caos caos para ver lo que toca eso está ok esto vincente sí realmente quería hacer vincente si y le sale con estadísticas aumentadas y ya empieza a meter cargas esta devolución gratis ramiel se va por el retrete lo malo es que está sufriendo mucho daño por turno vino otro bot xd había otro bot lol en serio este es el bot de eh que pasa nipper777 estoy viendo tu canal no le des publicidad y entramos en la partida no le des publicidad y entramos en la partida le has terminado con una velocidad madre mía ni me he dado cuenta bueno tiene un tradeo bastante chulo ahora mismo porque se va a quedar con la mesa prácticamente llena es verdad que ramiel es buena sí por dos cosas uno el bicho es buenísimo dos no es comandante ni soldado tres rampea justo para el turno aunque puedas hacer nahato y si tenías emilia para el turno 5 la haces al 7 correcto muy buena y absorbe costa y lo haces y lo haces en daño y tal si aro y ya es que muchas veces se llegaba a utilizar por el hecho de de que se puede comer pines imagínate con ella o encima que tiene más utilidades sí sí venga o sea tú puedes uff mega clear es lo bueno del libro en turno par ah tiene tori wow no me he acordado que tenía tori así no tenía tori porque si gays no pone meninconos como digo yo y nunca lo hará no por supuesto que no bueno aquí se roba hay que darme las razones si esto es que ahora hacía yoritomo con un pesado y lleva diciéndolo durante dos años y nunca lo hará aún así yo también es como lo del idioma que nos quedan quitados el español o sea de la historia vaya tío pues es una mesa muy dura vale tiene a tiene a la señorita pero un pelín tarde bueno con esa mano tiene abrazos con los abrazos quieras que no se puede aguantar bastante bien y tiene al cuón que aunque está muy cara se puede llegar a utilizar dentro de poco si 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 rune con 50 años turno para usar debe ser rogar jugar el demonio con el silencio silenciar reggel me imagino si si quizá un abrazo por ahí para matar si abrazo para 6-6 bueno primero a ver que se roba porque ahí puede haber mucha cosa otra cuón ah que ya tiene el área ah que crack pues no lo ha silenciado no le hace falta no le hace falta si querías evitar que se robara un comandante puede generarse otra silencia acá si 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 que maravilla que buena ese bicho pues esto a cuón le gusta de hecho si gastas el silencio más que nada por tener un espeluz más bueno eso ya está un poco exagerado está cargando runy realmente si pero también es aún así es lo que el silencio no es súper importante no hay tantas cosas para silenciar vale se le ha acabado un time se le ha acabado un time y el la máquina de arviasca o sea tampoco es que sean muchas cosas para silenciar se le ha acabado de cavar un time y eso le ha dolido el ha quemado con el muchas cosas wey si esperemos que no en el altar creo que puede ser te arletale acá tiene otro gaimitsu al fin y al cabo y tiene un tigre así que podría hacerlo de hecho es lo que va a ser está 17 de vida está muy bien protegido o sea va a ser kagemitsu y después puede matar el ward con con los hechizos que tiene infinitos que le falta ah si jeje shut up no en hecho 3-0 en serio jeje siempre si no tiene posibilidad tiene forma salvo que no tenga 10 muertos creo que estaba brillando el tigre antes tiene que curarse 58 de vida no pueden ser más y eso con faltan dos turnos completos para mundo que metan oh mira que juega mucho el que juega mucho el podrías jugar el wall tengo la cabeza podrida ya de que metan está de jeje porque resolve tigre ya está más de 10 siempre tiene resolve tiene el ladrón tiene que tener mínimo 3 evos que son los evos que están gastados manuales más las extras que tiene mucho más que eso tiene muchas cosas que va a salir ahora lo ha hecho más que nada por si le pudiera jugar yo que sé por si no tenía resolve pero exactamente los casters debería ser difícil no es muerte no no es difícil está robando con el resolve tiene evoluciones para matar solo con el kai-metsu no le ha faltado una oh mira casi pues qué pena osav no ha ganado el torneo que bueno soy ahí tapándose la boca no puedo sonreír que si no mi dios me castigará las cosas como son las cosas como son no quería que ganara eso es verdad pero si alguien gana 6 rondas de 7 a lo mejor se lo merece ¿sabes? al final al final esto no se merece esto se gana que alguien no te caiga bien no significa que no sea bueno BMA exactamente BMA me cae horrible porque inculpió la norma más básica que había en su día pero el cabrón jefe sigue estando ahí porque tiene calidad pueden notar en morral pero sí calidad no y también a lo mejor en su región destaca más de lo habitual pero es que en Europa también llegó a un top 8 dos veces incumpliendo las normas de no puedes competir en otra región que no sea la tuya pero llegó bueno pues aquí tenemos los resultados finales en general el torneo me ha gustado bueno el torneo ha sido de un nivelazo que espero que se mantenga pero la semifinal no la final ha sido muy triste pero bueno Osaf también tiene en cuenta que tenía otra cosa en su cabeza de estoy ya en el mundial este tío va a presentarme problemas va a hacerme BM va a todo va a intentar tintear a todo el mundo como lo está él a lo mejor directamente dijo ya ha ganado que más da quién sabe hay gente que que solo pone eso yo me da igual ¿por qué no ponen a Heziro ahí a la derecha? como que ha pasado bueno ¿y qué tenemos en el mundial? tenemos a uno de Dis a otro que no tiene equipo que es Osaf Heziro y Noir tiene equipo ¿no? sí obvio T-Postor eso es verdad joder no me acordaba de T-Postor no me acordaba de T-Postor cuando he estado en varios mundiales y con Noir que es el buque insignia pero por mucho que por Waze por Waze sí sí pero ¿quién está ahí 24-7 en los tops del continente? Noir bueno pues está muy bien está muy bien el torneo me gusta yo me voy muy feliz con el hecho de que Heziro ha podido pasar después de lo mal que lo ha pasado este torneo pero horrible lo ha pasado mañana voy a jugar los mazos de Osaf me llevo eso bueno nos queda un torneo gente nos queda uno sí la contenderte dentro de dos semanas y en la semana que viene realmente terminamos del año sí por desgracia bueno habrá SVos para nosotros también supongo que habrá más porque el año pasado hicieron algunos especiales sí pero por figuras y banderín son otra cosa por banderines figuras y cartas físicas y ya está parmeando merchandising y prestigio no os olvidéis el prestigio y la experiencia aunque no os consideréis que tenéis el nivel para un torneo participar en él siempre aprenderéis algo siempre y siempre podrán darle puntos al SAE sí eso también está bien esa es la parte mala estoy revisando mi runa entera de todos los SDO y contra gente que habla español perdí una partida en todo el año una por favor ¿cuántas veces te enfrentaste a gente que habla en español? muchas el meme de que yo hago win trade viene de eso de que encuentro puro plata mi ganas 2-0 pues eres muy malo haciendo win trade porque si eso no has perdido una de tradear nada no perdido una y gané 2-1 esta ronda perdí una partida el macho lo gané el SAE te gané en un weekend ah en un weekend el weekend no lo todo bien y si eso te va a trollar ah claro este torneo no lo cuento porque me ganaron no eso no lo cuento porque voy a trollar la gente no va a trollar porque me ganaron la gente no va a trollar porque es como wow aparece mi nombre en la página si exactamente pero yo voy a trollar pero que demonios vas a por el regalo a por las cartas físicas si pero ni siquiera necesitas ganar bueno un torneazo la verdad me quedo con con muchas de las victorias que ha habido muy triste por alguno de los jugadores que se han tenido que enfrentar a este señor pero bueno Azure Cloud yo creo que es la mayor pérdida que tenemos de cara al mundial es un tío que en el mundial yo creo que este hubiera dado muchísima batalla muchísima batalla y nada aquí tenemos a todopoderoso Riziro que vamos a tener johoposes por favor quiero ver eso justo antes de la a ver están viendo el momento en el que se ganaron las partidas pero nada vosotros espero que os haya gustado el directo voy a dejar aquí que se vean el resto de las partidas y estaba hablando a alguien a su izquierda o sea tiene al avatar al lado el avatar de su religión lo tenía al lado el gemelo otra norma incumplida gracias por habernos visitado espero que os haya gustado el vídeo o el directo si estáis viéndolo en youtube que ahora intentaré que se suba ya el el directo de ayer que le he recortado el comienzo para que inmediatamente empiece ya el vídeo con el torneo y empezaré mañana con el con el poco tiempo que tenga pero a ver mañana es festivo así que más o menos tengo un poquito más de tiempo y espero que por la tarde o noche tengáis este directo ahora sí que sí me despido y podéis postar ahí en los comentarios del chat vosotros dos yo iréis ahí vuestras redes sociales para que os puedan seguir recordad en discord a mí también me podéis seguir y en twitter así que pasaros por ahí que tenemos siempre bastante buena relación y compartimos muchos matos experiencias y demás en varios juegos no solamente pensado pues realmente cosas de si game a ver si algún día KMR se fijan a mí pero tenemos ahí una bonita comunidad que va creciendo poco y poco y somos buena gente ahora sí que sí me despido hasta luego hasta otra corto la misión corto la misión y y Gracias.